Dede Ad Majetad Oesn, Arco 11. Parte 1. Si de chapter 38. La devoción religiosa es un trabajo. Las abejas Geena, que nacieron después de que la abeja reina de las abejas cementerio sufriera una pseudo reencarnación y se convirtiera en kin, no diferenciaban entre el día y la noche. Trabajaban todos los días, y cada jornada se dividía en tres turnos. Esto se debía a que su afición era trabajar, y su objetivo en la vida era poder trabajar más. Las abejas Geena hacían ruidos de chasquidos mientras hablaban entre ellas. A primera vista, tenían la apariencia de caballeros femeninos con armaduras con motivos de abejas. Pero los objetos que salían de sus frentes no era cabello, sino antenas. Lo que parecía ser su armadura era un exoesqueleto. Cada una de ellas poseía además un total de cuatro brazos que salían de sus hombros, alas transparentes en la espalda y un aguijón de abeja en forma de cola. Sus ojos no eran los de los mamíferos, sino los ojos compuestos de los insectos. Aunque era difícil distinguirlas de las razas de vida que poseían rasgos de insectos, como en Pusa y Arachne, estas abejas Geena eran una raza de monstruos. Naturalmente, eran una raza de monstruos que no existía en ningún otro lugar de este mundo que no fuera Taloseim, y su principal lugar de residencia era el nido que habían construido unido al castillo de Taloseim. Era una extraña estructura de más de 100 metros de altura con la apariencia de varias bolas de barro apiladas. Las otras razas lo conocían como el castillo de las abejas Geena. Sin embargo, su interior era sorprendentemente similar a algo que habrían habitado los humanos. Cuando las abejas Geena eran todavía abejas cementerio, cuya apariencia era simplemente la de enormes abejas, el nido había sido un nido ordinario. Sin embargo, incluso con brazos, antenas y alas adicionales, las abejas Geena eran muy parecidas a seres humanoides, por lo que tratar de vivir en la misma estructura en la que habían vivido como abejas enormes era inconveniente. Así, las abejas Geena habían reconstruido el nido a base de ensayo y error, habían reunido los diversos bienes que necesitaban en su vida cotidiana y habían soportado las dificultades necesarias para acostumbrarse a sus nuevos cuerpos. Sin embargo, las abejas Geena no se entristecieron por ello. Estaban realmente contentas de haberse acercado a la forma humana. La razón de ello era que amaban su trabajo. El trabajo progresa. Dijo una abeja Geena con entusiasmo. Trabajar con los dedos es más rápido que cuando sólo teníamos mandíbulas. Dijo otra. Se siente bien usar herramientas. Es muy fácil. La productividad del trabajo de las abejas Geena había mejorado drásticamente desde que se transformaron de su forma original de abeja. Crear materiales de construcción mezclando su saliva con birrutas de madera, tejer artículos con seda de abeja, cazar todas las cosas ordenadas por quien eran trabajo para las abejas Geena nacidas de los huevos que ponía. Así, descansar era también trabajar. Por lo tanto, cuando descansaban, lo hacían con todo su esfuerzo. No mostraban ninguna reserva a la hora de descansar, por mucho que sus seniors sudaran mientras trabajaban. Estaban realizando la tarea de trabajo conocida como descansó. Aún así, sudar mientras trabajaban era el estilo de vida ideal para las abejas Geena. Pero aún así, quiero sudar mucho y trabajar. Dijo una de ellas. Sin embargo, las únicas abejas Geena que podían trabajar más de 8 horas al día eran aquellas cuyos rangos habían aumentado y los asistentes de King que anidaban dentro de la sombra de Vandaliau. Estas abejas Geena no habían aumentado sus rangos, ni eran asistentes de King. Para conseguir las largas horas de trabajo con las que soñaban, no tenían más remedio que trabajar duro, ganar puntos de experiencia, mejorar sus habilidades y aumentar sus rangos. Por eso, las abejas Geena se animaron a conversar sobre la raza en la que se convertirían después de que aumentaran sus rangos y el tipo de trabajo que harían. Las estrellas son las abejas Geena obreras, dijo una de las abejas Geena. Sin embargo, es difícil dejar de ser una abeja Geena caballero, dijo otra. Los magos son buenos a su manera, dijo una tercera. El trabajo de descansar incluía la comunicación con sus compañeras, así que conversaban con fervor. Las abejas Geena consideraban que todas las abejas Geena, excepto la abeja Reina King, eran trabajadoras por igual. Solo tenían tareas diferentes. Las soldados tenían la tarea de luchar, las magas realizaban trabajos no manuales y las obreras hacían cosas como la construcción de nidos y la recolección de miel. Por supuesto, la pérdida de las abejas Geena que comandaban y supervisaban a otras tenía un gran impacto, por lo que era necesario que las abejas Geena que no comandaban fueran sacrificadas para reducir las pérdidas de las que comandaban. Sin embargo, esta tarea planteaba un problema. Después de todo, cada individuo siempre volvería mientras King y esa persona estuvieran allí. El agradable día de trabajo físico de hoy estaba a punto de comenzar. Es la hora, pensó una abeja Geena mientras se ponía en marcha. Las abejas Geena tenían diferentes preferencias por las tareas en función de sus cualidades individuales. Para que descubran qué tareas prefieren, las que aún no han aumentado de rango tras salir de sus capullos realizan una tarea diferente cada día. La tarea asignada hoy a esta abeja Geena en particular era la construcción. Sin embargo, la construcción no era una ampliación del nido en el que ella y las demás vivían. El material principal con el que iba a trabajar era la piedra, no la madera y la arena mezclada con su saliva. E incluso después de que se construyera este objeto, nadie viviría en él, ni proporcionaría ninguna protección contra los enemigos como lo harían los muros de una fortaleza. Esa era la extraña naturaleza del objeto que se estaba construyendo. Si ha de ser sincera, ni ella ni ninguna de las otras abejas Geena sabían por qué era necesario construir este objeto. Sin embargo, era una tarea que les había ordenado la abeja Reina King, y sabía que era una tarea que muchos residentes de Talosheim querían que llevaran a cabo. Sabía que la construcción de este objeto tenía valor, aunque no lo entendiera. Con estos pensamientos, la abeja Geena se dirigió al lugar de construcción con sus compañeras y comenzó a unir las piezas de piedra. Ah, las abejas Geena del turno de la tarde. Dijo un cantero titán no muerto. Les pediré que junten estas piezas de piedra. En cuanto a dónde llevarlas. Las abejas Geena obedecieron las órdenes del cantero y trabajaron en un grupo de cuatro para levantar una masa de piedra con forma de cubo, de unos dos metros de largo, ancho y alto, y sacarla volando. Unirían este bloque de piedra a la enorme estatua de Vandalieu, a medio construir. El adhesivo sería una mezcla de saliva de abeja Geena y arena en lugar de mortero. En el cielo, por encima de la abeja Geena, había otros grupos de abejas Geena que volaban con bloques de piedra. Las abejas Geena que podían volar con sus alas y también poseían la habilidad fuerza sobrehumana eran valoradas como trabajadoras que podían operar a gran altura. La abeja Geena cargó un poco de piedra y la fijó a la estatua como le habían indicado. Dejó escapar un ruido silencioso de asombro. Pudo ver claramente lo enorme que era este objeto. Y sin embargo, esto era sólo la mitad de la altura final que alcanzaría. ¿No se convertiría en el objeto más grande de la ciudad después del castillo de Talosem y el nido de las abejas Geena? Los materiales y la mano de obra empleados para crearla eran seguramente importantes, aunque la abeja Geena sólo podía imaginar su magnitud, ya que no era más que una humilde trabajadora. Pero, ¿tendría esta enorme estatua tanto valor como para justificar este coste? No cumpliría ninguna función. Tal vez lo haría si se convirtiera en un golem, pero tal y como estaban planteadas las cosas, sería simplemente una enorme estatua incluso una vez terminada. Pero parecía que nadie de ninguna de las otras razas, que se suponía que tenían un poder de imaginación mucho mayor que el de las abejas Geena, pensaba que esto fuera un problema. Las razas con fuerza física moverían la piedra, y los canteros y escultores la decorarían. Piedra pasando. Dijo un titán. Atrás, por favor. Gruñó un lesi. Bugo bugo. Gruñó un orcus. Mientras tanto, los goblins negros, empusas y arachnes subían a la superficie de la estatua para tallar los rasgos detallados. Comienza a parecerse al rey. La forma en que sus ojos están huecos es igual que él. Dijo uno de los goblins negros. No creo que la cara haya sido construida todavía, dijo una empusa. ¿Qué está viendo exactamente? Se preguntó una arachne. También había quienes mantenían el orden en la obra y otros que vigilaban la salud de los trabajadores. La seguridad es la prioridad número uno en la construcción. El uso del casco es estrictamente obligatorio. Si te lesionas, llama inmediatamente al equipo médico. Eso es válido incluso si eres un no muerto, gritó un supervisor no muerto. No descuides la ingesta de agua solo porque estemos en invierno. Asegúrate de mantenerte hidratado menos que quieras convertirte en un no muerto, dijo un oficial de seguridad a los trabajadores cercanos. Alabado sea, alabado sea, murmuró un trabajador mientras realizaba sus tareas. Por alguna razón, había gente como él que trabajaba solo durante un corto periodo de tiempo antes de irse a casa. Parecía que trabajaban unas pocas horas para mostrar algo llamado devoción religiosa, que la abeja gena no entendía. Observando esta escena, no cabía duda de que muchos individuos de las razas que componían esta nación deseaban la finalización de esta estatua. Pero había algunos que no la deseaban. Los que estaban parados sin decir nada al final del camino que llevaba al sitio de construcción los familiares del rey demonio, que eran una parte de Vandalieu, que era esencialmente el padre de las abejas gena. O ponte a la construcción de la enorme estatua. Una pequeña bastará, ¿no? Pensemos más en cómo usamos nuestros impuestos. Alto, por favor. Los familiares del rey demonio estaban de pie, sin decir nada y en silencio, sosteniendo carteles con mensajes como este. Eran tan silenciosos que uno olvidaría que estaban allí si no tuvieran una apariencia extraña incluso desde la perspectiva de una abeja gena. Ellos o más bien, su cuerpo principal, Vandalieu, era la única persona en Talosain que se oponía a la construcción de la enorme estatua. Sin embargo, a pesar de las protestas, los familiares del rey demonio no interferían en la construcción en absoluto. No se interponían en el camino de la gente que transportaba la piedra y otros materiales, ni hacían ruido para intentar distraer a los trabajadores. Y, disculpe, ¿podría ayudarme un poco por aquí? Preguntó uno de los trabajadores. Ahora mismo voy, dijo uno de los familiares del rey demonio. Los familiares del rey demonio no dudaron en ayudar en la construcción cuando se les pidió ayuda. Naturalmente, su trabajo se hizo correctamente y sin sabotajes. Trabajaban con entusiasmo, a veces incluso dando consejos, y volvían a sus posiciones de protesta una vez que habían terminado. Desde la perspectiva de las abejas gena, era algo misterioso. Pero muchas abejas gena, a pesar de encontrar lo misterioso, no lo dudaban. Simplemente pensaban que era una decisión complicada que no podían comprender. Al fin y al cabo, eran una unidad que tenía un papel que desempeñar. Cumplirían esa función, pero no tenían interés en nada más, ya que todo lo demás era función de otras unidades. Pero, por alguna razón, esta abeja gena en particular hizo un chasquido, curiosa por saber por qué. Pensó que debía haber alguna pista importante para entender el significado de la construcción de esta enorme estatua. Y así, decidió hablar con los familiares del rey demonio, una vez que su trabajo estuviera terminado dentro de ocho horas. Ocho horas más tarde, cuando las abejas gena del turno de noche la sustituyeron, la abeja gena habló con los familiares del rey demonio al final del camino y expresó sus dudas. ¿Mi comportamiento es extraño, dices? Bueno, creo que probablemente sea extraño, dijo uno de los familiares del rey demonio mientras agitaba sus tentáculos y su propio cuerpo brillaba débilmente para iluminar las letras de su cartel. Padre, tú te opones. Pero, ¿por qué no les ordenas que se detengan? Preguntó la abeja gena. Pues verás, la razón de mi oposición es algo minúsculo e insignificante, respondió el familiar del rey demonio. La abeja gena se quedó sorprendida por esta respuesta. La mayoría de las abejas gena creían que las acciones de los familiares del rey demonio se debían a profundos procesos de pensamiento y a algún tipo de decisión muy compleja. Veo que te he sorprendido. Y parece que he traicionado tus expectativas. Lo siento, dijo el familiar del rey demonio. La razón por la que me opongo a construir una enorme estatua mía es porque es vergonzoso, explicó otro. Me he acostumbrado a las estatuas de tamaño natural y a las del tamaño de la palma de la mano, pero siento cierta vacilación en tener una estatua que probablemente va a ser tan grande que se podría ver desde la cordillera. No tengo ningún deseo fuerte de llamar la atención. Pero supongo que todo se reduce a eso, dijo un tercer familiar del rey demonio para concluir. Mientras la abeja gena seguía allí asombrada, los familiares del rey demonio continuaron su explicación. Casi todos los proyectos de Talosheim eran proyectos públicos. La construcción de residencias, la publicación de periódicos, el funcionamiento de los baños públicos y del gremio de exploradores, la producción y venta de armas. Vandalieu era el que hacía que todo esto sucediera. Las excepciones eran los restaurantes, los carritos de comida y algunas tiendas de ropa, pero eran los proyectos de Vandalieu los que proporcionaban la mayor parte de los ingredientes alimenticios y las telas. Sin embargo, los impuestos eran bajos. Para empezar, el impuesto de Talosheim no era el impuesto de capitación, tomado de cada persona responsable, que muchas naciones cobraban a sus ciudadanos. El sistema de Talosheim era un impuesto sobre la renta. Y la mayoría de las estructuras de la ciudad se construían con la habilidad creación de golem de Vandalieu. No era el caso de las residencias de los ciudadanos, pero las instalaciones defensivas, como las murallas de la ciudad, habían sido creadas por Vandalieu. Además, aunque los ejércitos normalmente cuestan a las naciones grandes sumas de dinero, el ejército de Talosheim requería una suma relativamente pequeña teniendo en cuenta su tamaño. Esto se debía a que el ejército cazaba monstruos para entrenar, y los materiales recogidos de los monstruos se utilizaban para sus armas y alimentos. Por lo tanto, la afirmación de Vandalieu de que los impuestos deberían gastarse de mejor manera no era más que una excusa. La verdadera razón de su oposición a la estatua era su propia vergüenza. Los familiares del rey demonio volvieron su mirada hacia la obra, donde el trabajo continuaba durante toda la noche. Sin embargo, creo que debería haber dejado de lado esa vergüenza en el momento en que me convertí en el gobernante de una nación. Pero la naturaleza humana de uno no se descarta tan fácilmente. Aún así, no puedo negar la voluntad de tantos ciudadanos a causa de mis sentimientos personales de vergüenza. Sin embargo, todavía quiero expresar mi propia voluntad. Por eso hago este esfuerzo a medias. Bueno, tal vez el hecho de que me niegue a usar mi habilidad creación de golem en primer lugar puede considerarse que está obstaculizando la construcción. Había tanta gente trabajando ahora como por la tarde. Nadie creía que se les estuviera obligando a construir la estatua. La gente se había reunido aquí y estaba construyendo la estatua por su propia voluntad. La abeja Geena miró sus rostros y no vio ni un solo rastro de descontento hacia el hecho de que Vandalieu no estuviera utilizando su habilidad creación de golem para facilitar la tarea. Ya veo, así que había un significado después de todo, murmuró la abeja Geena, mirando el cielo nocturno estrellado y la enorme estatua parcialmente construida de Vandalieu. Vandalieu no deseaba esta estatua, y no tenía ninguna función práctica. Pero esta enorme estatua tenía un propósito, el muy importante de desafiar la voluntad de Vandalieu. Los pensamientos de Vandalieu no eran tan profundos como los de las abejas Geena, ni su decisión era tan compleja. Pero los vigilaba constantemente. Era como la luna durante el día, pasando desapercibido pero siempre ahí. Pero para muchas personas, esto no era suficiente. Querían un ídolo. Querían algo que les recordara la existencia de Vandalieu, algo que pudieran contemplar y rezar, sin importar donde estuvieran. Estoy muy contento de que una abeja Geena como tú, que es capaz de pensar, haya venido a mí, dijo uno de los familiares del rey demonio. Si es posible, me gustaría que me ayudaras con mis protestas HMM. Dijo, deteniéndose a mitad de la frase. Así es, la devoción religiosa no es un deber es un derecho, como el trabajo. Declaró la abeja Geena. Sintiendo una refrescante sensación de liberación, no muy diferente a la que sienten las abejas Geena inmediatamente después de desprenderse de sus exoesqueletos, estiró su espalda y sus alas, y extendió sus manos hacia la luna. Su cuerpo brilló y su rango aumentó. Ahora era una abeja Geena sacerdotisa. Era la primera de su clase, una abeja Geena que tenía la función de llevar a cabo el trabajo de expresar la devoción religiosa. Con sus esfuerzos, la construcción avanzó aún más suavemente. Hablar con alguien que es esencialmente mi hija ha hecho que su rango aumente y dirija la construcción, se lamentó uno de los familiares del rey demonio. No lo entiendo, suspiró otro. Por cierto, en el continente oscuro, Tiamat, Deanna, Zantark y los demás habían reunido una serie de rocas de tamaño adecuado, y estaban esculpiendo una estatua como si fuera un proyecto de bricolaje. Explicación de los monstruos. Abejas Geena. A primera vista, parecen ser mujeres que llevan una armadura con motivos de abejas. Su tamaño es más o menos similar al de las mujeres humanas, siendo su altura de aproximadamente 170 centímetros. Tienen cuatro brazos, una cola, con forma de abdomen de abeja en la parte posterior de la cintura y alas de abeja en la espalda. Son muy inteligentes y entienden el lenguaje humano, pero no pueden hablar. Los principales métodos de comunicación entre ellas son los chasquidos de sus mandíbulas, los toques de sus antenas y los bailes de abeja. Por cierto, el maestro es capaz de comunicarse con ellas utilizando estos métodos sin ningún problema. La apariencia de las abejas Geena es similar a la de los humanos, pero sus pensamientos y su sentido de los valores son similares a los de cuando todavía eran abejas cementerio. Creen que el trabajo es supremo por encima de todo, y ven incluso el descanso y el consumo de alimentos como un trabajo. Tampoco tienen un fuerte sentido de la individualidad, sino que ven a todo el enjambre como un solo organismo. Nacen de huevos puestos por la abeja Reina King, pasan por un periodo de crecimiento como larvas y luego se convierten en adultas de rango 6. Las razas superiores son de rango 7. Hay soldados que son más grandes que las abejas Geena ordinarias, magas que no se diferencian por su experiencia, pero son capaces de lanzar magia y se dedican a labores no manuales, y obreras que se encargan de actividades cotidianas como la construcción de nidos. Incluso hay razas superiores como caballeros que custodian a la abeja Reina King, jinetes que montan a otros monstruos o a otras abejas Geena, y jefes obreras que trabajan como capataces. Parece que su labor se ha diversificado desde que eran abejas cementerio. El hecho de que se hayan convertido en una forma humanoide ha mejorado su fuerza en la batalla incluso más significativamente que sus rangos más altos, ya que ahora son capaces de adquirir habilidades relacionadas con el combate y utilizar habilidades marciales. Y lo que es más importante, las abejas Geena son una raza con una historia muy corta. No cabe duda de que cambian y evolucionan en respuesta a una serie de factores diferentes. Se podría decir que el nacimiento de una nueva raza de abejas Geena, la abeja Geena sacerdotisa que se encarga de las actividades religiosas y los festivales, es un ejemplo de esta evolución. Nombre. Jikiririjijiri, imposible de pronunciar con las cuerdas vocales humanas. Rango. 7. Raza. Abeja Geena sacerdotisa. Nivel. 0. Habilidades pasivas. O visión oscura o fuerza sobrehumana. Nivel 5 o regeneración rápida. Nivel 2 o secreción de veneno. Aguijón. Nivel 5 o secreción de saliva especial. Nivel 5 o autofortalecimiento. Trabajo. Nivel 5 o fortalecimiento corporal. Exoesqueleto. Nivel 4 o resistencia a la fatiga. Nivel 3. O valores de atributos reforzados. Creador. Nivel 3 o valores de atributos reforzados. Devoción religiosa. Nivel 1. Habilidades activas. O vuelo a alta velocidad. Nivel 2 o superar límites. Nivel 5 o coordinación. Nivel 5 o técnica de lucha desarmada. Nivel 3 o técnica de lanza. Nivel 3 o técnica de armadura. Nivel 3 o cantería. Nivel 2 o labores domésticas. Nivel 1. Habilidades únicas. O protección divina de. Va capítulo 244. Más planes para la primavera. Tras el discurso del conde Isaac Morksi y la entrega de condecoraciones, el ambiente festivo se mantuvo en la ciudad durante varios días. La entrega de condecoraciones a una elfa oscura y a un dampir. El acuerdo no sólo de los sacerdotes de los dioses pertenecientes a la facción de vida, sino también de los pertenecientes a las fuerzas de Alda, acordando reconocer oficialmente al santo patrón del equipo de transformación. Estos eventos probablemente se grabarían en la historia no sólo de esta ciudad, sino de todo el reino Orbaume. Sin embargo, sólo un puñado de la multitud que se había reunido en la plaza pensaba con tanta antelación. Había un bardo, completamente inmóvil, agarrando una arpa vieja y barata con marcas visibles de haber sido rota y reparada. «Es posible que haya sido testigo de la escritura de una nueva historia», murmuró el bardo. «Nunca nunca ha habido nada como esto. ¿Cómo debemos llamarlo?», susurró una mujer que trabajaba como bailarina en un bar mientras miraba el escenario preparado a toda prisa en la plaza. Ninguno de ellos se encontraba entre las personas que habían pensado en las consecuencias trascendentales de los últimos acontecimientos. Estaban fijados en los himnos y canciones que interpretaban Darcía y los demás artistas. En sus apariciones transformadas, Darcía, Zaviris, Canaco, Bastia y Melisa cantaban y bailaban. Sus letras alababan la valentía y el amor del pueblo, lamentaban la pérdida de los héroes sin nombre e instaban al pueblo a honrarlos sonriendo y viviendo. Los instrumentos los ponía un grupo de bardos que normalmente actuaban en las tiendas del Distrito de Luz Roja y músicos especializados. Nada de esto era material nuevo. Había muchas canciones con letras similares. Los instrumentos eran tambores, flautas e instrumentos de cuerda como laudes y arpas, el tipo de instrumentos que se pueden encontrar en cualquier parte. La habilidad de los que los tocaban era, como mucho, de segunda categoría. Incluso entre los que cantaban, solo uno de ellos podía considerarse de primera categoría. Los demás eran normales no, incluso había uno que era tan bueno como un aficionado. La habilidad detrás del canto, el baile y la actuación en general no era de un alto nivel. Pero entre las cinco personas del escenario estaban las personas de las que todo el mundo hablaba. La santa madre de la victoria, la maestra del bastón mágico y la mujer del hacha transformadora. Las otras dos no eran conocidas, pero también se habían transformado. Elfas oscuras, una elfa yero esgoul. Todas ellas hermosas chicas y mujeres. Estaban cantando y bailando. Esa era la razón por la que todos los espectadores se habían reunido aquí y eso era lo que les había atraído a este lugar. Pero había una razón diferente por la que la gente allí reunida se quedaba frente al escenario y animaba con entusiasmo. Los propios artistas estaban asombrados. Música desenfadada y letras brillantes. El baile encanta al público, pero es diferente de los bailes que se realizan en los bares de mala muerte y que están diseñados para atraer a los hombres con su atractivo. De alguna manera puedo decir que la elfa oscura está apoyando a la elfa con una técnica inexperta. Pero, ¿de dónde viene esta sensación de unidad? Es el público. Al hacer que el público aplauda, están haciendo que el público sea parte del escenario. Pensar que es posible convertir al público en una parte del escenario y hacerlo participar gratuitamente. Esto es una nueva forma de música. Darcía y las demás, a sugerencia de Kanako, hacían que la multitud reunida participara aplaudiendo al ritmo de la música. Era muy sencillo. La gente de la multitud se limitaba a aplaudir y a zapatear, e incluso eso lo dirigían los farsantes colocados entre la multitud, diseñados para que el público pudiera seguirlos. Una nueva forma de música idols y conciertos en vivo, se desplegó en la ciudad Morksy y tuvo un impacto en muchos otros además de los bardos y bailarines. Entre los intérpretes y los músicos tradicionales contratados por los nobles, había algunos que rechazaban esta nueva música, pensando que era una desvergüenza y que no era más que un juego. Otros no se interesaban por ella, pensando que no era más que una moda pasajera que llamaba la atención porque los que la interpretaban eran famosos. Sin embargo, había gente que se interesaba por la nueva forma de música. Por supuesto, también había quienes se sentían impactados por ella por razones no musicales. Entre esas personas estaban la sacerdotisa Paula y el sacerdote de Alda, Arman, que trabajaban en la iglesia comunal de Morksy que albergaba estatuas de múltiples dioses y abría sus puertas a todos sin discriminación. Pidamos que se interprete este himno también la próxima vez. Dijo emocionada la sacerdotisa Paula. Eso no servirá, sacerdotisa Paula. La iglesia comunal está abierta como lugar de oración a personas de todas las religiones. No podemos celebrar arbitrariamente el culto sólo para la facción de vida, aunque sea para el salvador de la ciudad, dijo el sacerdote Arman. Ya, ya, sacerdote Arman. No estamos haciendo las cosas arbitrariamente en absoluto. Darcía Sama dijo. Cualquiera es libre de unirse a nosotros. Daremos la bienvenida a todos, ¿no es así? MMMM. En efecto, ella dijo eso. No se puede subestimar la sensación de unidad que se consigue cuando el público participa en las actuaciones en lugar de limitarse a escuchar sermones e himnos. La sacerdotisa Paula y el sacerdote Arman estaban de acuerdo en esto, pero en realidad, había una diferencia fatal entre ellos y el grupo de Darcía. Sin embargo, no hay nadie que pueda cantar tales himnos y bailar así. Se lamentó el sacerdote Arman. Por desgracia, ninguno de los creyentes de Alda en esta ciudad, incluido el sacerdote Arman, podía cantar canciones de ídols y bailar con la coreografía requerida. No, el sacerdote Arman podría cantar los himnos y probablemente sería capaz de bailar si practicara. Sin embargo, era un hombre de mediana edad, de unos 40 años, con barba y la mandíbula y la cintura flojas. Si un hombre de mediana edad como él diera pasos ligeros y elegantes, con la barbilla y la carne del vientre bamboleándose mientras cantaba letras adorables con su voz gutural. Todo ello con una técnica de aficionado, ¿sería realmente una alabanza para los dioses? No, ¿podría incluso ser aceptado por la sociedad como un humano? Arman ciertamente no lo creía. Dicho esto, se mostraba más que reacio a la idea de tomar aspirantes entre las jóvenes sacerdotisas y creyentes. Para empezar, Darcía y su grupo habían declarado claramente que no veían la paz con los creyentes de Alda como algo bueno. Siendo así, si Arman y los demás sacerdotes querían hacer lo mismo que el grupo de Darcía, no tendrían más remedio que observar sus actuaciones e imitarlas, ya que era poco probable que pudieran recibir formación para aprender a interpretar sus propios himnos. Imitar ciegamente las representaciones de otra religión sólo porque es popular, ¿no sería una decisión demasiado precipitada como creyentes de Alda? Estos eran los pensamientos que preocupaban a Arman y a los demás sacerdotes de dioses pertenecientes a la facción de Alda. Dependemos completamente de la Santa Madre. Espero que podamos seguir con nuestras actividades en el futuro, murmuró uno de los otros sacerdotes, rompiendo el silencio. Esas palabras resentidas fueron las únicas que se les ocurrieron a los sacerdotes. No hay que preocuparse. Yo misma acabo de conocer estos himnos, pero recibiremos instrucciones de Darcía Sama y Kanako Sama para que podamos continuar con ellos incluso después de que dejen la ciudad, dijo la sacerdotisa Paula. Comprendió que ella y los demás sacerdotes no eran los responsables del creciente interés de la gente por la religión de vida. Era el grupo de Darcía. Por eso estaba entusiasmada por aprender. A diferencia de Arman, la sacerdotisa Paula adoraba a la misma deidad que los intérpretes, por lo que no sentía ninguna reticencia. Como sacerdotisa, me erigiré en líder, comenzó. ¿Cu qué? Gritó el sacerdote Arman. Pero no fue sólo él quien le impidió subirse a un escenario. No, creo que eso sería imposible, dijo uno de los sacerdotes de los dioses de la facción de vida. Sacerdotisa Paula, incluso el dios de las banderas de la batalla, Sherks, nos instruye para que no luchemos cuando sepamos que vamos a ser derrotados y, en cambio, concentremos todos los esfuerzos en batallas que podamos ganar, dijo otro. La sacerdotisa Paula pensaba que podía hacerlo, pero fue el invierno de su trigésimo año de vida cuando se enteró de que los que la rodeaban no pensaban lo mismo. HMM, sería un poco difícil para ella tal y como es ahora. Sin embargo, si hacemos algo con su ropa, cambiamos la letra y la coreografía para que se adapte a ella y la ponemos un poco más en forma, podría funcionar, pensó Kanako, que estaba observando este intercambio desde el escenario. No podía oír sus voces, pero tenía una buena idea de lo que decían al observar los movimientos de sus labios. Para Kanako, la multitud reunida alrededor del escenario improvisado en la plaza no era tan grande. Y los sacerdotes estaban un poco más alejados que el resto de la gente en la multitud y no se unían a los aplausos. Para ella eran fácilmente perceptibles gracias a su visión, que se había agudizado desde que se convirtió en una elfa del caos. Dejando eso de lado, es valioso saber que los ídols pueden ser aceptados no sólo por las razas de vida, sino también por las sociedades humanas. Aunque no parece ser aceptado por todos eso es de esperar. Mientras llevemos a cabo el culto en forma de himnos, les será difícil controlarnos y reprimirnos, así que las cosas deberían ir bien, pensó Kanako. Había oído que en la tierra y en origen, los ídols habían sido tildados de desvergonzados y demás cuando aparecieron por primera vez, y que no habían podido ser tan activos como querían. Lo mismo debía ocurrir aquí, en el mundo de Lambda. Aunque el nuevo concepto de ídols despertaba la curiosidad de la gente, también era algo que provocaba reacciones de desagrado. Pero tal y como estaban las cosas ahora, Kanako y las demás habían sido reconocidas como creyentes de vida, en gran parte gracias a Darcía, y estas canciones de ídols que se estaban interpretando en este escenario eran himnos a la diosa. Suprimir tales actividades sería suprimir la religión de vida. Aunque hubiera gente de cabeza dura que no aceptara otra música que no fuera la tradicional, sería difícil que lo impidieran aquí, en el reino Orbaume, donde la religión de vida estaba reconocida. Probablemente será otro asunto si se trata de sermones fuera de las iglesias o de personas que no sean nosotros haciendo actividades de ídols, pero esto está bien por ahora, pensó Kanako. En las naciones en las que el culto a vida está prohibido o en las que no lo hacen, pero no tienen mucho poder bueno, no creo que tenga que pensar tan lejos. La región dentro de la cordillera fronteriza donde estaba Talosei y el continente oscuro eran lo suficientemente grandes por sí solos. Pensar en extender las actividades de los ídols al imperio Amid y al ducado Arnir sería pensar demasiado en el futuro. Por ahora, tengo que centrarme en cómo mejorar el estado de ánimo de Melissa ahora que está empezando a subir al escenario poco a poco. Miembros habituales como Zandía y Legión, que estaba recibiendo clases, no estaban en el escenario por diversas razones. Por ello, Kanako había pedido encarecidamente a Melissa que actuara en el escenario. Como Kanako estaba cantando y bailando una canción a la que no estaba acostumbrada, ahora no era el momento de pensar en algo, pero... decidió que Legión y los demás calmaran a Melissa más tarde. Los farsantes plantados en la multitud, agitando los brazos en el aire y animando a los artistas eran muy evidentes. Eran Doug, Bandalieu y Miles. Ya, ya, ya. Animó Doug con entusiasmo. Ya, 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 dijo Bandalieu con rotundidad. Realmente me pregunto por qué la voz del jefe es tan plana, dijo Miles. Pero parecía que se estaban mezclando con la multitud más de lo esperado. Tú, ahí, tienes el ritmo perdido. Le gritó una voz a Miles. Era el maestro del gremio de magos, que estaba cerca. Venga, igual a tu ritmo con el mío. Ya. Animó. Por cierto, la iluminación y la producción del escenario estaban a cargo de la magia de la princesa de la luz de Zadiris, que había lanzado de antemano, y de la magia espiritual de Dios de Bandalieu. Luz. Yo. Yo soy luz. Gritó el perro loco del emperador Eclipse Berker, permaneciendo en su forma espiritual con su voz audible sólo para la forma espiritual de Bandalieu, él mismo y otros no muertos. Estaba en un frenesí, mezclándose entre las luces, pero no se podía negar su habilidad para controlar la iluminación. Un, lo siento mucho, pero, murmuró un caballero con expresión de disculpa, dirigiéndose a Simón que hacía labores de seguridad con Fan y los demás. Sí, ¿qué pasa, señor caballero? Como puede ver, estoy preocupado, dijo Simón. Si lo que quiere es un apretón de manos o un autógrafo, ¿podría esperar? Si espera, podremos atender a todos en orden, dijo Natania, asintiendo al caballero. La cultura de recibir apretones de manos y autógrafos de gente famosa también existía en este mundo. Se había originado en los campeones que habían llegado de otro mundo hace más de cien mil años. No, no es eso. Necesito que le pases un mensaje a tu maestro. Dile que venga a la sala de reuniones del segundo piso del gremio de aventureros, dijo el caballero. Claro, puede esperar hasta después de los himnos. Añadió apresuradamente, divisando a Vandalieu, que miraba hacia aquí tras oír que se le mencionaba. Al parecer, había escuchado el rumor, verdadero, de que un hombre estaba causando problemas con Darcía y Vandalieu haciendo oír al hombre con sólo mirarlo. Tras el sermón, Vandalieu dejó a los demás la limpieza del escenario y el cuidado de Melisa, que había agotado y quemado todas sus fuerzas físicas y mentales. Tal y como le pidió el caballero, se dirigió a la sala de reuniones del segundo piso del gremio de aventureros. Allí le esperaban las personas de alto estatus social de la ciudad. El conde Morgsi no estaba aquí, pero el comandante de su orden de caballeros estaba allí como su representante, y los maestros de cada gremio se habían reunido aquí también. Para ser más precisos, Rosel, el maestro del gremio de magos que había estado al mando a Darcía y a las demás desde la misma primera fila del concierto que Vandalieu, había llegado a la sala de reuniones con él. Oh, vaya. Me he emocionado demasiado para mi edad, suspiró. Tienes toda la razón. Entiendo que estuvieras tan absorto, pero por favor, ten un poco más de autocontrol, murmuró Gerard. Mis disculpas. Me olvidé de mí mismo por un moespera, no es que estuviera absorto en la belleza de Darcía Dono, el maravilloso cuerpo de Basia Dono y la dulzura de Sariris Dono. Se apresuró a decir Rosel, al notar la mirada de Vandalieu, que lo miraba en silencio. Aunque simplemente había estado mirando en silencio, decidió preguntar. Entonces, ¿quieres decir que prefieres a Kanako y Melissa? Me interesan, pero eso es un error. Lo que estaba mirando es el equipo de transformación que has hecho. Rosel se había colocado en la primera fila del público no para ver bien a Darcía y a las demás desde lo más cerca posible, sino porque, al parecer, le interesaba el equipo de transformación que llevaban. Cuando Rosel se enteró de que Vandalieu había entregado miembros artificiales a Simón y Natania, se había sentido amenazado por el hecho de que alguien que no estaba registrado en el gremio de magos estuviera repartiendo miembros artificiales que eran objetos mágicos, y había intentado presionar a Vandalieu mientras observaba sus movimientos. Esto era porque él quiso saber cómo en el mundo Vandalieu podía crear estos miembros artificiales que eran objetos mágicos. Él estaba interesado en las técnicas que Vandalieu había utilizado. La verdad era que los miembros artificiales de Simón y Natania antes de los más nuevos que estaban usando ahora no habían sido objetos mágicos. No habían sido más que miembros artificiales hechos de metal. La presión del gremio de magos no había causado inconveniente alguno a Vandalieu y sus compañeros, por lo que éste no se había molestado en absoluto. Pero después de ver a Simón y Natania activar su equipo de transformación y transformarse durante la batalla en la puerta principal, la intuición de Rosel se lo había dicho. Lo que tenían era claramente diferente de los objetos mágicos que Rosel y los otros magos conocían eran lo que se conocía como objetos mágicos de clase legendaria como mínimo. Rosel no poseía la habilidad intuición, pero esa era la experiencia que le daban sus largos años de ganarse la vida con la magia y la alquimia. Después de aquella batalla, mientras realizaba autopsias a los bandidos y analizaba sus pertenencias, me planteé si era posible recrear ese equipo de transformación con técnicas conocidas por los magos del gremio de magos. Pero estaba completamente descartado, dijo Rosel. Podría hacer algo que cambiara de color y forma cuando el maná fluyera a través de él. Pero eso no sería más que un objeto mágico que puede usarse para disfrazarse. Ese equipo de transformación parecía no sólo proporcionar bonificaciones al lanzar hechizos, sino también mejorar las habilidades físicas e incluso tener una función excepcional como armadura. Y por lo que puedo ver, está hecho principalmente de metal en lugar de tela o materiales tomados de monstruos. Sería imposible que alguien tan humilde como yo creara algo así aunque le dedicara siglos, por no hablar de lo que me queda de vida, concluyó, con las mejillas sonrojadas. No creo que seas humilde en absoluto si has podido averiguar todo eso con sólo mirar el equipo de transformación un par de veces, dijo Vandaliau. En efecto, era fácil dejarse engañar por el equipo de transformación, ya que su aspecto y sus cambios visuales eran muy llamativos. Probablemente Rosel era la única persona en la ciudad de Morksi que había sido capaz de analizarlo con tanta calma. Pero parecía que Rosel era incapaz de aceptar las palabras de Vandaliau. No sólo mostrar modestia, sino alabarme al mismo tiempo me avergüenzo de haberme enorgullecido y complacido en mi posición como líder de una organización, dijo, agachando la cabeza. Me disculpo sinceramente por haberle presionado indebidamente. ¿Podría pedirle humildemente que se una al gremio de magos? Aunque Vandaliau y sus compañeros no habían sentido los efectos de la presión, el hecho de que se les hubiera presionado no cambiaba. Por eso se disculpaba, pero al mismo tiempo extendía una invitación a su gremio. Pero antes de que Vandaliau pudiera responder. ¡Pepara ahí! Si hay que pedir disculpas, yo debo hacerlo primero, interrumpió un hombre con un pequeño bigote. Como superior directo del antiguo vicemaestro del gremio Joseph, me gustaría disculparme sinceramente por sus imperdonables acciones, Vandaliau donó. Después de reevaluar la gestión de su negocio del carrito de comida, ha quedado claro que no solo no hay ningún problema con él, sino que es un proyecto empresarial sobresaliente. Me gustaría recomendar oficialmente que te registres como miembro en pleno derecho del gremio de comerciantes, dijo en un tono tenso. El hombre, el maestro del gremio de comerciantes, se inclinó tanto que su cabeza casi tocaba el suelo. Vandaliau miró al comandante de la orden de los caballeros. La persona de mayor estatus social del lugar. Un, es por esto que me han llamado aquí. Efectivamente. Rosel donó y los demás han conseguido hablar antes que yo, pero supongo que esto es una especie de reunión de aquellos que quieren hacerte peticiones, Vandaliau Zacar donó, respondió el comandante. Estoy aquí como representante del conde, pero sería cuestionable convocaros a la mansión en otra fecha, y también sería impropio que el conde inclinara la cabeza delante de otros. Le pido su comprensión. No me importa, pero hay alguna situación grave que requiera que el conde inclina la cabeza ante mí? Preguntó Vandaliau. No, no se encuentra en una situación problemática, y sería extraño calificar la situación de grave, pero bueno, empecemos por el que está en una situación problemática, dijo el comandante. Por favor, escuchen mi humilde petición. Por favor, regístrese en nuestro gremio. Si no lo haces, perderé la cabeza, quizás no físicamente, pero sí en el sentido social, rogó una vez más el maestro del gremio de comerciantes. El que se encontraba en una posición más problemática no era Vandaliau, que estaba rodeado de adultos que le doblaban la edad, sino este hombre de bigote pequeño. El incidente con el vicemaestro Joseph y el hecho de que el Gobugobú se estuviera extendiendo por los pueblos pobres no eran las únicas cosas que preocupaban al maestro del gremio de comerciantes. También estaba el asunto del contrato de franquicia que Vandaliau había firmado con los propietarios de los carritos de comida de los Barrios Bajos. El hecho de que este contrato fuera conocido por la sede del gremio de comerciantes del Ducado Alcrem había sido un golpe fatal. Al parecer, la sede central había interpretado los sucesos en Morx y como un miembro del gremio de comerciantes con un registro temporal, tras sufrir pérdidas por culpa del gremio, había decidido crear una organización nueva y separada. Y por ello habían juzgado que la capacidad de gestión del actual maestro del gremio era altamente cuestionable. Por eso su posición en la sociedad estaba en grave peligro. Ya veo. Entiendo lo que dices, dijo Vandaliau. Pero no voy a detener los carritos de comida de la calle de vida, ¿sabes? Por supuesto. El problema es que la gente de la sede del gremio tiene la impresión de que hay mala sangre entre usted y el gremio de comerciantes. Dijo el maestro del gremio de comerciantes. Parecía que no habría más problemas mientras Vandaliau se registrara como miembro en pleno derecho. O para ser más precisos, no había habido problemas para empezar por parte de Vandaliau, pero podría haber todo tipo de problemas si la sede del gremio de comerciantes malinterpretaba la situación y tomaba medidas para tratar de arreglarlo. A Vandaliau se le había pedido que completara su registro como miembro en pleno derecho en el gremio de comerciantes en repetidas ocasiones después de que se resolviera el asunto con Joseph. Pero no lo había hecho porque quería que su excusa para permanecer en la ciudad para atraer a los reencarnados siguiera existiendo. Ahora que Ajime Fitun y los otros individuos reencarnados habían sido derrotados, no había razón para negar esta petición. Bueno, la supersense Kaoru Gotouda todavía no se había mostrado, pero el hecho de que no se hubiera mostrado hasta ahora significaba que o bien se había separado del grupo de Murakami o había huido. En cualquier caso, era poco probable que apareciera en esta ciudad, por lo que sería inútil esperar a que apareciera. Sin embargo, Vandaliau no podía hablarle a esta gente sobre los reencarnados, así que no podía decir simplemente que nunca se había preocupado por el asunto de Joseph en primer lugar. Bueno, entonces dejemos atrás el incidente con Joseph. Estoy deseando hacer negocios honestos con usted en el futuro, dijo Vandaliau, fingiendo ser reacio a hacer las paces. Gracias. Esto me salvará de ser degradado, dijo el maestro del gremio de comerciantes con un suspiro de alivio. Ahora bien, tendremos que rellenar el papeleo en el gremio de comerciantes en otra fecha estrechó profusamente la mano de Vandaliau. Bueno, entonces me disculpo, dijo, y con eso, salió de la habitación. Mis asuntos son muy parecidos a los suyos, ¿qué dices? Preguntó Russell una vez más, ahora que el maestro del gremio de comerciantes ya no estaba presente. ¿No tendría que ser aprendiz de un miembro actual o tener una carta de recomendación si quiero entrar en el gremio de magos? Preguntó Vandaliau. Yo escribiré tu carta de recomendación, dijo Russell. Por supuesto, no haremos nada descabellado como exigirte que nos enseñes a crear equipos de transformación por ser miembro. A diferencia del gremio de artesanos, el propósito del gremio de magos no es la mejora mutua mediante el intercambio de técnicas. Tener secretos es una parte esencial de ser mago o alquimista. Vandaliau había supuesto que el gremio de magos era como una escuela de magia especializada o una organización de investigación, pero parecía que los miembros tenían más libertad de la que pensaba. Sí que compartían conocimientos, pero el intercambio de sus artes y técnicas secretas estaba reservado a sus aprendices. Por lo tanto, para aprender los secretos de otra persona, había que robarlos o idear una forma de reproducirlos por su cuenta. Si ninguna de las dos cosas era posible, había que ofrecer un intercambio o pedir amablemente ser un aprendiz. Y aunque nos enseñaras a fabricar ese equipo de transformación, no me imagino que fuera fácil hacerlo. ¿Están implicadas algunas artes o técnicas secretas de tu gran anciano elfo oscuro, no es así? Preguntó Rosel. Vandaliau había utilizado técnicas secretas de nuestro gran anciano elfo oscuro como explicación de los informes de lo que los testigos habían visto durante su batalla con Ajime Fitun. Parecía que Rosel también creía que ese era el secreto detrás del equipo de transformación. En efecto, que tales objetos mágicos fueran creados mediante técnicas enseñadas por algún gran anciano elfo oscuro que pudiera vivir hasta mil años era más fácilmente creíble que un niño de apenas 10 años los hubiera inventado. Y aunque les enseñara a fabricarlos les sería imposible, pensó Vandaliau. Vandaliau creó el equipo de transformación utilizando su habilidad creación de golem para convertir el cobre oscuro y el hierro de la muerte en líquidos, y luego aplicándoles varios procesos como darles propiedades de memoria de cierre. El cobre oscuro y el hierro de la muerte. Los principales materiales utilizados. No se producían de forma natural, por lo que aprender el método de fabricación del equipo de transformación no serviría de nada. Entiendo. Pero tengo una pregunta sobre el papeleo que hay que hacer al inscribirse, dijo Vandaliau. Se trata de tu tarjeta del gremio y tu estado, no es así. Ten por seguro que si creamos tu tarjeta del gremio basándonos en tu tarjeta del gremio de comerciantes, nadie verá tu estado, dijo Rosel. El proceso de registro en el gremio de magos y el gremio de artesanos era más difícil en comparación con el de otros gremios. Era convencional que el maestro del solicitante o la persona que había dado su carta de recomendación investigara al solicitante cuando todavía era un aprendiz. Entiendo. Entonces, comenzó Vandaliau. Eso nos deja a nosotros, pero, bueno, los tres buscamos lo mismo, dijo Bachem, el maestro del gremio de domadores. Me gustaría que te registrarás también como aventurero. Puedo ser flexible en cuanto a tu estado, dijo Velar, el maestro del gremio de aventureros. Vandaliau parpadeó sorprendido. Por el hecho de que todos supieran que no quería que se conociera su estado. Quiero decir que cualquiera se daría cuenta. Esa es la razón más probable de que hayas evitado registrarte en el gremio de aventureros hasta ahora. Al parecer, ha habido mucha gente que ha evitado registrarse en el gremio de aventureros porque no quiere que su estado se vea aunque no es muy común, así que tardé en darme cuenta, dijo Velar. Has demostrado ser un Dampir, y es probable que tengas alguna habilidad única molesta o algo así, y ese es el problema o mejor dicho, eso es lo que he decidido asumir. No voy a pensar más en ello, y si alguien pregunta, no sé nada. Eso es muy útil para mí, pero ¿se le permite hacer eso como jefe de una rama de la organización? Preguntó Vandaliau. Normalmente, no. No lo estoy, pero no creo que seas un misterio que podamos resolver, aunque sepamos lo que hay en tu estado. No provocar problemas es uno de los secretos del éxito, ya sabes. Todos los que tenían alguna idea de la situación, incluido el conde Isaac Morksi que no estaba presente, habían acordado no hurgar más en el misterio que rodeaba a Vandalieu y sus compañeros. No importa lo que ellos supongan que pueda ser, era claramente demasiado para un maestro del gremio o un simple conde. Por supuesto, lo oficialmente correcto sería investigar e informar a la sede de cada gremio y al duque, pero se mirará como se mirará, era difícil imaginar que las cosas salieran bien. Bachem, siendo lo suficientemente sabio como para saber que había algunas cosas en este mundo que no estaban destinadas a ser aprendidas, cambió rápidamente de tema al motivo principal de esta reunión. Bueno, me gustaría ir al asunto principal que nos ocupa, me gustaría que fueras a Alcrem, la capital del ducado Alcrem, y te reunieras con el maestro de la sede del gremio de domadores, dijo. Iré contigo quiere nombrarme como el próximo maestro, y ponerte en un puesto importante dentro del gremio. Me alegro mucho por ti, pero me gustaría declinar, dijo Vandalieu. Para empezar, ¿por qué me van a poner en un puesto importante de repente cuando solo soy un miembro ordinario? Porque dominas monstruos de alto rango, respondió Bachem. Probablemente has llamado su atención porque también has descubierto nuevas razas de monstruos. Últimamente hay una extraña mentalidad en el gremio de domadores que valora a los domadores que han domesticado monstruos poderosos y raros. Es cierto que la fuerza de tus monstruos domados es importante, pero no lo es todo. Los altos cargos lo han olvidado últimamente, murmuró con el puño cerrado. Parecía insatisfecho con los valores recientes del gremio de domadores. Y esto es de parte del conde su excelencia, el duque Alcrem, le ha invitado a una fiesta de té informal, dijo el comandante de la Orden de Caballeros con una expresión complicada en su rostro. No ha sido específico sobre lo que desea discutir. Se trata de Juliana, ¿verdad? Dijo Vandalieu. Efectivamente. No creo que vaya de discutir nada extremo, pero sería difícil para nosotros ignorar esta invitación en nuestra posición actual. El comandante le tendió una carta de invitación, marcada con un sello que no era el escudo de la familia del duque, pero que no dejaba de ser un sello distintivo. Este sello probablemente permitiría la entrada a la residencia del duque si se mostrara a sus porteros. El duque Alcrem ha declarado públicamente que es de la facción pacífica de Alda, y el tratamiento de las razas de vida en el ducado ha mejorado enormemente en los últimos años, continuó el comandante, aparentemente por consideración a Vandalieu, pero cuanto más hablaba, más inseguro parecía estar. No creo que te haga ninguna petición irrazonable por ser un Dampir, pero... Entiendo, dijo Vandalieu, cortando al comandante y tomando la carta de invitación. La estancia de Vandalieu en Morksi había tenido un propósito, por lo que había tenido la intención de marcharse en el momento oportuno. Pero se había involucrado más profundamente con la gente de la ciudad de lo que había planeado originalmente, por lo que no podía dejar la ciudad tan fácilmente. E incluso dejarla no significaba que la abandonaría para siempre. La casa que había comprado y la dungeón que había construido debajo de ella se dejaban exactamente como estaban, por lo que podía teletransportarse aquí en cualquier momento. Los carritos de comida de la franquicia, la seguridad del lobo hambriento, el orfanato y la creciente popularidad de la religión de vida. Aunque el orfanato probablemente podría ser reubicado en Taloseim, estas cosas debían mantenerse. Por lo tanto, dirigirse a Alcrem, la capital del ducado Alcrem, era lo ideal para él. Planeaba volver a Taloseim el tiempo necesario para realizar un desfile y revisar su papeleo, y luego viajar a Alcrem mediante teletransporte. Hablaría con el duque Alcrem y le convencería de que no prestara más atención al asunto con Juliana, y rechazaría educadamente la petición del maestro del gremio de domadores. Eso era todo. Sin embargo, cuando Vandalieu regresó a su casa, se encontró con que le esperaba una sorprendente revelación de Juliana. Vandalieu-sama, entiendo el significado del mensaje divino. Significa, en un lugar que está igualmente al norte y al sur de aquí, la gran diosa está sellada dentro de unas fauces que tienen un color bastante desagradable. Dijo Juliana. Ya veo. Hay varias cosas poco claras sobre esto, pero las investigaremos más tarde. Tomarse la molestia de enviar un mensaje divino para decirnos esto probablemente significa que debemos quitar el sello. ¿Y qué es ese lugar que está igualmente al norte y al sur de aquí? Preguntó Vandalieu. No lo sé. Había un nuevo asunto que atender, mucho más importante que la visita a Alcrem. Capítulo 245. El mundo es redondo. Un tubo conectaba dos barriles. Uno estaba lleno de un líquido en el que surgían innumerables burbujas pequeñas, y el otro estaba lleno de un líquido negro. El gas contenido en las burbujas del primer barril se disolvía en el líquido del segundo. Mientras Vandalieu dirigía este proceso en la dungeón que había creado bajo su casa, reflexionaba sobre el contenido del mensaje divino que había recibido Juliana. Un lugar que está igualmente al norte y al sur de aquí probablemente se refiere a un continente o isla en el lado opuesto del mundo del continente Vandaya, dijo. Supongo que sí. Igualmente al norte y al sur, aunque sean direcciones opuestas entre sí, probablemente signifique eso, coincidió Darcía. Entonces, la gente de este mundo sabe que su planeta es redondo, dijo Kanako, sonando un poco sorprendida. Hay mapas, pero nada que se parezca a un globo terráqueo, así que estaba segura de que no tenía ni idea. Al haber visto el mundo de Lambda desde el reino divino de Rodcorte, Kanako y los demás reencarnados sabían que era redondo, al igual que la Tierra y Origen. Solo habían visto Lambda, así que era posible que tuviera un tamaño diferente al de la Tierra y Origen. Incluso era posible que las órbitas de los objetos estuvieran invertidas con el Sol y la Luna orbitando alrededor de Lambda. Sin embargo, no había duda de que era efectivamente redonda. Pero eso era algo que los reencarnados sabían solo porque lo habían visto desde fuera. Nunca habían visto ningún globo terráqueo, por lo que Kanako había asumido con toda naturalidad que los habitantes de este mundo no sabían que el mundo era redondo. No todos lo saben, dijo Darcía, corrigiéndola. Para explicarlo, el hecho de que el mundo es redondo se enseña a los niños más o menos al mismo tiempo que se les cuentan mitos y leyendas y aprenden a leer, escribir y hacer aritmética básica. Pero después no le damos mucha importancia, es decir, si el mundo es redondo o no. Lo había olvidado hasta que me lo recordaron en el reino divino de vida, y parece que Juliana San también lo ha olvidado. Ah, no me miren a mí. En mi vida anterior, fui una humana que recibió la mejor educación de este país, y aún así lo olvidé. Por favor, no me miren. Gritó Juliana avergonzada. No seas tan dura contigo misma, le dijo Zadiris. Aunque me digas que el mundo es redondo, ni siquiera lo entiendo realmente. Sí, Julia Chan. No te preocupes, dijo Pauvina. Lo siento. No era mi intención burlarme de ti, dijo Darcía. El hecho de que Juliana hubiera dicho no lo sé. A Vandalieu, a quien adoraba, parecía haberle infligido un gran daño mental. Desde que los Gouls vivimos recluidos en un nido del diablo, no tenemos oportunidad de conocer la geografía del mundo. No creo que nada de lo que digamos sirva de mucho consuelo, madre, dijo Bastia. La mayoría de los hogares humanos son similares. Lo aprendemos una vez cuando somos muy jóvenes y después no pensamos mucho en ello. Yo misma casi lo olvidé hasta que Vandalieu-sama lo mencionó, dijo Tarea. En mi caso, fue hace más de 200 años, y la educación que recibí fue similar a la actual. No es así. Miró a su alrededor, esperando que alguien estuviera de acuerdo con ella. Simón y Natania asintieron con una mirada perpleja. Sí, ahora que lo mencionas, recuerdo haber aprendido que el mundo es redondo cuando era niño aunque el mundo me parece bastante plano, dijo Simón. Sí, incluso con las montañas, las colinas y los valles, el mundo parece plano pero tengo la sensación de que quizás alguien me enseñó que es redondo, dijo Natania. A Simón y Natania les habían enseñado que el mundo era redondo, pero parecía que ese conocimiento había quedado enterrado con el paso del tiempo. ¿Será porque se consideraba un conocimiento originario de otro mundo, por lo que los creyentes de Alda y Bellewod evitaban enseñarlo? Sugirió Doug. Pero incluso para los niños, no era natural enseñarles que el mundo era redondo como parte de su educación básica. La princesa Levia apareció detrás de Vandalieu y se unió a la conversación. No, el hecho de que el mundo sea redondo no debería ser un conocimiento originado en otro mundo. La placa de piedra que lleva los relatos mitológicos en la iglesia de Talosain también contiene las partes relativas a la creación del mundo, y dice que el mundo es una esfera, dijo. Chico, tú eres el que reparó el templo, ¿no? Dijo Zadiris. Hace unos nueve años que lo reparé. En aquel entonces tampoco tenía la técnica de registro perfecto, dijo Vandalieu. Pero gracias a usted, princesa Levia, tengo una buena idea de por qué el hecho de que el mundo es redondo no se ha convertido en un conocimiento establecido a pesar de que se sabe. La clara diferencia entre Lambda y la Tierra era que los dioses de Lambda habían existido antes que su gente. Y después de que los dioses crearan al pueblo, había habido una época en la que los dioses gobernaban el mundo, viviendo junto a los humanos, enseñándoles y guiándoles. Los dioses aún eran jóvenes, y no habían enseñado a la gente ninguna habilidad o conocimiento que estuviera más allá de ellos como por ejemplo, cómo lanzar hechizos ofensivos demasiado poderosos para ser utilizados en la caza o cómo crear herramientas de tortura que infligieran heridas profundas en el cuerpo y la mente. Pero probablemente habían enseñado a la gente sobre este mundo. Que era redondo. O quizás la gente que vivía en esa época se había dado cuenta por sí misma en medio de las enseñanzas de los dioses. Warnliza era la deidad guardiana de la nación de los altos goblins y dios subordinado de Zuruarn, el dios del espacio y la creación. Ella había enseñado al pueblo el conocimiento de las medidas y cómo dibujar mapas. En cualquier caso, la gente de este mundo había sabido que el mundo era redondo antes de que los campeones vinieran de otro mundo. En aquel entonces, no había monstruos peligrosos, ni naciones, y los dioses que gobernaban al pueblo tenían una relación más adecuada entre ellos que ahora. Viajar también habría sido mucho más seguro entonces. Pero la guerra contra el ejército dirigido por el rey demonio Guduranis había cambiado el mundo por completo. Las feroces batallas habían cambiado la geografía del mundo, y los mapas dibujados antes de la llegada del rey demonio ya no eran precisos. Además, habían aparecido regiones corrompidas acechadas por peligrosos monstruos. Los nidos del diablo, los mares del diablo y los cielos del diablo. Y habiendo perdido una parte significativa de su poder durante la guerra contra el rey demonio y la guerra entre vida y Alda que siguió, los dioses de las fuerzas de Alda habían abandonado el mundo y ahora residían en sus reinos divinos. Los dioses de la facción de vida también estaban recluidos en la cordillera fronteriza y en el continente oscuro. El mundo no estaba en un estado en el que los dioses pudieran enseñar a la gente su geografía. El pueblo tampoco había podido atravesar largas distancias y realizar estudios a gran escala. De hecho, el continente oscuro se consideraba una tierra inexplorada en las sociedades humanas antes de que la tormenta de la tiranía, liderada por el trueno Schneider, llegara a él. No eran circunstancias en las que la gente pudiera crear mapas o globos de todo el mundo. Y en la actualidad, muchas personas corrientes morían en las ciudades y pueblos en los que habían nacido y crecido o en sus alrededores. En general, eran pocos los que hacían frecuentes y largos viajes como parte de su vida. Así, la gente corriente necesitaba muy pocos conocimientos geográficos para arreglárselas. Así, aunque el conocimiento de que el mundo era redondo seguía vigente, no se establecía firmemente en la mente de las personas que lo aprendían. Al escuchar esta explicación tentativa de Vandalieu, Darcía y los demás asintieron. Lo entiendo, pero ¿qué hacemos? Dijo Kanako. Parece bastante difícil medir una distancia igual tanto al norte como al sur. El misterio se había resuelto, pero eso no llevaba a desentrañar el mensaje divino. No creo que haya un mapa de todo el mundo ni siquiera en la nación de los altos goblins, cuya deidad guardiana es Warnliza-sama, que a su vez es un dios subordinado de Zuruarn, el dios del espacio y la creación. Y la propia Warnliza-sama no ha salido de la barrera en más de cien mil años, dijo la princesa Levia. Orbia apareció para hacer sus propias sugerencias. ¿Qué tal si le preguntamos a Schneider? Su grupo ha estado en el continente oscuro y ha vuelto, así que deberían haber podido medir la distancia hasta cierto punto utilizando las estrellas, ¿no? Espera, Guthagan no tiene ni idea. Pero Guthagan negó con la cabeza. Mis disculpas. No está dentro de mis conocimientos. Ella era la única diosa de la facción de vida que había estado fuera de la cordillera fronteriza, teletransportando toda su dungeón, el juicio de Zakhar, de un lugar a otro. Sin embargo, había estado centrada en el mantenimiento de la dungeón. No había prestado mucha atención a la geografía del mundo fuera de ella. Si hubiera tenido una mejor comprensión de la voluntad de la diosa, habría sido capaz de recibir el mensaje divino de una manera más fácil de entender. Dijo Juliana, descorazonada. No, Juliana, no te culpes. Es poco probable que necesitemos medir la distancia al norte y al sur con tanta precisión. La otra pista, mandíbulas de color desagradable, debería servir como un marcador más preciso para la ubicación exacta, dijo Zadiris. Es probable que se refiera a una zona que geográficamente se asemeja a las fauces de una bestia, por lo que tal vez se trate de un valle, barranco o entrada de cueva de forma extraña y de color venenoso. En cualquier caso, debe ser bastante llamativo. El mensaje divino es críptico, pero no creo que Periasama lo haya hecho deliberadamente difícil de entender por maldad. Estoy segura de que hizo todo lo posible para que fuera lo más fácil de entender posible para que usted pudiera recibirlo, Juliana-san, dijo la princesa Levia. Vandalieu puso una mano tranquilizadora en el hombro de Juliana. Tienen razón, no tienes que preocuparte. Nadie puede hablar con los dioses desde el principio. Incluso yo tardé ocho años después de nacer en poder hablar con ellos. Vandalieu se encontró por primera vez y tuvo una conversación con un dios, el dios dragón de los cinco pecados Zidira, cuando tenía unos ocho años por cierto, la primera vez que se comió a un dios malvado fue un año antes, cuando tenía siete. Maestro. No sé si es correcto que compares a Juliana contigo, ¿sabes? Dijo Natania, entrecerrando los ojos. Pero Vandalieu no entendió muy bien lo que intentaba decir. Bueno, no hay garantía de que todo el mundo sea capaz de hablar con los dioses cuando cumpla ocho años, dijo. Entonces, Juliana, apuntemos a llegar al rango 13. Si lo haces, podrás hablar con los dioses cara a cara. Sí, haré todo lo posible. Asintió Juliana inmediatamente, con sus ojos brillando. Pero el rango 13 no era algo que se pudiera alcanzar simplemente aspirando a ello. Sin embargo, tengo la sensación de que si estás cerca de Van irás lo mejor de ti, serás capaz de hacerlo, dijo Pauvina. Aunque ella misma no tenía rango, tenía amigos monstruos de alto rango como Rapieage y Yamata. Sí. Yo era de rango 4 cuando conocí a Van, pero ahora soy de rango 12, igual que Madre y los demás, dijo Bastia con un asentimiento. Los miembros de las razas de vida procedentes de monstruos no solo poseían rangos, sino también trabajos. Considerando que recibía bonos a sus valores de atributos y crecimiento de dos fuentes, Bastia probablemente ya era más poderosa en general que un monstruo de rango 13. Tal y como estaba, ahora, probablemente estaría bien incluso si se encontrara con Fidir cara a cara. En cuanto a las mandíbulas de color desagradable, dijo Vandalieu, continuando. ¿Por qué no montamos en el carruaje de padre y buscamos en las zonas donde es probable que esté? Sugirió Rita. Padre es más rápido que las aves migratorias ahora. Si lo necesitamos, podemos entrar en su dimensión alternativa, así que no hay que preocuparse por si nos encontramos con monstruos, dijo Sharia. El padre de las gemelas, Sam, era un carruaje lord dimensional. Como decían, montar en su carruaje sería una forma rápida y segura de llegar al otro lado del planeta. A propósito de eso, he recibido una citación del duque Alcrem. Quiero que Sam esté a la espera cerca de mí, dijo Vandalieu. Un, Bansama. ¿Pretendes ocuparte al mismo tiempo de la protección divina y de tus asuntos con el duque? Preguntó Tarea. ¿No crees que deberías dejar la visita al duque para más tarde? Dijo Bastia. Los duques que gobernaban los ducados del reino Orbaume tenían cada uno una autoridad equivalente a la del rey de una pequeña nación. En circunstancias normales, sería difícil retrasar los deseos de un duque para dar prioridad a otros asuntos. Sin embargo, en este caso, se trataba de un mensaje divino enviado por una diosa. La gente llamaba a García Santa Dama y Santa Madre, y el propio Vandalieu era el patrón de los equipos de transformación. Si informaban al duque de que habían recibido un mensaje divino, ni siquiera el duque podría negar rotundamente su causa. Y aunque sea la voluntad del duque y la central de un gremio, eso no significa que tengas que ir de inmediato. Si quisieran que fueras inmediatamente, le habrían dicho a Bachem que te trajera solo en su guivern, dijo García. Caminar desde esta ciudad hasta la capital te llevaría al menos dos semanas, así que tienes tiempo. Vandalieu podría simplemente utilizar esas dos semanas para buscar el lugar indicado por el mensaje divino, y luego ir a la capital a través de legión del teletransporte de Gulfadgar. No habría ningún problema con esto, ya que el duque y los demás no sabían que Vandalieu y sus compañeros tenían la capacidad de teletransportarse. Pero Vandalieu negó con la cabeza. Es probable que ocurra algo que no se pueda solucionar rápidamente en el lugar indicado por el mensaje divino, así que creo que es mejor que me ocupe primero de mis asuntos con el duque y los demás. Y probablemente no deberíamos tardar un año o dos en responder al mensaje divino, pero es poco probable que el tiempo sea desesperadamente esencial. Bueno, iré a la iglesia y preguntaré a los dioses yo mismo sobre esto. Aunque no pueda hablar con la propia diosa que envió el mensaje divino, probablemente podré aprender mucho. Ya veo. Por cierto, quiero preguntar qué hay dentro de esos barriles. Preguntó legión, que había estado simplemente tirado como una masa de carne. Es un montaje improvisado para producir dióxido de carbono y hacer agua carbonatada, respondió Vandalieu mientras preparaba vasos para todos. Después de todo, necesito que la gente la pruebe antes de tomarla como un regalo. Pues bien, comencemos la degustación. Tomando como referencia la receta que le habían enseñado los dioses de la tierra, había mezclado caramelo producido a partir de miel de abeja gena con varias especias y frutas para crear un prototipo de cola. Esa noche, Talosain se llenó de fuertes víctores. El pueblo celebró que su emperador hubiera logrado su objetivo e incluso que hubiera derrotado a Fitún, el dios de las nupes tormentosas, que había sido uno de los dioses más especializados en el combate entre las fuerzas del dios enemigo Alda. También se alegraron de la reforzada influencia de Vandalieu en la sociedad humana, convirtiéndose en alguien a quien incluso los nobles no podían ignorar, y dieron la bienvenida a sus nuevos compañeros. Se celebró un desfile, en el que se sirvieron todo tipo de platos, y gente de todas las razas se reunió para celebrarlo. Su escala y vivacidad era varias veces mayor que el desfile de la ciudad Morksy. A última hora de esa noche, un barco crujió con fuerza al salir del canal de Talosain. Era cuatro, el barco fantasma que Vandalieu había construido combinando los restos de varios barcos. Era inusualmente grande para un barco fantasma en Lambda, y desplegó sus velas para dirigirse al sur. Perros despreciables. Es la primera orden de su majestad para que zarpemos en más de un año. Mirad bien. Gritó uno de los cuatro capitanes del mar muerto que comandaba cuatro. Sí, capitán. Respondieron los marineros muertos. Pero nuestra misión esta vez es realizar un reconocimiento y una prospección preliminar. Debemos estar tranquilos para pasar desapercibidos. ¿Entendido? Dijo otro de los cuatro capitanes del mar muerto. Sí, capitán, susurraron los marineros muertos. El único sonido que se oía a parte de sus voces era el del viento porque cuatro estaba volando por el cielo. El no muerto que una vez fue el capitán del barco de hechicería utilizado para construir a cuatro levantó su sable en el aire en señal de triunfo. Esta es una verdadera aeronave. Y estoy seguro de que es superior a los dirigibles de los mundos de los que proceden su majestad y los campeones. Hemos superado la tecnología de otros mundos, declaró. Pero capitán, he oído decir a Dow que los dirigibles de otros mundos son cosas que vuelan con grandes bolsas sujetas al techo, no barcos voladores, dijo uno de los marineros no muertos, con sus huesos sonando al hablar. Claro que sí. Es un diseño que limita claramente la movilidad. Y al parecer se hundirían si se formara un agujero en la bolsa. Nuestro cuatro es claramente superior, dijo el capitán con seguridad. No, lo que intentaba decirles que tal vez no se puedan comparar realmente no, olvida que he dicho algo, dijo el marinero no muerto, retrocediendo un poco al darse cuenta de que el capitán estaba en una especie de alto estado de ánimo. Pero era cierto que cuatro se había convertido en algo muy diferente a un barco fantasma corriente. Como resultado de su entrenamiento especial con San hace un tiempo, se había vuelto capaz de volar por el cielo. Esto había creado nuevas debilidades, como tener un nuevo punto ciego directamente debajo de él, pero sus capacidades operativas se habían ampliado enormemente. Eso incluía su movilidad. Cuatro siempre había sido capaz de surcar los males por su propia voluntad incluso sin viento, y aunque todavía no era tan rápida como San volando por el cielo, era mucho más rápida en el aire que en el agua. Dicho esto, debemos tener cuidado con las batallas inesperadas con los monstruos. Y debemos estar atentos a los ataques de los subordinados de los dioses, aunque sean improbables, dijo el único capitán del mar muerto que aún no había hablado, el antiguo capitán del barco mercante, mientras inspeccionaba las armas. Cuatro estaba equipado con balistas, que eran esencialmente enormes ballestas, cuyas enormes flechas parecían capaces de derribar dragones. Los cañones creados por Doug y los demás también habían sido instalados recientemente. La pólvora se almacenaba en objetos mágicos con propiedades repelentes al agua para evitar que se mojara y quedara inutilizable. Y la tripulación de cuatro, los marineros que trabajaban a las órdenes de los capitanes, eran todos no muertos bastante poderosos. En el momento del primer viaje al continente oscuro, habían necesitado el liderazgo de Boneman y de Leo, su montura zombie y dragón, pero ahora, eran capaces de enfrentarse a cualquier encuentro inesperado con monstruos por su cuenta. Sin embargo, no se sabía si se podría decir lo mismo si aparecieran dioses encarnados físicamente como Ajime Fitún, espíritus heroicos o héroes con bendiciones divinas. Por ello, la lanza divina de Hielo Mikhail y la orden de los caballeros de la noche oscura, compuesta por vampiros convertidos en zombies y zombies gigantes creados con cadáveres de vampiros, estaban a bordo. Contaremos contigo si llega el momento, Mikhail Dono. Y con todos los de la orden de los caballeros de la noche oscura, dijo el antiguo capitán de barco mercante. Déjalo en nuestras manos, dijo Mikhail. Sí. Si llega ese momento, podrás demostrarnos que los perros de su majestad el emperador son superiores a los sabuesos de caza de los dioses, dijo otro de los capitanes. Un gigante zombie egimió de acuerdo. Con estas fuerzas a bordo, cuatro sería capaz de repeler a cualquier fuerza enemiga, incluyendo a los héroes que fueron criados apresuradamente por los dioses. Pero capitanes, somos una preparación para situaciones de emergencia. No olvidéis que vamos a luchar para huir, recordó Mikhail a los capitanes. No lucharían si aparecieran fuerzas enemigas tan poderosas como las dirigidas por Ajime Fitún. Por eso habían acordado convocar a Bandalieu y sus compañeros en una situación de emergencia y escapar mediante teletransporte. Lo entendemos. Por supuesto, es poco probable que los dioses nos presten atención en primer lugar, dijo uno de los capitanes. Los dioses eran mucho menos omniscientes de lo que los humanos creían. Solo podían ver el mundo desde sus reinos divinos desde muy arriba de las nubes, o a través de los ojos de sus creyentes. Era poco probable que los dioses de las fuerzas de Alda se percataran de la presencia de cuatro alzarpardes de la nación Merfolk, en el extremo sur de la región de la cordillera fronteriza en la que no vivía ninguno de sus seguidores, al amparo de una tormenta. Y como este barco volaba por el cielo nocturno, tampoco era probable que lo notaran las embarcaciones que habían zarpado de las naciones humanas. Sin embargo, siempre existe la pequeña posibilidad de que ocurra algo, dijo Mikhail. No debemos bajar la guardia. Es el amanecer, perros despreciables. Prepárense. Llevad la carga al interior para que no sea arrastrada por el agua. Gritó el capitán del barco pirata al mando. El horizonte había empezado a iluminarse. Había salido el sol y los marineros comenzaron a moverse a toda prisa. Rápidamente llevaron las flechas de la balista y la pólvora al interior del barco y plegaron las velas. Ahora vamos. Empezad el viaje submarino. Gritó el capitán. En respuesta a esta orden, la proa de cuatro se sumergió, apuntando hacia el mar en picada. La proa se acercó a la superficie del agua, aún oscura, y se estrelló contra ella con un enorme chapoteo. Cuatro continuó hundiéndose en el mar, con la proa por delante y luego volvió a poner la proa en dirección horizontal una vez que estuvo lo suficientemente profundo como para no ser visto desde la superficie. Navegaremos bajo el agua hasta que el sol se ponga de nuevo. Maestros, cuatro probablemente mantendrá el flujo del agua, pero no será perfecto, así que tengan cuidado de no caer por la borda. Advirtió el capitán a los demás mientras el último aire que le quedaba en la cabeza salía de las cuencas de sus ojos. Efectivamente, cuatro era ahora un barco fantasma que no sólo podía volar por el aire, sino también navegar bajo el agua. Por mucho que volara por el cielo, todavía no podía volar por encima de las nubes, así que era posible que otros barcos llegaran a verlo desde el océano durante el día. Pero si estaba bajo el agua, no había forma de que su presencia se notara. Si eso sucede, nadaré por mi cuenta, dijo uno de los otros capitanes. Tengamos cuidado con cualquier monstruo marino legendario hasta que nos acerquemos a la tierra indicada por el mensaje divino. Cuatro voló por el cielo de noche y sacrificó la velocidad para viajar por el océano durante el día. Era bastante improbable que los dioses se fijaran en él. Pero no sería extraño que los sirvientes de los dioses estuvieran al acecho en torno al lugar mencionado por el mensaje divino, donde una diosa estaba sellada. Una vez que se descubriera un lugar que se asemejara a la descripción del mensaje divino, cuatro debía permanecer a la espera en el océano cercano. Entonces, nuestros enemigos por ahora serán los monstruos marinos legendarios, supongo. He oído que hay un monstruo misterioso con un aspecto tan temible que provoca la locura en todos los marineros que ponen sus ojos en él, y otro monstruo en las partes más profundas del océano que hunde todos los barcos que se encuentran con él. ¿Son ciertos estos rumores? Preguntó uno de los capitanes. No importa lo temible que sea un monstruo, será como un gatito si lo comparas con su majestad el emperador cuando va a por todas. Y ya estamos bajo la superficie del océano, dijo otro. Un tercer capitán se rió. No hay que equivocarse. Si algún monstruo marino legendario se atreve a aparecer, lo filetearemos y haremos curry con su carne. ¿Por qué curry? Al parecer, los buenos barcos tienen un curry delicioso en otros mundos. El barco Fantasma 4, que probablemente induciría miedo hasta la locura a cualquiera que notara su presencia y que era capaz de arrastrar a la tumba acuática a cualquier barco que se encontrara en su camino, viajaba tranquilamente por el oscuro océano. El líder del grupo era Arthur. Se encontraba ante una metrópolis de un millón de habitantes. Era una ciudad tan grande que ni siquiera podía imaginar su escala, ya que venía de un pequeño pueblo en las montañas. Todavía no había entrado en la ciudad, pero ya se sentía abrumado con solo mirar sus paredes. Había una larga cola de gente esperando para rellenar su papeleo para entrar en la ciudad, y como introvertido, no pudo evitar temblar. Se sentía patético. Sintió que sus dedos también iban a temblar, así que los apretó fuertemente en forma de puños para no parecer aún más patético ante la gente que lo rodeaba. La hermana menor de Arthur soltó una risita nerviosa. Alcrem. Nuestro destino. También le temblaba la voz, pero Arthur no podía culparla. Era aún más tímida que él, y le asustaban ligeramente los hombres. Su ansiedad le hacía querer mirar al suelo, pero era fuerte de corazón, así que miró al frente, a la ciudad. El mensaje divino de la diosa, dijo el mago enano amigo de la infancia de Arthur, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Estaba cansado por el viaje, el más largo que había hecho en su vida, y parecía que los efectos de las plantas venenosas mezcladas entre las plantas silvestres que habían comido en el camino aún no habían desaparecido del todo. Arthur quería apresurarse a buscar una posada para él, pero... Un, todos. ¿Por qué son tan no sé, sospechosos? Todos los que nos rodean nos tienen mucho miedo, ¿sabéis? Dijo el cuarto miembro del grupo. Una arquera y bándida llamada Miriam, con cara de estar a punto de llorar. ¿Asustados? Murmuró Arthur, mirando a Miriam con expresión de duda. ¿De nosotros? ¿De quién? Arthur era un hombre corpulento, de rasgos faciales cincelados y pelo largo y negro, y proyectaba una sombra de aspecto ominoso. Kalinia, la hermana de Arthur, no se parecía en nada a él, salvo por el color de su pelo. Era una mujer hermosa, pero con una mirada desagradable, con la que lanzaba una aguda mirada a su alrededor. El enano de ojos grandes, que tenía una calvicie prematura y una figura escuálida, dejó escapar una risa que sonaba malsana. ¿Qué tonterías dices? Ya te digo, todos vosotros sois súper tenebrosos y sospechosos ahora mismo. Dijo Miriam, que era una aventurera novata del campo y desde luego no tenía pinta de estar con estos tres. Ni qué decir que estos cuatro fueron detenidos por los guardias al intentar entrar en la capital de Alcrem, y el aluvión de interrogatorios se prolongó varias veces más de lo normal. Nombre. 4. Rango. 8. Raza. Acorazado quimera fantasma del terror. Nivel. 59. Habilidades pasivas. O 5. Sentidos especiales o resistencia física. Nivel 7, level up. O corrupción mental. Nivel 7 o atributos reforzados. Navegación. Nivel 6, level up. O atributos reforzados. Creador. Nivel 5, level up. O autofortalecimiento. Orientación. Nivel 4, level up. O resistencia al impacto. Nivel 3, level up. O fuerza sobrehumana. Nivel 3, nuevo. O navegación aérea. Nivel 3, nuevo. O navegación subacuática. Nivel 2, nuevo. O regeneración rápida. Nivel 1, nuevo. O resistencia al atributo agua. Nivel 3, nuevo. Habilidades activas. O superar límites. Nivel 9, level up. O crucero de alta velocidad. Nivel 7, level up. O disparo de proyectil. Nivel 7, level up. O rito. Nivel 5, level up. O aura de miedo. Nivel 7, level up. O técnica de artillería. Nivel 4, level up. O pasos silenciosos. Nivel 1, nuevo. O caída demoníaca del espíritu familiar. Nivel 1, nuevo. Habilidades únicas. O protección divina de Vandalieu, nuevo. Capítulo 246. Cuando un néctar negro y burbujeante llena la copa de los dioses. La sensación de las burbujas haciendo cosquillas en la lengua aseguraba que el adictivo dulzor del caramelo no fuera abrumador, y el resultado era una experiencia refrescante. Además, al estallar cada burbuja, una fragancia única brotaba y se expandía dentro de la boca. Zuruarna había consumido antes bebidas alcohólicas carbonatadas, como la cerveza, pero esta bebida era diferente de aquellas, y se sumergió en su sabor. Tres cuartas partes de su conciencia fueron arrastradas por ella. Una de sus cuatro cabezas engullía afanosamente la cola de su vaso personal, mientras una segunda se ramía los labios. Una tercera dejó escapar un sonoro eructo. Perdón, dijo la tercera cabeza, antes de seguir bebiendo. Así que esto es cola en la tierra, el mundo donde se originó, esta bebida y la pizza son símbolos de la gula. Es una bebida que lleva a la gente a la depravación. Dijo la cuarta cabeza. Vandalieu, el creador de la cola, ha sintió satisfecho. Es bueno que estés contento con ella. Para ser sincero, estaba preocupado porque no es tan efervescente como la cola de la tierra. El aroma y el sabor de la cola que había creado él mismo era casi idéntico al de la cola de la tierra que apenas recordaba no, había utilizado miel de abeja gena como edulcorante, por lo que el sabor era claramente superior. Pero, al parecer, había un problema en la forma de hacerla. No estaba tan fuertemente carbonatada. La carbonatación no era suave, pero era lo suficientemente débil como para sentirse insuficiente en comparación con las bebidas carbonatadas que él recordaba. Más tarde se daría cuenta de que podía resolverlo aumentando la presión durante el proceso de carbonatación. El proceso de disolución del dióxido de carbono en el líquido. Es probable que pueda crear un refresco de cola adecuado montando una fábrica golem de verdad para fabricarlo, en lugar de un prototipo con barriles. Sin embargo, aparte de la carbonatación, no había ningún problema con el sabor y el aroma de la cola. Kanako, Doug, Melissa y Legión habían dado su visto bueno, diciendo que tenía el mismo aroma que la cola que habían consumido en origen, pero con un mejor sabor a diferencia de Vandalieu, el punto de referencia de los reencarnados era la cola de origen y no la de la Tierra, probablemente porque habían consumido tanto la cola de origen que había sobrescrito su memoria de la cola de la Tierra. Si se piensa en ello, es curioso que la existencia de la cola sea una característica común en dos mundos diferentes. Pero la Tierra y origen eran mundos muy similares, con las únicas diferencias de la existencia de la magia y la presencia o ausencia de una serie de acontecimientos históricos. Por lo tanto, los gustos de la gente y los ingredientes que existían en los dos mundos también eran muy similares, por lo que se habían producido bebidas carbonatadas similares y se habían convertido en un fenómeno global en ambos mundos. De hecho, la cola era la misma en ambos mundos, pero la fabricaban empresas diferentes. Además, puede ser cierto que sea un símbolo de la gula, pero creo que es una exageración decir que lleva a la gente a la depravación, dijo Vandalieu. Y la pizza puede ser saludable dependiendo de lo que le pongas y de lo fina que sea la base. MMM. Estaba bromeando, por supuesto. ¿Pero te parece bien que sea un símbolo de gula? Preguntó Zuruan. Es un hecho que la cola tiene muchas calorías. Y el coste de los ingredientes necesarios para su elaboración es también bastante elevado. El edulcorante que Vandalieu había utilizado era miel de abeja geena, que habían producido recogiendo el néctar de las flores de escocsricomoisen, leshi, monstruos planta y gantens. Era increíblemente deliciosa, pero esto hacía que el coste de los ingredientes fuera muy elevado. Su precio actual no equivalía a 100 yenes, sino a 100 lunas por vaso, aproximadamente 10.000 yenes. Si uno intentara conseguir ingredientes de la misma calidad en el reino Orbaume, probablemente costaría varios miles de baumes, aproximadamente 100.000 yenes. Nti. 100 yenes son aproximadamente 1 dólar. Una botella de Coca-Cola de 500 mililitros suele costar 160 yenes en Japón. 10.000 yenes equivalen a unos 100 dólares estadounidenses. 100.000 yenes equivalen a unos 1.000 dólares. Los costes de fabricación bajarán si consigo que se pueda producir en masa, y tengo la intención de convertirlo en dos productos distintos. Una variedad común que utiliza azúcar común como edulcorante, y una variedad dirigida a los más ricos, elaborada con miel de abeja geena, dice Vandaliau. Aún así, parece que será caro. El azúcar no es tan barato en Lambda como en la Tierra, dijo Zuruan. En efecto, el azúcar era muy valioso en este mundo. Era similar al papel. No era tan exorbitantemente caro como para que la gente común no pudiera comprarlo, pero usarlo a diario suponía un esfuerzo para la cartera. Era algo así como un pequeño artículo de lujo. ¿Piensas importar el azúcar necesario de la nación Majin, como haces con las frutas rambután de la nación Alto Cobol? Preguntó Sherks, el dios de las banderas de batalla. Sí, dijo Vandaliau con un movimiento de cabeza. No es necesario que seas tan reservado. Estoy seguro de que serías capaz de producir tu propia caña o azúcar de remolacha en tus propias mazmorras, dijo Sherks. Es cierto, pero ya estamos importando caña de azúcar para satisfacer nuestras necesidades actuales. Pero creo que sería vergonzoso robar los productos locales de las naciones aliadas. Eso no es algo que debamos hacer en estos tiempos, dijo Vandaliau. No tendría mucho sentido robar las riquezas de las naciones aliadas cuando todo el imperio estaba en guerra con Alda, el dios de la ley y el destino, y Rodcorte, el dios de la reencarnación. Muy bien, aunque no creo que sea algo que deba preocuparte, dijo Sherks. Estoy de acuerdo. Tal vez sería mejor crear una fábrica de refrescos de cola en cada nación y que cada una de ellas produzca sus propios sabores. Cola de especialidad local, creo que podría funcionar, dijo Zozogante, el dios malvado del bosque oscuro. ¿Tienes la voluntad de obtener beneficios o no? Preguntó Zuruán. Fidirt, el dios dragón de los cinco pecados, levantó la vista de repente. Había estado aún más inmerso en la bebida de cola que Zuruán. La tierra de las cinco cabezas. ¿Es algo relacionado conmigo? Dijo alarmado. He dicho especialidad local. Aunque incluiría los grandes pantanos de los hombres lagarto que tú proteges, dijo Zozogante. Quizás el sabor de mi nación Goul sería el sabor Gante Ent. Estaba absorbiendo cola a través de sus raíces, y sus ojos que estaban pegados a sus ramas como si fueran frutas parecían estar hechizados. Asumiendo que estamos descartando un sabor a tentáculo, ¿funcionaría un sabor a arroz? Se preguntaba Merebeil, la diosa malvada de los slimes y los tentáculos, deida guardiana y madre de la sesquilla. ¿Qué funcionaría con la nación de mis hijos? Carne, o quizás grasa, murmuró Mugugenge, el dios malvado de la corpulencia degenerada, deida guardiana de la nación de los orcos nobles. ¿La especialidad local de cola de mis hijos, que viven de la espada? ¿No es este un problema más difícil que cualquier guerra feroz? Dijo Gares, el dios de los guerreros, deida guardiana de la nación Kijín. No creo que podamos añadir hilo o trozos de caparazón. Tal vez sea necesario enviar mensajes divinos e instruir a nuestros hijos para que tomen prestada la sabiduría de él. Hijo santo, dijo Zanalpadna, el dios malvado de los caparazones y los ojos compuestos, padre de las razas Aragnei en Pusa y deidad guardiana de la ciudad que llevaba su nombre. Los múltiples dioses estaban disfrutando de la cola de Vandalieu. Entonces, ¿debo decírselo yo mismo a la reina don Aneris? Dijo Vandalieu. Eso sería útil, dijo Zanalpadna. De acuerdo, dijo Vandalieu, y decidió aprovechar el tema del momento para sacar a relucir la razón principal por la que había venido aquí. Hablando de mensajes divinos, hoy no he venido solo para la degustación de cola. Esperaba poder hacer algunas preguntas sobre un mensaje divino de Peria. ¿Qué crees que significa es mensaje divino? Preguntó Riklent, el genio del tiempo y la magia. Pero Vandalieu ya había adivinado lo que significaba el mensaje divino. La diosa está sellada en el lado opuesto del planeta del Ducado de Alcrem, en un valle, montaña o golfo de forma o color extraños. Eso es lo que creemos que significa, dijo. Es probable que tengas razón, dijo Riklent, cuyas tres cienas que representaban el pasado, el presente y el futuro. Asintieron con la cabeza. Peria es la diosa del conocimiento, pero no le gustan los acertijos ininteligibles ni los juegos de palabras. Desde hace mucho tiempo, su frase favorita es que el conocimiento debe enseñarse de forma sencilla y precisa, dijo Vida, la diosa de la vida y el amor. Si los libros de texto fueran como un código indescifrable lleno de símiles y metáforas, te daría pena que los niños tuvieran que estudiarlos, ¿verdad? Por eso, su mensaje divino debe ser el que se le ocurrió después de hacer todo lo posible para que la persona que lo recibiera lo entendiera con la mayor facilidad posible. Normalmente habría sido difícil darse cuenta de que el mundo es redondo, pero probablemente pensó que no sería un problema, ya que Juliana y los niños reencarnados están contigo, dijo Vida. Ya veo, dijo Vandaliau. Parecía que Peria, la diosa del agua y del conocimiento, era de las que preferían las pruebas a los acertijos misteriosos. En realidad, Ricklent y Zurwarn son los que suelen hacer acertijos difíciles, añadió Vida. Hicieron muchos acertijos difíciles pero sin sentido para resolver durante la era de los dioses, después de todo. Eso es porque a menudo se nos pedía que enseñáramos a la gente las verdades del mundo. Quería decirles. No lo sé, así que piensa por ti mismo, de la forma más difícil posible, dijo Ricklent. Lo hice por razones similares, dijo Zurwarn. Si querían conseguir técnicas que ni siquiera yo conocía, no tendrían ni la más mínima posibilidad si ni siquiera eran capaces de resolver inmediatamente los acertijos más difíciles que puedo crear. Los dioses poseían un gran poder y autoridad. Habían nacido antes que las personas y las habían creado. Sin embargo, ni siquiera hoy eran omniscientes y todopoderosos, ni habían nacido en estado omnisciente. Incluso los dioses, que enseñaban y guiaban a sus creyentes, aprendían con el tiempo. Y los dioses no enseñaban y guiaban al pueblo únicamente por la fe religiosa del pueblo que servía para sostener a los dioses. Si ese fuera el caso, los humanos no serían más que ganado. Si Ricklent y los demás hubieran pretendido utilizar a la gente simplemente como ganado, no les habrían dado una inteligencia tan avanzada y la capacidad de aprender y crecer. Les habrían dado la inteligencia mínima necesaria para temer y rezar a los dioses, y habrían limitado su capacidad de aprendizaje, creándolos como criaturas que simplemente bailaban sobre las palmas de los dioses. Pero al mirar a la gente ahora, estaba claro que no era así. Los dioses habían creado a los mortales como seres que tenían el potencial de estar algún día a su lado, o incluso de superarlos. Empiezo a entender por qué los magos del gremio de magos guardan para sí sus artes y técnicas secretas, dijo Vandalieu, sospechando que Ricklent y Zurwarn eran la fuente del secretismo de los magos. Es probable que eso sea cierto. He oído que los magos de la época actual suelen elegir adorarme a mí, a Zurwarn o a nuestros dioses subordinados, dijo Ricklent. Sin embargo, yo personalmente preferiría que los que reciben los mensajes divinos los descifraran por su cuenta. Su sincera opinión fue, no soy el dios que envió el mensaje divino, pero ¿no crees que es un engaño pedirme respuestas? Parecía que esa era la razón por la que él, o ella, había hablado relativamente poco hasta ahora. Bueno, Vandalieu es especial en el hecho de que es capaz de venir a nosotros y preguntarnos directamente. ¿No sería irrazonable esperar que no haga algo para descifrar un mensaje divino, cuando es perfectamente capaz de hacerlo? Dijo Zurwarn, aparentemente más tolerante con el enfoque de Vandalieu. Pero él era un dios que se dejaba llevar por su estado de ánimo, así que quizás esto se debía más a que estaba de buen humor después de haber probado la delicia de la cola que a que su opinión difiriera de la de Ricklent. Parece que ya has descubierto las respuestas que buscas por tu cuenta, así que lo pasaré por alto, dijo Ricklent. Pero, ¿por qué has venido a preguntarnos por el mensaje divino si ya has encontrado esas respuestas? Quería confirmar las cosas contigo por si acaso, y esperaba que alguien pudiera decirme si sabe quién está duermiendo allí, respondió Vandalieu. Había acudido al reino divino de los dioses portando regalos, no para pedir el significado del mensaje divino, sino para preguntar qué vendría después de que llegaran al lugar que mencionaba. Ya había enviado a Cuatro y su tripulación para que sirvieran de marcador para el teletransporte y realizarán un reconocimiento, pero sería mejor obtener toda la información posible de antemano. Ya veo. Si es así, se lo diré, dijo Ricklent. Estás tan encantado que apenas puedo reconocerte. ¿De verdad le permites que nos pregunte a los dioses? Dijo Vida. Al igual que Vandalieu, Ricklent parecía inexpresivo, pero según Vida, de repente se había puesto de muy buen humor. Sus tres formas comenzaron a responder a su pregunta. Mi hermana Vida, lo que vi como problemático es la idea de pedir la respuesta directamente a los dioses. En este caso, se trata simplemente de recabar información, y no veo ningún problema en que los dioses proporcionen información, dijeron. Un, siempre he pensado esto desde hace mucho tiempo, pero no entiendo muy bien esa parte de ti, dijo Vida. Vida, es una simple cuestión de preferencias, así que pensar tanto en ello no te llevará a ninguna parte por muchas cabezas que tengas. No hay un solo dios que no esté obsesionado con sus propias preferencias y reglas, dijo Zuruarn, dándole ligeras palmaditas en el hombro con su cola. Mientras tanto, Ricklent sacó un libro de algún lugar. A mitad de la batalla contra el ejército liderado por el rey demonio Guduranis, yo también agoté todo mi poder y caí en un letargo, así que no conozco los detalles de lo que ocurrió por entonces. Pero he observado este mundo desde que desperté hace 50.000 años, y más recientemente ahora que Zuruarn se ha hecho cargo de otros mundos, dijo Ricklent. A lo que se refiere el mensaje divino de Pería es a la tierra que ya no se conoce por su nombre original, la tierra que nadie pisó. El continente del rey demonio. El continente del rey demonio un continente separado del continente oscuro en el que están Zantark y los demás? Preguntó Bandalíau. El continente del rey demonio es la tierra que el rey demonio Guduranis controló primero, la tierra desde la que comenzó su invasión a este mundo. Es la tierra en la que fueron destruidos el dios bestia Gampaplio, el dios coloso Cerno y el dios dragón emperador Marduke. Es el lugar de este mundo más corrompido por los elementos oscuros, y es el lugar donde Guduranis fue derrotado por Beyoor, explicó Ricklent. El continente oscuro es sólo un gran continente con toda su tierra y sus alrededores cubiertos de nidos de diablo. Fue el lugar de una feroz batalla durante la guerra contra el rey demonio, que provocó el avance de la corrupción. Ni yo ni Alda tuvimos la fuerza para detener la expansión de los nidos del diablo tras la derrota del rey demonio, así que se extendieron por todo el continente, dijo Vida. Sin embargo, eso acabó funcionando a nuestro favor, ya que Zantark y los demás lo utilizaron para contener los ataques de las fuerzas de Alda. El continente del rey demonio casi nunca se mencionaba en los mitos y leyendas. La batalla contra el rey demonio había sido feroz, y la corrupción había sido tan grande que el continente perdió su forma y ecosistema originales. Tal vez incluso el campeón Beyoor había decidido que purificar el continente del rey demonio sería imposible. El continente ni siquiera se mencionaba en las leyendas que relataban sus hazañas tras la recuperación de los fragmentos del rey demonio. Tanto la iglesia de Alda como la de Vida enseñaban que era una tierra prohibida, y no había ni una pizca de información sobre ella o su ubicación ni siquiera en los archivos del gremio de magos. Por eso la mayoría de los humanos de la época actual habían olvidado su existencia o pensaban erróneamente que el continente oscuro era el continente del rey demonio. Allí es donde está sellada nuestra hermana Botín, madre de la tierra y diosa de la artesanía, dijo Riklent. Así que, después de todo, ¿es Botín y no pería? Dijo Vandaliau. No le sorprendía que la diosa dormida fuera Botín y no pería, a pesar de que era ella la que había dado a Juliana su protección divina y le había enviado un mensaje divino. Había imaginado que podría ser una diosa distinta de la propia pería, ya que el mensaje divino había dicho una diosa en lugar de yo. No lo había mencionado hasta ahora porque era posible que Juliana hubiera malinterpretado el mensaje divino o que el mensaje divino no hubiera llegado por completo, provocando un cambio en la redacción. Sí, dijo Riklent. He visitado el lugar donde duerme pería no hace mucho. Alda ha desplegado una fuerza para protegerla, compuesta principalmente por dioses que son tan jóvenes como Fitún. ¿Estás seguro de que no están allí para vigilarla? Preguntó Vandaliau. Estoy seguro de que su protección es su intención, como mínimo. Ya veo. Entonces, ¿hay una fuerza que vigila a Botín también? Cuando investigué antes en el pasado, los dioses de la guerra aliados de Alda se reunían allí. Incluso en las fauces mencionadas por el mensaje divino. Pero hay varios otros dioses sellados en el continente del rey demonio, así como reliquias de Gampaplio, Marduke y Cerno. También hay dioses malvados del ejército del rey demonio y poderosos monstruos. Por lo tanto, los dioses y sus sirvientes también se encuentran en otros lugares. Y Alda ya sabe que Zuruar ni yo nos hemos aliado con vida. Es probable que haya enviado a estos dioses y a sus sirvientes como parte de un plan para evitar que me entere del lugar donde está sellada Botín. Además, algunos de mis hijos que se trasladaron allí desde algún lugar mientras yo dormía, y ahora están viviendo bajo tierra, por lo que podrían estar buscándonos pero eso es poco probable. Probablemente ni siquiera se han dado cuenta de que existimos, dijo Vida. Parecía que algunas de las razas de vida, que no habían existido hace cien mil años, estaban ahora viviendo bajo tierra en el continente del rey demonio. Seguramente nadie más que las razas de vida pensaría en vivir en un continente que incluso Bellwod había dado por perdido, uno cuya existencia la gente había olvidado. El que protege el sello directamente es Gorn el coloso de la roca, el dios de los soldados zares y similares pero no está claro si sigue siendo así, ya que no puedo acercarme fácilmente a la zona, continuó Ricklent. He registrado esta información aquí. Como has adquirido la técnica del registro perfecto, podrás retenerla en tu memoria incluso después de abandonar este reino divino pero no te fíes demasiado, advirtió. Un dios ve las cosas desde el punto de vista de un dios. Es común que se vean cosas cuando se camina por la superficie en el suelo aunque parezca que no hay nada cuando se mira desde arriba, dijo Zuruan. Gracias, dijo Vandalieu, aceptando el libro que Ricklent le ofrecía y absorbiéndolo en su cuerpo para guardarlo. Con eso, Vandalieu se inclinó y se dio la vuelta para salir del reino divino, pero Fidirk y los otros, que parecían haber estado esperando una oportunidad, lo detuvieron. Espera. También queremos hablar contigo. Vandalieu, te prestaremos nuestro poder. Escucha nuestra petición. Dijo Fidirk, cortando a los demás. Estás siendo demasiado directo, Fidirk, dijo vida. Un, ¿qué es? Preguntó Vandalieu, deteniéndose y dándose la vuelta desconcertado. Los incontables ojos de zozogante brillaron. Para decirlo de forma concisa, estamos celosos de tu bastón y ubarzo. ¿Eh? ¿Lo queréis? No, no es que queramos tu bastón, es que queremos convertirnos en tu bastón. Así que eso es lo que quieres decir. Vandalieu estaba un poco perplejo ante un dios que tomaba la forma de un árbol y expresaba su deseo de convertirse en un bastón. Había destruido a Ubarzo, el dios malvado de los mares oscuros, y convertido algunos de sus huesos en un bastón. Sería razonable desear el bastón, pero teniendo en cuenta estos acontecimientos pasados, Vandalieu no podía entender por qué uno sentiría envidia hacia él. ¿Fidirk y Lioen, todos sentís lo mismo? Preguntó Vandalieu. Ambos asintieron. Sí, dijo Fidirk. Sí, dijo Lioen. No creo que tengáis que renunciar a partes de vuestros cuerpos, ¿verdad? Dijo Vandalieu. Zozogante era un dios con forma de árbol, así que una sola rama resistente sería suficiente. Pero el proceso de fabricación del bastón parecía ser doloroso para los otros dioses, ya que requeriría sus huesos. Zozogante, Fidirk. Deberíais explicar primero lo importante, dijo Merebebeil, golpeando a los dos con un grueso tentáculo. En resumen, se trata de una petición para que creéis artefactos. Normalmente, los dioses forjamos los artefactos con nuestras propias manos y luego colocamos nuestros propios clones espirituales o espíritus familiares en ellos antes de otorgarlos a nuestros creyentes. Sin embargo, sería posible crear artefactos aptos para ser un recipiente utilizando aproximadamente el mismo proceso con el que se crea el equipo de transformación. Simplemente tendríamos que colocar nuestros propios clones espirituales en ellos para completarlos. Ya veo. Si creo los instrumentos que actuarán como recipientes, eso reduciría la carga que se requiere de ustedes, dijo Vandalieu. Para decirlo sin rodeos, sí, eso es correcto. Incluso los dioses tienen cosas que se les dan bien y cosas que no se les dan tan bien aunque los grandes dioses son aparentemente capaces de realizar con habilidad casi cualquier cosa. Después de convertirse en dios, Bellewod había dejado muchos artefactos con su nombre, como Némesis Bell, y había muchas historias de Alda, el dios de la ley y el destino, otorgando artefactos a los héroes también. Aunque la diosa de la vida y el amor, vida, no había creado necesariamente ningún artefacto, sus creaciones incluían cosas como su dispositivo de resurrección y el dragón de Orichalcún. Pero sería una tarea tremendamente difícil para dioses débiles como Fitún, Zozogante y Lio en crear artefactos. Y los tipos de artefactos que los dioses podían crear se veían afectados por sus autoridades y características. Por ejemplo, Zozogante necesitaría un tiempo relativamente corto para crear un artefacto de madera de alta calidad que amplificara el poder del atributo vida y concediera el poder de controlar las plantas. Pero si intentara crear un artefacto en forma de hacha de metal que amplificara el poder del atributo luz, le llevaría más del doble de tiempo y esfuerzo, y el producto resultante sería un artefacto sólo de nombre, inferior en función a los artículos que podrían comprarse con los ingresos de un aventurero de alto rango. Sin embargo, si Vandalieu creara armas que pudieran servir como recipientes para los clones espirituales, los dioses podrían producir artefactos sin más coste que los propios clones espirituales. ¿Pero por qué quieres crear artefactos con tanta urgencia? Preguntó Vandalieu. Ciertamente los encontraría útiles, pero estoy seguro de que no es fácil para ti crear incluso espíritus familiares, y mucho menos clones espirituales. El mana total de Vandalieu había disminuido en un total de 100 millones como resultado de la creación de Vanda, su clon espiritual. Otra versión de sí mismo. La única razón por la que le había costado tanto era porque su alma era única o porque tenía una forma anormal. Para que otros dioses hicieran esto, se necesitaría no sólo su mana sino también una parte de su propia carne. ¿Por qué los dioses pasarían por todo eso para crear un artefacto sólo porque estaban celosos de Vandalieu? Esta era la pregunta que se hacía Vandalieu. En el desfile, sentimos que el interés de la gente se concentró en Vandalieu debido al hecho de que estás usando el bastón de Gyubarzo, dijo Merebebeil en respuesta a esta pregunta. En cuanto al culto del pueblo, es una perspectiva atractiva para nosotros. Parecía que los sentimientos de celos de los dioses eran un motivo más fuerte de lo que Vandalieu había sospechado inicialmente. Vidasama y los demás e incluso Urfagarn podrían aceptarlo, pero Gyubarzo era un remanente del ejército del rey demonio, un viejo enemigo nuestro y de nuestros hijos, y ahora está destruido sin esperanza de resurrección. No podemos evitar sentir que la atención del pueblo se desperdicia en él, dijo Tristán, el dios de los mares, padre de los Merfolk y deida guardiana de su nación. Los demás dioses asintieron con la cabeza. Por supuesto, deseamos ser de ayuda para ti y tus compañeros, Vandalieu Dono. O mejor dicho, que salgas victorioso contra los héroes de Alda y sus subordinados es importante para la victoria de nosotros, los dioses de la facción de vida. Por lo tanto, nos gustaría que crearas artefactos para nosotros. No te pedimos que los crees en este mismo instante. No es necesario que uses todos los artefactos tú mismo. Estaríamos encantados de que los crearas cuando tengas tiempo, como equipo para tus compañeros. Los ojos de los dioses se fijaron en Vandalieu mientras esperaban su respuesta. Si no te importa qué tipo de armas serán, quién las usa. O si las hago equipo de transformación o trajes de chica mágica, aceptaré tu petición de crear recipientes para artefactos, dijo Vandalieu. Lioen emitió un pequeño gemido, tal vez sin haber previsto la mención de los disfraces de chica mágica, y Zuruarn soltó una risa divertida. Pero nadie rechazó estas condiciones, así que se decidió que Vandalieu aceptaría la petición de los dioses. El santuario sagrado de Taloseim, donde meditaba para visitar a los dioses. Era el lugar donde el gigante del sol Talos había dormido, un espacio que se llenaba constantemente de cálida luz solar. Pero cuando Vandalieu abrió los párpados, descubrió que su entorno se había llenado de oscuridad. Sintió una sensación suave, algo mullido, algo frío, algo duro y algo tambaleante. También pudo percibir un olor agradable. Oyó una variedad de bostezos, gruñidos, chillidos y ruidos tambaleantes. —¿Ha vuelto, mi señor? —dijo la voz de Boneman. Parecía que durante su meditación, Darcia, Maroru y sus hermanas, Kin, Knochen, Pete y Kul habían formado una gran bola a su alrededor. Boneman, que sólo había dejado su cráneo cerca, continuó explicando que Darcia se había sentado junto a él primero, seguida de Maroru y sus hermanas acurrucadas junto a él. A continuación, la Kin de tres metros de altura los había acogido a todos en sus brazos, y luego se habían reunido a su alrededor el conjunto de no muertos de huesos Knochen, el enorme monstruo Cien Pies Pete y el Slim Kul. A continuación, todos se habían quedado dormidos. —Me sorprende que no nos hayan aplastado a todos —dijo Vandaliau. Desde el exterior, lo único que se veía era una montaña de innumerables huesos y un enorme Cien Pies dormido y enroscado. Knochen posee la habilidad Construcción, después de todo. Y parece que el cuerpo de Kul está actuando como zona de amortiguación, dijo Boneman. No hacía falta ir tan lejos —Bueno, supongo que he hecho que todos se sientan un poco solos —dijo Vandaliau. Kini Kul, monstruos desconocidos para las sociedades humanas, no salían a la luz, y menos a un Knochen, cuya aparición las sociedades humanas considerarían un desastre natural. Así, la cantidad de tiempo que pasaban con Vandaliau había disminuido últimamente. Había un número incontable de familiares del rey demonio en Taloseim, pero ciertamente preferían al propio Vandaliau. —Hyu, Eizen está enviando el aroma de sus flores desde fuera, con Fanny Gurfagan esperándote, dijo Boneman. Parecía que había otros fuera de esta masa alrededor de Vandaliau también. Y Kanako estuvo aquí antes. Se dio cuenta de que no había literalmente ningún hueco para que ella entrara. Chasqueó la lengua con disgusto y declaró que no perdería la próxima vez antes de marcharse, continuó Boneman. —Ya veo, dijo Vandaliau. Y tu amigo Mateu y los demás también estuvieron abucheando antes de irse. —Estoy seguro de que ahora están jugando con Pauvina, Lubesfol y los demás, dijo Boneman, terminando su infieme. Ahora bien, mi señor, hay algo de lo que deseo informarle. Mi rango aumentó ayer mismo, y el título de mi raza ha cambiado de emperador. —Ah, eso es bueno. Boneman siempre había estado disgustado con el hecho de ser un emperador de la espada esqueleto, ya que lo consideraba una falta de respeto hacia Vandaliau. A Vandaliau no le importaba en absoluto, y así lo había dicho, pero no había nada que hacer, ya que seguía molestando a Boneman. El hecho de que esto hubiera cambiado era una buena noticia sin lugar a dudas. A partir de ahora, soy un kaiser de la espada esqueleto de rango 13. —Giu-ho-ho! —gritó triunfante mientras anunciaba su nuevo título de raza. —¿Acaso emperador y kaiser no significaban lo mismo? —Me alegro por ti, dijo Vandaliau, viendo la felicidad de Boneman y decidiendo no señalarlo. Para empezar, había sido un problema que no le importaba a nadie más que al propio Boneman, así que el hecho de que se resolviera para Boneman significaba que se había resuelto para siempre. De hecho, a Vandaliau no le importaba si Boneman era un emperador o un kaiser. Simplemente se alegraba de que su compañero se hubiera hecho más fuerte. —Giu-ho, Talos do no está en este momento asomándose al interior con una expresión preocupada, dijo Boneman. —A este ritmo, cada vez habrá más visitantes que entren y salgan. —Espera, ¿has dicho Talos? —dijo Vandaliau. —Vandaliau Zakar, gran salvador de mis hijos. Actualmente no poseo la capacidad de hablar directamente a tu alma cuando no puedo verte, así que te hablaré teniendo el máximo cuidado de no despertar a los que duermen a tu alrededor, dijo una voz más baja, pero aún bastante fuerte, que resonaba desde el exterior. Parecía que Talos estaba haciendo todo lo posible para no despertar a Darcía y a los demás. Pero la voz del Gigante del Sol seguía siendo fuerte a pesar de estar suprimida, y Pete y las hermanas Rata emitieron sonidos siseantes y chillones al parpadear y abrir los ojos. Darcía, sin embargo, dejó escapar un silencioso murmullo y no mostró signos de despertar. —Sí, te oigo. ¿Tienes algún asunto que tratar conmigo? —preguntó Vandaliau a Talos. —Sí. Me disculpo por hablarte cuando acabaste regresar del reino divino y por interrumpir tu unión física con tu familia, pero tengo una sugerencia. Me ha resultado difícil encontrar la determinación para planteártela, pero me pregunto si no sería posible cambiar el nombre a Atanación de Taloseima a algo así como el Gran Imperio de Vandalieu o el Gran Imperio Oscuro de Vandalieu, dijo Talos, con la voz cada vez más baja mientras seguía hablando. Vandalieu juntó las manos como si le rogara. Por favor, evítame tener que hacer eso. Capítulo 247. Se decide el nuevo nombre de la nación. Los seres que servían a Alda, el dios de la ley y el destino, así como los espíritus familiares enviados por otros dioses, visitaban su reino divino uno tras otro para reportar información. Muchos de estos informes estaban relacionados con Vandalieu. De mi maestro a Alda Sama. Vandalieu, el rey demonio que derrotó a Fitún, y sus compañeros, está celebrando un extravagante y lujoso festival en su capital, levantando la moral. Mi señor Zares, dios de los soldados, cree que el festival ha sido financiado con el dinero extorsionado a sus ciudadanos y la riqueza que se obtuvo ilegalmente al hacerse con la organización criminal de la ciudad de Morksy. Para seguir sin estar satisfecho después de obligar a su pueblo a construir una enorme estatua de sí mismo. ¿Qué persona tan vanidosa y arrogante es? Es una encarnación del primer rey demonio, el propio Guduranis. Los espíritus familiares, que realizaban tareas como la entrega de mensajes, eran seres que habían sido creados por el mana de los dioses que eran sus amos. Así, sus palabras y acciones eran las de los dioses que los habían creado. Esto significaba que los propios dioses, los que vigilaban la región dentro de la cordillera fronteriza desde los cielos, mantenían una fuerte hostilidad hacia Vandalieu sin conocer las verdaderas circunstancias de la gente que vivía en Talosain. Aunque era el resultado del propio desenfreno y las acciones impropias de un dios, era un hecho que Fitún, un dios de Langa, había sido destruido no hacía mucho. Tal vez no se podía culpar a los jóvenes dioses por hervir de animosidad hacia Vandalieu. Pero Alda pensaba de forma diferente a ellos. Espíritus familiares, decid a los jóvenes dioses a los que servís. Mantened la compostura. No olviden que lo problemático del rey demonio Vandalieu es que es compasivo con los demás, un rasgo que el primer rey demonio, Guduranis, no poseía. Todos los espíritus familiares estaban desconcertados por las palabras de reprimenda de Alda. Es cierto que Vandalieu es malvado. No hay duda de que engaña al pueblo con enseñanzas retorcidas que se oponen a nuestras enseñanzas sobre el orden correcto del mundo y la forma en que el pueblo debe vivir. Puede ser arrogante, y es probable que también sea vanidoso. Pero no carece de un corazón misericordioso, continuó Alda. Alda-sama, ¿quieres decir que no es malvado? Pronunció uno de los espíritus familiares conmocionado. No es eso lo que estoy diciendo. Pero incluso los malvados que infringen la ley y cometen pecados tienen un corazón bueno. Eso es todo. Incluso los malvados tenían partes buenas, así como las personas virtuosas también tenían lados oscuros en sus mentes. Muchas de las cosas que Vandalieu había hecho en la ciudad de Morks y probablemente se habían hecho para reforzar su propia fuerza y la de la religión de vida. Pero no todo se había hecho por el propio interés de Vandalieu. La vida que Alda conocía era la diosa de la vida y el amor, aunque hubiera perdido la cabeza. Amaba a las razas que había dado a luz, poniendo en peligro los principios del mundo, como a sus propios hijos. Les predicaba las mismas enseñanzas que había impartido antes de la aparición de Guduranis en este mundo. Eso probablemente no había cambiado, incluso después de ser empalada por las estacas de la ley de Alda y luego liberada de ellas por Vandalieu. Siendo ese el caso, ella habría enseñado las mismas enseñanzas a Vandalieu, y Vandalieu estaría obedeciendo esas enseñanzas. Y precisamente por eso Vandalieu era tan peligroso. Si poseía la misma personalidad que Guduranis, se vería obligado a hablar y comportarse de una manera llena de arrogancia y vanidad. Un gobernante que reinaba utilizando sólo el poder y el miedo tenía un fuerte control sobre sus súbditos, pero incluso las cosas pequeñas podían crear grietas en ese control. Comportarse de una manera que asegurara que no sería despreciado requeriría que Vandalieu mostrara continuamente a sí mismo y a sus compañeros para ser más grande de lo que sería necesario. Si Vandalieu gobernara de esta manera, las fuerzas de Alda habrían podido probablemente hacer que los subordinados de Vandalieu lo traicionaran aún más fácilmente que el campeón Zakarta había hecho hace cien mil años. A diferencia del ejército del rey demonio, que estaba compuesto en su totalidad por dioses malvados nacidos en mundos extranjeros, muchos de los subordinados de Vandalieu eran gente de Lambda. Pero Vandalieu gobernaba a sus subordinados con algo que no era poder ni miedo. Pero para Alda, esto era algo distorsionado y repulsivo, algo que contradecía el orden que había existido en este mundo hasta ahora, y algo que nunca podría ser aceptado. No estoy defendiendo a Vandalieu. Pero si creemos erróneamente que sólo está lleno de odio por el simple hecho de ser el segundo rey demonio, se nos caerán los pies encima. Digan a sus maestros que debemos ser cautelosos, dijo Alda. Muy bien, dijo el espíritu familiar que había hablado. Los espíritus familiares volvieron a sus maestros para transmitirles las palabras de Alda. Tras ellos llegaron más espíritus familiares con informes de los dioses que vigilaban el continente demoníaco y el ducado Alcrem, así como los que se encontraban en los mares donde estaba el continente del rey demonio, protegiendo a Botín y Pería. Muchos de ellos informaron que nada estaba fuera de orden, pero algunos informes no eran de esta naturaleza. Mi señor Arkum Sama, dios del cielo azul, solicita un tiempo de descanso en la tarea de vigilar a Taloseim, dijo un espíritu familiar. ¿Arkum? ¿Cuál es el problema? ¿Ha sido atacado? Preguntó Alda. Arkum, el dios del cielo azul, era un dios de atributo luz que gobernaba el clima. Era uno de los dioses subordinados más jóvenes de Alda, y desempeñaba sus funciones con pasión, pero... no, no ha sido atacado. Sin embargo, hay patrones repulsivos tan blasfemos que no se pueden describir con palabras, pintados en los tejados de los edificios de Taloseim, y están atormentando la mente de mi señor Arkum, respondió el espíritu familiar. En la actualidad, su deber lo está cumpliendo mayormente otro en su lugar, y causaría más problemas si esto continuara, por lo que le gustaría excusarse a ate papel. Ya veo. Sabía que el rey demonio había creado monolitos e imágenes que devoran la mente de los humanos, pero pensar que también pueden devorar la mente de los dioses. Es probable que Arkum simplemente no sea apto para esta tarea. Instruye a Arkum para que se aleje a ta tarea durante un tiempo y lleve a cabo la crianza de sus héroes, dijo Alda al espíritu familiar. Por cierto, ¿quién es el dios que vela por Taloseim en lugar de Arkum? Preguntó, pensando que quizás este dios era relativamente resistente a los ataques mentales de Vandalía. Es uno de los dioses subordinados de Nineróaz-sama. Basaz-sama, la diosa de las nupes de lluvia. Si ha de ser sincero, a Alda no le resultaba especialmente familiar ese nombre. Sí recordaba que había sido una mujer que predecía el tiempo, y que había ascendido hasta convertirse en una diosa tras morir joven. A diferencia de Fitún, era obediente y en ningún caso malvada. Alda no tenía una gran impresión de ella porque realmente no causaba ni se involucraba en ningún problema. Pero debido a esas cualidades, y al hecho de que era una diosa de los malos augurios, no era muy adorada públicamente por el pueblo. La mayoría de sus estatuas eran temibles y espeluznantes, en lugar de representar una imagen de pureza. Y no se la consideraba una diosa con fortaleza mental o valentía. ¿Quizás sea una cuestión de compatibilidad con la tarea más que de fortaleza mental? Se preguntó Alda. Incluso el dios de la luz del sol y el dios del aplastamiento del mal, que Belluó dejó a mi cargo, han informado de mareos y dolores de cabeza por los ataques a sus mentes. Pero la diosa de las noches oscuras y el dios de las sombras no se han visto afectados. La diosa de las noches oscuras y el dios de las sombras tenían títulos que sonaban ominosos, pero ambos eran dioses de atributo luz. En este mundo, la oscuridad no era un atributo propio. Más bien representaba un estado o un espacio en el que no había luz, por lo que se consideraba parte del atributo luz. Incluso existía un hechizo de atributo luz llamado oscuridad, que manipulaba la luz para crear oscuridad. Un espacio en el que no brillaba la luz. Del mismo modo, las noches de oscuridad absoluta y las sombras, que podían crearse siempre que hubiera luz, estaban gobernadas por dioses de atributo luz. Después de haber pensado hasta este punto, a Alda se le ocurrió de repente un pensamiento. Espera, ¿está bien esta situación? Había algunos entre los guías que podían influenciar no solo a los mortales, sino también a los dioses. Como el campeón Bellwar, que había hablado del estado correcto en el que debía existir el mundo, y el campeón caído Zakar, que había convencido a numerosos dioses malvados para que traicionaran al ejército del rey demonio y corrompieran a vida hasta la locura. ¿No era Vandalie uno de esos individuos? La guía del segundo rey demonio había engañado no solo a vida y a los dioses malvados corrompidos por Zakar, sino también a Riklent y Zuruan. ¿No afectaría esta guía a otros dioses? Basa, la diosa de las noches oscuras y el dios de las sombras parecían no estar bajo ataques mentales, pero podría ser que realmente estuvieran siendo afectados por su guía? ¿Estoy pensando demasiado las cosas? En realidad, no están mostrando signos de hacer movimientos para traicionarnos. Y en cuanto a si están siendo afectados por su guía, puedo ser capaz de leer las mentes de los mortales, pero soy incapaz de mirar dentro de los corazones de los dioses. No podría saberlo a menos que mostraran signos concretos, pensó Alda para sí mismo. Pero por si acaso, supongo que investigaré el estado de sus héroes. Como son dioses, si intentaran ponerse en contacto con Vandalie, utilizarían a sus creyentes en lugar de hacerlo ellos mismos. Con estos pensamientos en mente, Alda preguntó si alguien sabía del paradero de los héroes de Basas, así como de los otros dos dioses en cuestión, pero no había ni un solo espíritu familiar que supiera de los héroes criados por estos dioses. La razón era que Basas sabía que era temida como diosa de los malos augurios, por lo que había dicho a sus héroes potenciales que mantuvieran en secreto la protección divina que les había dado. En cuanto a la diosa de las noches oscuras y al dios de las sombras, no estaba claro si incluso criaban héroes o no. Nadie lo sabía, ya que evitaban el contacto con otros dioses incluso más que Basas. Mientras los héroes de otros dioses realizaban gloriosas hazañas bajo su vigilancia, los héroes de Basas estaban por ahí, actuando en secreto. Debo elegir rápidamente a los dioses que enviaré para reemplazarlos. Y supongo que lo mejor será escuchar lo que tienen que decir, murmuró Alda para sí mismo. Sospechar descuidadamente de sus aliados provocaría la caída de su facción, pero no podía simplemente dejarlos en paz. Se cambiaría el nombre de Taloseim. O, para ser precisos, el nombre Taloseim seguiría utilizándose, pero sólo para referirse a la ciudad y no a toda la nación. El nuevo nombre se utilizaría no sólo para Taloseim, sino para referirse a la nación que comprendía todas las tierras gobernadas por Bandalieu, incluyendo el continente demoníaco, el antiguo territorio esquilla y toda la zona dentro de la cordillera fronteriza. Este gran proyecto se estaba llevando a cabo entre bastidores, sin que Bandalieu, el emperador de la nación, lo supiera. También se mantenía en secreto para Cesaré, el general y primer ministro, así como para su ayudante Kurt Lexton, los oficiales militares y funcionarios civiles que les servían como Cuoco Radeu, la gente que antes era líder en el territorio separado que era el continente demoníaco, y los dioses y líderes de las naciones dentro de la cordillera fronteriza. Como si se tratara de una especie de intimidación por exclusión, se habían hecho todos los esfuerzos posibles para que Bandalieu nunca se enterara. La construcción de la enorme estatua de Bandalieu fue, por casualidad, la tapadera perfecta para distraer la atención de Bandalieu del proyecto. Pero sabes, no creo que el gran imperio demonio Bandalieu vaya a funcionar. Tiene que haber otras opciones, dijo Mateu, después de escuchar este nombre sugerido por Talos. Por cierto, Mateu y los demás del orfanato emigrarían a Talosheim en el futuro, así que habían venido a Talosheim para verlo antes de que ocurriera realmente, y también para que participarán en los desfiles y festivales, y para hacer los preparativos preliminares para las cirugías de Seris y Vestra. Estoy de acuerdo, dijo Bandalieu en respuesta a la opinión de Mateu, asintiendo con más rapidez y entusiasmo que de costumbre. Al ver la reacción de Bandalieu, Mateu esbozó una sonrisa forzada. Entonces, ¿con cuántas personas hablaste antes de venir a mí? Preguntó. Más de diez. La mitad de ellos ya sabían lo del cambio de nombre de la nación, y la otra mitad lo desconocían pero dieron respuestas inesperadas, dijo Bandalieu. Gufadigarn, que había estado presente cuando Talos le sugirió el cambio de nombre de la nación, no podía entender en absoluto lo que Bandalieu consideraba problemático. Probablemente porque era el dios malvado de los laberintos, y ya había una nación que llevaba el nombre de su deidad guardiana en la región de la cordillera fronteriza, Zanalpadna. Alguien tan humilde como yo no puede entenderlo, pero siempre soy el servidor del gran Bandalieu, había dicho ella de forma reconfortante, pero Bandalieu tenía la sensación de que algo no cuadraba. Darcía había dicho. Sí, deberían juguetear un poco más con él, recomendando que se ajustara un poco el nombre, pero pareciendo estar de acuerdo con el cambio de nombre. La mayoría de las personas, aparte de las que habían sido llevadas a la ciudad Morksi, estaban al tanto del cambio de nombre. Sin embargo, Luciliano, que estaba permanentemente encerrado en el taller subterráneo salvo para las comidas, y Kasim, Fester y Zeno, que eran amigos de Bandalieu pero exploradores ordinarios en lo demás, no lo sabían. Luciliano había dejado de lado el asunto, diciendo. Lo más importante, maestro, es que creo que debemos pasar ese experimento a la fase de experimentación humana. Kasim, Fester y Zeno, en cambio, se habían alegrado por Bandalieu y lo habían felicitado. Bandalieu estaba agradecido por el apoyo de todos, pero todos habían dado reacciones diferentes a la que él esperaba. Así, había empezado a preguntarse si era él quien era extraño por detestar la idea de que la nación llevara su nombre, y por eso había venido a escuchar las opiniones de Mateu y de los demás que habían sido traídos en secreto desde Morksi por el desfile. «Has venido en el momento perfecto. Bandalieu dono, quiero decir, Bandalieu sama. Por favor, haz algo con estos mocosos impertinentes». Gritó Lubesfol. En la plaza se estaba llevando a cabo una sesión práctica de interacción con un familiar para los niños, utilizando a Lubesfol como sujeto con la supervisión de Pauvina. Pero Bandalieu y Mateu hicieron caso omiso de sus ruegos y continuaron su conversación. «¿Pero por qué me lo piden a mí? ¿No hubiera sido mejor preguntar a tus discípulos, el viejo Simón o Natania Nehechan?» Preguntó Mateu. «Simón y Natania están en este momento muy cansados, y están durmiendo. Borkus y Vígaro se excitaron demasiado mientras los entrenaban», dijo Bandalieu. Queriendo entrenar a los recién llegados de manera efectiva, Borkus y Vígaro habían utilizado armas de entrenamiento para tener peleas contra Simón y Natania a todo trapo, proporcionando un tipo de entrenamiento que se acercaba bastante a una batalla real. Los dos poseían una fuerza y un vigor que no tenían nada que envidiar a las encarnaciones físicas de los espíritus heroicos, y Vígaro había estado especialmente interesado en ello, ya que tanto Simón como Natania eran usuarios de la forma espiritual como él. Así, Simón y Natania parecían haber recibido un entorno de entrenamiento enriquecido y como resultado, ahora estaban muertos de cansancio y dormían como troncos. «Ya veo pero tú eres el primer rey de este país, ¿verdad? Entonces, ¿no sería normal llamarlo Imperio Zakarte en lugar de Bandalieu?» dijo Mateu. En efecto, la mayoría de las naciones de las sociedades humanas de este mundo derivaban de los apellidos de sus fundadores. Esto era cierto tanto para el Imperio Amit como para la nación Escudo Mirac, uno de sus estados vasallos. En el caso del reino Orbaume era un poco diferente. Su nombre se debe a la ciudad libre de Orbaume, donde el fundador de la nación unió doce naciones independientes e ideó el sistema de tener un monarca elegido. Esta ciudad estaba en el centro de lo que ahora era la capital del reino. Sin embargo, incluso la ciudad libre de Orbaume había sido nombrada originalmente tomando un carácter de cada uno de los apellidos de sus cinco fundadores. Teniendo en cuenta esta convención, no habría nada extraño en utilizar el apellido de Bandalieu como nombre de la nación. Pero eso también es un poco extraño. Obtuve el apellido Zakar después de convertirme en rey y emperador. «Y no hay garantía de que no me den más apellidos en el futuro», dijo Bandalieu. «¿Puedes conseguir más apellidos, eh? Bueno, supongo que tienes razón. Pero es un poco sorprendente que incluso tú te avergüences a veces», dijo Mateu en tono serio. Bandalieu parpadeó varias veces. «Por supuesto, incluso yo tengo sentido de la vergüenza. De hecho, no sé por qué te parece sorprendente». Volvió a pensar, pero no tenía ni idea no, tenía la sensación de que había bastantes incidentes pasados que podrían haber hecho que Mateu pensara eso. «He hecho cosas completamente sucias y turbias para sobrevivir, como usar veneno y microbios para matar a los enemigos y tender trampas a los ejércitos enemigos». «¿Así es como has llegado a esa conclusión?» murmuró Bandalieu sorprendido. «No. No es eso lo que tenía en mente cuando dije que pensaba que eras un desvergonzado», dijo Mateu. «Lo que quiero decir es que eras bastante pegajoso incluso cuando estabas en la ciudad con Darcía San, Eleanora, Bellemón, Bastian Echan y Zadiris. Gufagan también estaba siempre a tu lado. Darcía y los demás hacían a menudo cosas como acariciar la cabeza de Bandalieu, levantarlo en el aire y abrazarlo. Al principio, Mateu no había pensado que eso tuviera nada de extraño, pero le pareció un poco raro ahora que sabía que Bandalieu era mayor que él. Pensó que los humanos de esa edad normalmente se sentían avergonzados y se volvían tímidos cuando se les trataba como a un niño. En Talosain se notaba aún más los hombres levantaban a Bandalieu en el aire también. Una enorme masa de carne se tragaba a Bandalieu como si quisiera aplastarlo. Incluso eran frecuentes los sucesos que causaban más miedo que vergüenza, como huesos que volaban por el aire arrebatándolo de la nada. Y aunque Mateu no lo entendía realmente porque era huérfano, Bandalieu había dado a sus conocidas femeninas equipos de transformación que se transformaban en ropas de idol, incluida su propia madre, y las animaba en la parte delantera del público, sin intentar siquiera ocultar el hecho de que su madre era una de las intérpretes. Esta era otra cosa sobre Bandalieu que era quizás anormal. Pero Bandalieu no mostraba ninguna conciencia de tales anormalidades. Mateu incluso había estado un poco preocupado por su amigo, pensando que tal vez Bandalieu no tenía ninguna emoción. Mateu eso es porque soy una persona solitaria y mimada que obtiene tranquilidad del contacto físico con los demás. Para mayor detalle, todo el mundo en la nación es consciente de ello, pero también soy un gran motercón, dijo. Ya veo, dijo Mateu. No es que no tenga sentido de la vergüenza. Acabo de darme cuenta, pero las cosas que me causan vergüenza son un poco diferentes a las de la mayoría de la gente. Por ejemplo, la elaboración de una enorme estatua mía es una de ellas. Lo que más vergüenza le había causado recientemente a Bandalieu era el proyecto de crear una enorme estatua suya. Se había acostumbrado a que hubiera estatuas suyas de tamaño natural, pero sentía resistencia ante la construcción de una de 100 metros de altura. Eso es algo que no puedo entender. O mejor dicho, nadie puede. Ni siquiera el rey del reino Orbaume y el emperador del imperio Amir han construido estatuas de sí mismos tan grandes, dijo Mateu. Pero entiendo que hay que hacer algo pronto con el nombre del país. Todavía no todo el mundo conoce el problema, ¿verdad? Sí, sólo lo saben los principales implicados, dijo Bandalieu. Entonces deberías sugerir otro nombre que no sea gran imperio demoníaco Bandalieu. Quiero decir, es decir de quién estamos hablando, así que si todo el mundo dice que quiere nombrar al país así, no te quedará más remedio, igual que con esa estatua gigante, señaló Mateu. ¿Verdad? Bandalieu se quedó sorprendido. Ahora que lo dices así, tienes toda la razón. Al principio, el único que presionaba fuertemente para la construcción de la estatua había sido Muaza, por lo que Bandalieu se había negado firmemente. Pero con la acción de todo el pueblo de la nación, se había visto obligado a respetar la voz del pueblo y a renunciar a resistirse. Ahora, expresaba su descontento pero no podía hacer nada más que eso. No había ninguna garantía de que no ocurriera lo mismo con el cambio de nombre de la nación. Entonces pensemos en algunos nombres posibles de inmediato. ¿Tienes alguna buena sugerencia? Preguntó Bandalieu. No me preguntes eso. No tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? Dijo Mateu. Sí, tiene que ver. Vas a vivir en esta nación algún día, así que sí tiene que ver contigo, le dijo Bandalieu. ¿Eh? ¿Nos van a dejar vivir aquí? Tengo que advertirte que todavía somos aficionados a la doma, así que no vamos a ganar nada. ¿O es que quieres los cuerpos de Seris Neechan y Vestra Neechan? Dijo Mateu en tono acusador. No, no voy a esperar que ganéis dinero de inmediato. Y también debo decir que Seris, Vestra y vuestros cuerpos no son lo único que busco. Dadme también vuestros corazones. ¿También el mío? Al oír los gritos de Mateu, los demás niños se reunieron para escuchar la divertida conversación que se estaba produciendo, y uno de ellos hizo un ruido de silbido de lobo. Mateu Neechan es tan popular. Mateu Neechan es un poco incompleto, pero cuídalo bien, Bandalieu Neechan. Espera, ¿no es no estudiado asterisco el término correcto? Ustedes también, denme sus cuerpos y sus corazones, y conviértanse en nuestros ciudadanos. Dijo Bandalieu, extendiendo las manos frente a él y simulando perseguirlos como si fuera un monstruo. Marsa achilló. Así que has estado detrás de mi corazón todo este tiempo. ¿No es eso algo bueno, Marsa? Le dijo uno de los otros niños. Los niños se rieron mientras se alejaban de Bandalieu. Eh, ¿estás seguro de esto? Preguntó Mateu. Definitivamente vamos a ser una carga para ti. Todavía no somos fuertes del todo. No espero fuerza de los niños, respondió Bandalieu. Podéis tomaros vuestro tiempo y haceros fuertes cuando os hagáis adultos. Incluso la gente de la nación Kijín, una nación que valoraba la destreza en el combate, no esperaba inmediatamente la fuerza de un adulto de los niños. Bastaba con ser tan fuerte como un adulto una vez que se era adulto. Incluso cuando seamos adultos, no puedo prometer que seamos capaces de devolver el favor. Dijo Mateu. Me parece bien, dijo Bandalieu. Dejaré la elección en tus manos, pero me haría más feliz que buscaras tu propia felicidad en lugar de intentar devolver el favor, Mateu. Bandalieu no tenía ninguna intención de convertir a Mateu y a los otros niños en espías leales de la nación. Convertiría a sus mascotas en monstruos si ellos lo querían, pero no había hecho nada más que proporcionarles una buena educación, como ampliar sus posibles carreras futuras. Bandalieu estaría satisfecho mientras sus amigos crecieran sanos y salvos. Van, deja de interferir en la experiencia interactiva de todos. HMPH, dijo Pauvina, agarrando y levantando a Bandalieu en el aire como un gatito. Lo siento, solo me estaba divirtiendo, se disculpó Bandalieu. Mateu lo miró un rato y luego se limpió los ojos con una manga. Muy bien. Entonces te ayudaré a pensar en un nombre para el país que no te avergüence. Al fin y al cabo, yo también soy un ciudadano de este país. Los otros niños también participaron. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? Yo también ayudaré. Todos, la directora Olli ha preparado algo de té, así que, dijo Seris, que acababa de llegar. Seris Nehechan, Bestra Nehechan, todos. Vamos a pensar todos juntos. Que venga también la directora Olli, dijo Mateu. Pensar, gimió rapiaje. Pipi piensa tilde, cantó Yamata. Entonces descansaré en el rincón de allí, dijo Lubesfall en voz baja. Uno de los insectos le miró en silencio. MGH, no me mires con esos ojos compuestos. Dijo Lubesfall. Bien, prestaré mi sabiduría. HMPH, supongo que sería divertido, en cierto modo, que Lio y Nityamat formarán parte de una nación que fuera nombrada con mi aportación. Y así, comenzó la discusión para pensar en el nuevo nombre de la nación. Más tarde, Seris y los demás dirían que no habían pensado que realmente estaban decidiendo el nombre de la nación. Habían asumido que era una broma. Primero, tomemos una parte del nombre de vida. Después de todo, es una nación con la facción de vida unida en ella, dijo Vandaliau. Es bueno tomar algunos caracteres del nombre de la diosa, ¿no? Dijo Seris. Y creo que todos querrían una parte del nombre de Van, también, dijo Pauvina. Vale, entonces la nación de viva. Dijo uno de los niños. Eso suena como el nombre de una nación de gente irreflexiva y alegre, dijo Lubesfall. ¿Qué tal si tomamos otros caracteres que no sean los primeros? Sugirió Mateu. Como N. Dauru. Antes de que Vandaliau se diera cuenta, Eleanora, Isla, Belmont y otros se reunieron alrededor y se unieron también. ¿Y si tomamos algunos caracteres de los nombres de Riklent y Zuruarn? Dijo Eleanora. Son grandes dioses que son nuestros aliados, después de todo. ¿Qué tal si añadimos también el nombre de Gufardgarn? Sugirió Isla. Entonces, ¿la nación de Birizugulieu? Dijo Belmont. Eso suena terrible, dijo Isla. Muy bien. ¿Qué tal si organizamos un torneo y damos el derecho a nombrar el país al que gane? Aunque me conformaré con luchar en el torneo, dijo Godwin. Padre. No digas esas tonterías, dijo Iris, regañándole. Entonces, echemos a suertes la decisión. Podemos probar el nombre durante unos 100 años y volver a cambiarlo si no te gusta, dijo Borcus. Es bastante difícil decidirse, ¿verdad? ¿Qué tal un nombre más sencillo? Creo que podemos usar los nombres de Riklent y Zuruarn para las mazmorras, las ciudades y los pueblos que probablemente se construyan en el futuro, dijo Kanako. Al parecer, los miembros de la realeza y los nobles tienden a nombrar las ciudades y los puentes con el nombre de sus esposas y amantes. No sé si deberías comparar eso, pero creo que sería más fácil decir el nombre del país si fuera más sencillo, dijo Doug. Con las opiniones de Kanako y Doug, se descartaron los candidatos más complicados y de sonido misterioso, y la lluvia de ideas se dirigió hacia un nombre más sencillo. ¿Qué tal nombres de nuestro mundo, como Ward y Moellame? Sugirió Legión. Pero se decidió que se utilizaría un nombre Ate Mundo. Al final, se tomó un carácter y medio del nombre de Vida, y dos del de Vandaliau. Por coincidencia, esto también contenía un carácter del nombre de la moneda de la nación, la luna. Pues bien, informemos a César y a Talos con el nombre sugerido. El imperio demonio de Vidal, dijo Vandaliau. Por alguna razón, el carácter de demonio se mantuvo en el nombre de la nación. Capítulo 248. La estratagema relativamente honesta del dios de la reencarnación. El imperio demonio de Vidal. Este nuevo nombre para la nación sugerido por Vandaliau y sus compañeros fue aceptado por casi todos. Esperábamos que te opusieras aún más al cambio de nombre de la nación que a la construcción de la enorme estatua, pero pensar que aceptarías el cambio de nombre en un día. Dijo César encantado. Ahora, pues, debemos hacer el papeleo necesario y hacer los preparativos para la ceremonia antes de que su majestad cambie de opinión. Eso fue más rápido de lo esperado. Estaba seguro de que estarías protestando durante un tiempo, dijo Kurt. Parecía que César y Kurt lo aceptaban no por el nombre, sino porque el propio Vandaliau lo había sugerido. El nuevo nombre de la nación no parecía ser demasiado importante para ellos. Por supuesto, muchos de los ciudadanos estaban debidamente contentos con el nuevo nombre de la nación. El hecho de que se hubiera derivado del nombre de Vandaliau y del nombre de vida era un factor positivo. Y los que refunfuñaban al aceptar el nombre a regañadientes lo hacían por razones distintas al nombre en sí. ¿Por qué no hay torneo? No puedo estar de acuerdo con esto. Gritó Godwin en una rabieta. Padre, no digas cosas tan egoístas. Y encima estás borracho. Dijo Iris, pero sus palabras parecían ser bastante ineficaces debido al alcohol que Godwin había consumido. Entonces hagamos todos un poco de sparring en su lugar. Por favor, confórmense con eso, dijo Vandaliau. De verdad. De acuerdo. Me he interesado en lo fuerte que te has vuelto, en tu habilidad que derribó a un dios de la guerra. Dijo Godwin. Oye, eso suena divertido. Dijo Vorkus, uniéndose. Vígaro dejó escapar un rugido de felicidad. Todos los que estén libres, reúnanse. Vamos a luchar contra Vandaliau. Una batalla real con Vorkus y Vígaro uniéndose también. Todos estaban desarmados, pero fue un combate intenso. Las ondas de choque volaban por el aire cada vez que sus puños chocaban, y los espectadores se quedaban confusos mientras sus ojos trataban de seguir el ritmo de las figuras que parecían borrosas por lo rápido que se movían. Los trámites para el cambio de nombre de la nación continuaron en silencio durante la batalla campal, y la ciudad de Taloseim se convirtió formalmente en Taloseim, la capital del imperio demonio de Vidal. El vendedor de la batalla campal fue Braga. Todos son demasiado agresivos. Si todos los fuertes se derrotan entre sí, no pueden ganar en una batalla campal. Y rey, eres demasiado pasivo, comentó. Los fragmentos del rey demonio y la técnica de lucha de destrucción del almano son adecuados para el sparring, después de todo, dijo Vandaliau. Sin embargo, la ceremonia para conmemorar el cambio de nombre de la nación se llevaría a cabo en un día posterior. Esto era porque el desfile para celebrar la victoria de Vandaliau en Morksi había ocurrido apenas el día anterior, y todos habían esperado que Vandaliau resistiera el renombramiento de la nación por meses o años, así que no se había hecho ninguna preparación. Así, se decidió que la ceremonia se celebraría junto con la de la finalización de la enorme estatua. Por cierto, la fábrica de golems de cola estaba aún en fase de planificación. Los golems funcionarían siempre que tuvieran el mana de Vandaliau, pero no podían fabricarse simplemente como máquinas. Después de que Vandaliau los creara, tenía que ordenarles que realizaran las tareas requeridas y hacer que se entrenaran para ser competentes en esas tareas. Era un problema único para los golems de Vandaliau, ya que los creó haciendo que los espíritus habitaran masas de materia inorgánica con forma humanoide en lugar de cadáveres. Sin embargo, utilizando la magia y la ayuda de sus espíritus, estableció un método para crear una cola con una carbonatación suficientemente fuerte. Gracias a la Venus de Kanako, ahora entiendo cómo funciona el dióxido de carbono, pero se necesita bastante esfuerzo para extraer sólo el dióxido de carbono, dijo Vandaliau. Manipular el líquido con manipulación de fluidos podría ser más fácil, dijo Orbia. Zadiris recogería el dióxido de carbono del aire con magia de atributo viento, y Orbia manipularía el líquido. No podían producir grandes cantidades como una fábrica de refrescos de cola propiamente dicha, pero esto les bastaba para beber. También estaban las cirugías de Seris y Vestra, pero parecía que todavía sentían aprensión hacia la cirugía, así que se decidió que las cirugías no se llevarían a cabo durante su actual estancia en Talosein. Vandaliau se limitó a tomar nota del alcance de sus quemaduras y a preparar la piel y la poción de sangre que se utilizaría. Mientras tanto, Seris y Vestra recibieron orientación, no de Bellmon, que ya había sido operado antes, sino de los antiguos vampiros de raza pura que ahora eran vampiros de raza pura abisal. Erpel y los demás estaban entusiasmados con la idea de convencerlos de que convertirse en un vampiro abisal no era nada que temer, y algo de lo que nunca se arrepentirían, pero el otro asunto del que había que ocuparse era la creación de artefactos que llevarán clones espirituales de los dioses, pero no había tiempo suficiente para ello, así que Vandaliau decidió volver a la ciudad de Morksy y hacer los preparativos para dirigirse a Alcrem, la capital del Ducado Alcrem. Los niveles de las habilidades valores de atributos reforzados. Gobernar y valores de atributos reforzados. Adorado han aumentado. Has adquirido la habilidad valores de atributos reforzados. Imperio demonio de Viral. Tras regresar a la ciudad de Morksy con el teletransporte de Gurfadgarne, Vandaliau y sus compañeros visitaron al mercader Edmond para consultarle sobre la compra de caballos. ¿Caballos? ¿No un carruaje? Dijo Edmond, con una mirada un poco desconcertada. Tal vez no se le pueda culpar. Al parecer, Vandaliau había pasado los dos días posteriores a la recepción de las condecoraciones del conde encerrado en su casa para recuperarse del cansancio, y de repente había acudido a Edmond para comprar caballos, que no eran una mercancía en la que Edmond estuviera especializado. Sí, me gustaría tener al menos un caballo, pero tres si es posible. Por supuesto, no te pido que me entregues los caballos que utiliza tu caravana de mercaderes, dijo Vandaliau. Edmond era un mercader ambulante sin ubicación fija, pero era el jefe de una compañía mercantil, al frente de una caravana de una decena de carruajes que viajaban de ciudad en ciudad. Además de los caballos que tiraban de los carruajes, también estaban los caballos montados por los guardias de la caravana y los caballos de repuesto, por lo que tenía varias docenas de caballos en total. Sin embargo, estos no eran una mercancía con la que Edmond y su compañía comerciaban. Eran un medio de transporte necesario para llevar a cabo sus negocios. Eso es útil, pero será una cuestión de suerte lo que determine si puedo preparar caballos para ti en cuestión de días. Si puedes esperar hasta el mes que viene, cuando me traslare a otra ciudad, debería poder adquirir bastantes caballos, pero es posible que sólo pueda conseguir burros en el plazo que los necesitas, dijo Edmond. ¿Hay algún problema en contratar simplemente un carruaje y un cochero? En el gremio de domadores, había cocheros que no tenían empleadores fijos. Sus carruajes eran tirados por caballos ordinarios y no por monstruos, pero eran poderosos y tenían una resistencia excepcional, y los propios cocheros eran muy hábiles. Como miembro del gremio, Vandalieu tenía las conexiones necesarias, por lo que seguramente podría contratar a un cochero siempre que estuviera dispuesto a pagar. Sin embargo, Vandalieu y sus compañeros no eligieron esta opción. Sí. Vandalieu y su familiar Zam son tímidos con los extraños. Y ya tenemos un carruaje y un cochero en mente, dijo Darcía con una suave sonrisa. Edmond respondió con una sonrisa propia que parecía pegada a su rostro. ¿Dices que tu hijo es tímido con los extraños, y que tienes en mente un carruaje y un cochero, pero no caballos? Vandalieu, que estaba de pie junto a Darcía, seguía tan inexpresivo como siempre después de haber explicado su petición a Edmond con un tono tranquilo y práctico. Edmond no se imaginaba que fuera tímido con los desconocidos. Sí, solo nos faltan los caballos. Podríamos hacer que Fan y las ratas tirasen del carruaje, pero como irán pegados a él, no podrán vigilar bien el carruaje durante el viaje, dijo Darcía, continuando con las excusas. Mentirosa. Gritó Edmond en su mente. El hecho de que tu hijo sea tímido con los extraños es definitivamente una mentira. Pero no expresó sus sospechas. Ya veo. Pretendes que tus monstruos domesticados actúen como tus guardias durante el viaje. Eso garantizaría la movilidad y te mantendría a salvo incluso si te atacan bandidos a caballo, dijo. Edmond era un comerciante, no un periodista, que buscaba beneficios, no la verdad. Indagar en los secretos de Vandalieu y sus compañeros le llevaría sin duda a obtener beneficios. Pero Edmond era consciente de que no era de fiar. Tratar de husmear en esos secretos ahora, simplemente resultaría en el fin de sus interacciones con Vandalieu. Los secretos no debían conocerse hasta que se formara una relación de confianza para compartirlos. Edmond se dijo esto y se contuvo de hacer más preguntas. Aunque el hecho de que Vandalieu fuera tímido con los extraños era realmente cierto. No me importa usar burros. Mientras estén entrenados para tirar de un carro, estoy seguro de que el cochero que hemos contratado no tendrá problemas para hacerlos trabajar, dijo Vandalieu. Naturalmente, el cochero que Vandalieu y Darcía tenían en mente era el carruaje señor de las dimensiones, Sam, el no muerto cuyo espíritu habitaba en un carruaje. Vandalieu quería utilizar a Sam como método de transporte para ir a Alcrem, ya que era conveniente en varios aspectos. Sin embargo, había un gran problema con eso. El cuerpo principal de Sam era el propio carruaje, y el hombre sentado en el asiento del cochero y los tres caballos que tiraban del carruaje eran parte de él. El hombre en el asiento del cochero tenía exactamente la misma apariencia que Sam cuando estaba vivo, excepto que su piel era más pálida y sus ojos de color carmesí. Probablemente podría pasar por un cochero ordinario siempre que llevara un sombrero bajo sobre la cara. Sin embargo, sería más difícil para los caballos. Los caballos pálidos tenían los ojos de color carmesí, no respiraban y no desprendían calor al tocarlos. Sería un gran problema si los guardias de las puertas de esta ciudad o los guardias de Alcrem se dieran cuenta de que los caballos estaban fríos y no respiraban. Por lo tanto, se necesitaban caballos vivos para fingir que tiraban del carruaje. Cualquier caballo de trabajo o incluso un burro serviría. Como el carruaje era el cuerpo principal de Sam, éste era capaz de hacer girar las ruedas de su carruaje por sí mismo, incluso sin que nada tirara de él. Los animales vivos serían necesarios simplemente para dar una apariencia ordinaria. HMM, no sé cómo de grande es tu carruaje, pero ¿no sería demasiado pesado para ser tirado por burros? Son más adecuados para tirar de carros como los que utilizas para mover el material de tu negocio, señaló Edmond. De hecho, los burros no podrían servir ni siquiera para dar una apariencia ordinaria. No era difícil imaginar que la gente encontraría extraño ver el carruaje de tres caballos de Sam tirado por burros. Te venderé los caballos de repuesto de mi caravana. Son sólo los de repuesto, así que tengan por seguro que esto no tendrá ningún impacto en mi negocio, dijo Edmond. Oh, no podemos permitir que hagas eso. Nos sentiríamos muy mal si ocurriera alguna situación de emergencia porque nos vendieras tus caballos de repuesto, dijo Darcía. No os preocupéis, aunque ocurra algo. Nos dedicamos plenamente a nuestros clientes pase lo que pase, y nos enorgullecemos de hacer negocios sin ningún tipo de engaño, dijo Edmond. Bueno, creo que sólo ha pasado un mes desde que me viniste con esa propuesta de negocio, ¿sabes? Dijo Darcía de forma mordaz. Edmond soltó una risa nerviosa. He pasado página desde aquel incidente. Eso está bien. Pero lo rechazamos educadamente. Después de todo, sería terrible que pasara algo, dijo Darcía, rechazando con firmeza el repentino ofrecimiento de Edmond de los caballos de su caravana. Al ofrecer sus propios caballos, Edmond pretendía que Vandalieu le debiera un favor. El escenario de aunque pase algo del que hablaba no se refería a que les pasara algo a los caballos. Se refería a un escenario en el que él y su caravana experimentaran inconvenientes por haber dado sus caballos de repuesto. Ciertamente tenía un motivo oculto en esto. Sabía que si Vandalieu se enteraba más tarde de cualquier inconveniente causado a la caravana, su personalidad no le permitiría simplemente dejarlo pasar. Darcía Sama se niega firmemente porque ha visto a través de estos motivos, explicó Chipuras, cuya voz no podía ser escuchada por la gente común. Ya veo, dijo Vandalieu asintiendo. Los mercaderes sí que tienen muchas ideas, pensó. No me importan los caballos enfermos, heridos o viejos, así que podrías buscar por ahí. Pagaré por ellos el precio de los caballos sanos, dijo Vandalieu, uniéndose a las negociaciones. Si estás dispuesto a ir tan lejos, entonces por supuesto, dijo Edmond, retirando su oferta de sus propios caballos. Pero si realmente necesitas caballos tan desesperadamente, siempre podrías quitárselos a los bandidos, o quizás podrías desafiarte a ti mismo a domar un monstruo caballo. Edmond San, no estamos viendo muchos bandidos por aquí estos días. Y tampoco hay monstruos secuestres por estos lares, dijo Rodríguez, el antiguo guardaespaldas personal de Edmond, que había permanecido en silencio a ese momento. En efecto, la seguridad de los alrededores de la ciudad de Morksy había aumentado notablemente en los últimos tiempos gracias a las actividades de Braga y su escuadrón de goblins negros ninjas, bajo la instrucción de Vandalieu. Los bandidos no habían aparecido desde hacía tiempo. Y aunque Vandalieu quisiera domar un monstruo caballo, no había muchos monstruos caballo viviendo en esta zona. Los únicos que había eran los caballos brillantes, criaturas cobardes que poseían mana de atributo luz con el que cegaban a los depredadores amenazantes para poder escapar. Ahora que lo mencionas, es cierto, dijo Edmond. Pero un domador tan capaz como Vandalieu-san seguramente sería capaz de domesticar uno, ¿no es así? No, creo que sería difícil. Después de todo, los domadores no son del agrado de todos los monstruos. Simplemente domestican a los monstruos con los que son compatibles y hacen lo posible por llevarse bien con ellos. Yo no soy una excepción, dijo Vandalieu. Se había encontrado con caballos brillantes en nidos del diablo mientras cazaba carne para sus pinchos, pero habían sido irremediablemente poco compatibles con él. No había señales que indicaran que pudiera domar uno. Ya veo los domadores destacados no son aquellos que domestican muchos tipos de monstruos diferentes, sino los que se llevan bien con los monstruos con los que son compatibles. Es bueno saberlo, dijo Edmond. Bueno, entonces, me pondré en contacto con mis conocidos de inmediato. Por favor, dame un poco de tiempo. Así pues, Edmond fue a hablar con sus conocidos que dirigían tiendas en la ciudad. Vandalieu había ofrecido condiciones extraordinarias para un trato, por lo que pudo conseguir un caballo de inmediato. El caballo que puedo conseguirte de inmediato es un caballo viejo. Al parecer, el propietario quería deshacerse de él una vez que terminara con su negocio actual, dijo Edmond. Llegó a Vandalieu a un establo donde había un caballo viejo atado. Este miraba tranquilamente a Vandalieu y a los demás con ojos sospechosos. Vandalieu, Maroru y los demás asintieron satisfechos. El hecho de que devuelva la mirada sin apartar la vista demuestra que es bastante valiente, dijo Vandalieu. Como se espera de un caballo que tiene mucha experiencia de trabajo. Las hermanas Rata chillaron alegremente de acuerdo. Vandalieu, creo que solo está asustado. Su respiración es un poco pesada, dijo Darcía. El viejo caballo comprendía instintivamente lo amenazantes que eran las hermanas Monstruo Rata, y simplemente se había quedado inmovilizado por el miedo. Por cierto, Fan era ahora tan grande que no había podido entrar en el establo, así que estaba esperando fuera. El viejo caballo podría haber entrado en un estado de pánico si Fan hubiera entrado también. Vandalieu extendió suavemente la mano hacia el viejo caballo. Ah, eso es peligroso. Te va a morder la mano. Gritó el dueño del caballo en señal de advertencia. Pero el viejo caballo, congelado por el miedo, era totalmente incapaz de morder la mano de Vandalieu. Vandalieu respiraba con dificultad por la nariz y se limitaba a mirar la mano blanca que se acercaba a su mandíbula con los ojos inyectados en sangre. Parece que este caballo es más compatible conmigo que con los caballos luminosos, dijo Vandalieu. Se comporta muy bien. Mientras acariciaba al viejo caballo, su respiración y su mirada se calmaron y se volvieron más normales. Era como si se hubiera dado cuenta de que su muerte era segura y hubiera renunciado a la vida, como el comportamiento de un animal con la garganta en las fauces de un depredador carnívoro. ¿Eh? ¿Siempre fue un caballo tan amistoso? Se preguntó el dueño. Bueno, si alguien va a comprarlo, es bueno que sea alguien con quien pueda llevarse bien. Por cierto, ¿está seguro de que está dispuesto a pagar por él el precio de mercado de un caballo joven? Como puedes ver, está demacrado, se le está cayendo el pelo en algunas partes y tiene un aspecto antiestético. Además, tendrá menos fuerza y resistencia que un caballo joven. Sí, está bien. Estoy seguro de que se llevará bien con todos nosotros, dijo Vandalieu. ¿Tiene nombre? No, en realidad no me han dicho su nombre. Lo compré hace unos años a otra persona. Vandalieu miró al viejo caballo, cuyo pelaje era delgado y desigual en algunas partes. Miró sus crines y asintió con la cabeza. Vamos a llamar Temne, dijo, nombrando al caballo con la palabra Melena en una lengua de origen. Habiendo despertado de su hechizo de inconsciencia, Rodcorte meditó con angustia mientras reanudaba el tratamiento de Hegar. Ahora que el grupo de Murakami ha sido destruido, no hay más individuos reencarnados que sigan mis instrucciones de matar a Vandalieu. ¿Qué diablos voy a hacer? En cuanto a la reencarnación, Rodcorte poseía un vasto poder que se extendía por múltiples mundos. Era capaz de hacer que los individuos se reencarnaran en otros mundos, dándoles un cuerpo de adulto al reencarnarse e incluso concediéndoles capacidades especiales también conocidas como capacidades trampa. Sin embargo, no podía interferir con los humanos vivos. Tampoco podía anular su voluntad y obligarlos a obedecer sus órdenes. Podía enviar órdenes a los receptores vivos en forma de mensajes divinos, pero darles órdenes era todo lo que podía hacer. Incluso si él enviaba órdenes diciéndoles que mataran a Vandalieu, no había ninguna fuerza que los obligara a obedecer, así que podían simplemente ignorarlo si querían. El grupo de Murakami había escuchado la petición de Rodcorte porque él había preparado una reencarnación en una cuarta vida para ellos como recompensa, pero tal recompensa no tenía sentido para los individuos que no veían ningún valor en una cuarta vida. Así, él no podía matar a Vandalieu usando a los individuos reencarnados restantes que habían rechazado ya su petición. Asahi Minami ya desconfía de Vandalieu, pero no parece tener ninguna intención de matarlo. Lo dejé porque pensé que al menos ayudaría de debilitar a Vandalieu, pero no, él y sus compañeros son actualmente más débiles de lo que era Murakami. No tiene sentido hacerles luchar. Asahi y sus compañeros estaban investigando los fragmentos del rey demonio, pero aún no habían producido ningún resultado. Bueno, habían producido resultados no relacionados con la investigación, como el sellado de algunos fragmentos del rey demonio que estaban arrasando, pero aún así, actualmente eran menos capaces que Murakami. Solo había tres en el grupo, el mismo número que el de Murakami. Incluso si fueran a luchar contra Vandalieu, los matarían simplemente. Siendo ese el caso, no tengo otra opción que esperar a que más individuos reencarnados mueran en Origen y se reencarnen en Landa, pero, por desgracia, tampoco había indicios de que esto fuera a ocurrir pronto. Rodcorte no tenía el poder de extinguir la vida de los reencarnados como si fueran velas, ni podía crear un accidente de camión para matarlos. No le quedaba más remedio que esperar a que murieran, ya fuera por accidente, enfermedad o asesinato. Ahora que la batalla entre los Bravers y la octava guía había terminado, Origen se encontraba en un estado de paz, al menos en la superficie. El avalón Rikudou y Girid parecía seguir investigando el atributo muerte y tramando conspiraciones, pero Rodcorte podía ver que las consecuencias de esas acciones no llegarían hasta dentro de un tiempo. Había tomado varias medidas para asegurarse de que los reencarnados no murieran fácilmente, pero no había imaginado que eso se volvería en su contra. Aunque enviara un mensaje divino ordenándoles que se mataran entre ellos, nadie me escucharía. Decirles que se suicidaran tendría el mismo resultado, o Metamorp podría haber obedecido si aún tuviera mente propia, pero HMPH, ¿está mostrando ligeros signos de recuperación? No, eso no es una buena noticia ahora mismo, murmuró Rodcorte para sí mismo. Sería más útil que muriera de hambre, pensó mientras comprobaba rápidamente el estado actual de los demás reencarnados. Como sólo los estaba revisando muy rápidamente, no se dio cuenta de que los individuos reencarnados como Metamorp y Druida habían recibido la protección divina de Vandalieu, y por lo tanto no investigó cómo había llegado a ser eso. Y como a Rodcorte no le interesaba nada más que los individuos reencarnados, no se le ocurrió investigar a Amemis, Jairos y Imei. Si los hubiera investigado se habría visto enormemente perturbado en cuanto a cómo tratarlos. El hecho de que no pudiera interferir directamente con personas vivas era tan cierto en origen como en Lambda. Rikudou y Jiri continúa con su desagradable investigación, pero seguramente no podrá aprovechar el atributo muerte. Está bien, pero aún pasará algún tiempo antes de que haga un movimiento, pensó Rodcorte. Pensar que estaría esperando ansiosamente que los reencarnados se mataran entre sí. Rodcorte podría enviarles un mensaje en forma de mensaje divino, pero ninguno moriría después de recibir el mensaje diciendo. Por favor, muere ahora mismo. Si fingiera que su voz era la de un dios omnipotente, podría coaccionar a algunos de ellos, pero era demasiado ignorante en cuanto a la psicología humana para hacer algo tan inteligente. Incluso podría tener el efecto contrario de hacer que los reencarnados sospecharan, lo que provocaría una situación problemática cuando murieran realmente. Dicho esto, a Rodcorte le resultaba insoportable limitarse a cruzarse de brazos y ver cómo se desarrollaban las cosas. Por ello, pensó en dos planes, ambos posibles de llevar a cabo ahora mismo. El primero era crear nuevos individuos reencarnados. Él no tenía el tiempo para preparar las nuevas capacidades trampa para ellos, sino que él seleccionaría a los individuos muertos que podrían potencialmente formar una fuerza para matar a Vandalieu, de todos los mundos cuya reencarnación él controlaba. Incluyendo Lambda, Tierra y Origen. Y los enviaría a Lambda. Sin embargo, no tengo el tiempo para enviarlos a otro mundo para ganar experiencia primero, como hice con Amemi Yairoto y los otros. Deben ser individuos que ya son considerablemente fuertes después de una sola vida. Teniendo en cuenta eso, Lambda es muy problemático. Un mundo maldito y primitivo cuyos habitantes no tienen más cualidades que la capacidad de luchar. Los individuos reencarnados de mundos como la Tierra, que no tenían estados, habilidades y magia, no serían capaces de derrotar a Vandalieu e incluso a sus subordinados. Lambda era un mundo donde cualquier persona con una capacidad atlética media sería capaz de derrotar a un monstruo de rango 3 si se esforzaba el equivalente a derrotar a un oso pardo con un arma primitiva como una espada o una lanza. Incluso un guerrero genio de un mundo como la Tierra estaría al mismo nivel o incluso peor que un aventurero mediocre de Lambda. Considerando que Murakami no había tenido ninguna oportunidad contra Vandalieu incluso después de haber sido fortalecido por la protección divina de Rodcorte y de haber pasado más de un año para prepararse, sería imposible para alguien reencarnado de la Tierra incluso si fuera entrenado durante un largo periodo de tiempo. Había otros mundos cuya reencarnación controlaba Rodcorte en los que existía la magia, como origen, así como mundos con estados y habilidades. Enviar a individuos fuertes de esos mundos podría dar alguna esperanza de victoria. Pero no hay mundos en los que los individuos lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a Vandalieu y sus aliados mueran regularmente, se lamentó Rodcorte. Los individuos más poderosos de tales mundos no morirían convenientemente. Esto requeriría que Rodcorte esperara hasta que ocurriera, pero al menos serviría para distraerse de su propia sensación de impotencia. Pero distraerme no resolverá la situación actual. Supongo que mi otro plan es lo más realista después de todo dar mi protección divina a los héroes que están siendo entrenados por los dioses de las fuerzas de Alda. En Lambda, las protecciones divinas de los dioses tenían el efecto de reducir el obstáculo para superar los períodos de tiempo en los que el crecimiento era difícil. Conocidos como muros de crecimiento, acortando así dichos períodos de tiempo. La protección divina de Rodcorte no era una excepción. Los héroes que están siendo criados por los dioses de las fuerzas de Alda se harán aún más fuertes con mi protección divina. Eso hará que me deban un favor y, en un futuro próximo, podré pedirles que den sus protecciones divinas a los reencarnados que envía Lambda. A diferencia de las capacidades Trampa, las protecciones divinas son simplemente un poder otorgado por los dioses a los mortales. Soy capaz de dar mi protección divina a decenas de individuos aunque requiero algo de ingenio para que no vuelva a ocurrir lo que pasó cuando el alma de Murakami fue devorada. Rodcorte no quería ni imaginar el peor escenario en el que Vandalieu devorara las almas de docenas de héroes, pero este escenario no podía ser descartado. Lo mejor sería conceder sus protecciones divinas, y preparar espíritus familiares o clones espirituales que sirvieran para asumir el daño que se produciría en tales eventos. Sin embargo, había un proceso que debía llevar a cabo antes de eso. Antes de hacerlo, supongo que debo sentar las bases para conceder a los héroes mi protección divina, haciéndoles conocer mi existencia. Los dioses poseían la autoridad para conceder protecciones divinas, pero no podían conceder las a personas que no conocían su existencia. Rodcorte era conocido en la región de la cordillera fronteriza el Imperio Demonio de Vidal, como un enemigo. Pero no era conocido por la gente de las sociedades humanas de Lambda. Para conceder a los héroes su protección divina, Rodcorte necesitaría que los dioses de las fuerzas de Alda les informaran de su existencia. Puede que saquen a relucir el incidente con Ajime Inui, pero eso fue obra del dios de las nupes tormentosas del lado de Alda. E incluso si lo sacan a relucir, puedo salir del paso diciéndoles que ahora no es el momento de discutir los acontecimientos pasados, y que debemos superar nuestras diferencias de principios y trabajar juntos. Estoy seguro de que se sienten amenazados por Vandalieu y desean el poder, se dijo Rodcorte. Todos los preparativos para viajar de la ciudad de Morks y Alcrem, la capital del Ducado Alcrem, estaban completos. Excepto uno. No había habido ningún problema real con los registros en los gremios de comerciantes, aventureros y magos. Vandalieu también había sido cauteloso en el Ducado Ardner, pero aquí tampoco se habían producido sucesos como aventureros delincuentes que se pelearan. Sin embargo, Vandalieu había dejado en suspenso su asistencia a la Escuela de Aventureros, por lo que estaba en la clase F del gremio de aventureros. Según Berard, no podía saltarse la norma de no permitir a los aventureros menores de edad progresar a la clase o superior sin asistir a la Escuela de Aventureros, ya que sólo era el jefe de una rama del gremio de una ciudad algo grande. Sé que ciertamente eres tan capaz como un aventurero de clase o para ser más preciso, al menos tan capaz como un aventurero de clase B. Lo sé, pero somos una organización, y hay reglas que no se pueden romper, dijo Berard con una expresión de disculpa. Y tú eres demasiado para nuestra Escuela de Aventureros. Deberías hablar con el maestro del gremio de aventureros del Ducado Alcrema al respecto. No, no me importa, ya que tengo la intención de asistir a la escuela. Y aunque no pueda aceptar encargos peligrosos del gremio de aventureros, puedo ir a los nidos del diablo y a las Dungeons, dijo Vandalieu. No creía que tuviera mucho que aprender en la Escuela de Aventureros. Pero si no asistir causaría un problema con el sistema, pensó que lo mejor sería asistir a la escuela, ganar sus créditos y graduarse lo más rápido posible. Mientras tanto, Vandalieu podría hacer varias cosas al mismo tiempo. Seguiría difundiendo la religión de vida en la sociedad humana, se teletransportaría en secreto al imperio demonio de Vidal y realizaría investigaciones sobre los movimientos de Heinz y su grupo para ver si habían regresado. Y era posible que se encontrara con individuos prometedores en la Escuela de Aventureros. Por lo tanto, no lo consideraba una pérdida de tiempo. También había otras cosas que hacer, como tener reuniones con los propietarios de los carritos de comida de la calle Vida, organizar a los empleados de Seguridad Lobo Hambriento para que adquirieran suministros para su negocio cuando él no estuviera, y ordenar las medidas de seguridad para varios lugares, incluyendo el orfanato y no se olvidaría de colocar secretamente a los familiares del Rey Demonio en el edificio de la empresa Seguridad Lobo Hambriento y en el orfanato. Y también, estaba el asunto del desbordamiento de la dungeón causado por Ajime Fitún. El conde Morgsi había solicitado una investigación sobre la dungeón utilizada en el desbordamiento y nombró a Kanako, Melisa, Doug, Simón y Natania para llevar a cabo la investigación. ¿Investigar si hay un nuevo nido del diablo o dungeón que ha aparecido cerca de la ciudad, y si lo hay, investigar en su interior? Dijo Simón. La ciudad fue atacada por una horda de monstruos de ese tamaño, así que supongo que es normal pensar que una dungeón pueda haber aparecido, pero, dijo Kanako. Este tipo de peticiones normalmente son atendidas por aventureros de clase C o incluso de clase B, ¿verdad? Me pregunto por qué se nos ha nombrado específicamente cuando solo somos de clase B, dijo Melisa. Bueno, supongo que puedo adivinar la respuesta a eso. Sí, yo también sé la respuesta. No pudo nombrar a Vandalieu porque es de clase F, y Darcía San ni siquiera es una aventurera. Solo nos nombró porque somos sus compañeros, dijo Doug. No te quejes tanto, dijo Kanako. Teniendo en cuenta la posición del conde, no creo que podamos culparle por solicitar una investigación. Es probable que sea consciente de que sois más capaces que los aventureros de clase B, dijo Vandalieu. Con eso, terminó su registro en el gremio de domadores. Al día siguiente, hizo Kemne, que se había convertido en un caballo demonio menor de rango 2 durante la noche, tirara del carruaje de Sam en dirección al nido del diablo más cercano. Explicación de la habilidad. Valores de atributos reforzados. Imperio demonio de Vidal. Habilidad que refuerza los valores de atributos del usuario mientras esté dentro de cualquier territorio administrado por el imperio demonio de Vidal, mientras esté con sus ciudadanos, mientras esté realizando tareas gubernamentales o militares, y mientras esté haciendo algo en beneficio y seguridad del imperio. Explicación del monstruo. Caballo demonio menor. Caballos que se han convertido en monstruos. Son de rango 2. Los caballos que tienen un tamaño menor, más cercano al de un pony, y los caballos que son muy viejos tienden a convertirse en estos monstruos. Los caballos físicamente capaces, como los caballos militares, suelen convertirse en caballos demonio de rango 3 y, en algunos casos ocasionales, en otros tipos de monstruos de tipo ecuestre. Capítulo 249. En la Dungeon sin Maestro. Habían pasado dos meses desde que Vandaliew y sus compañeros aparecieron en la ciudad de Morksi, y comenzó el tercer mes. En este momento, su existencia se estaba haciendo conocida en todo el reino Orbaume, incluso por aquellos que no eran figuras poderosas con organizaciones de recopilación de información y redes de información. Sin embargo, se añadieron diversos adornos a su descripción al pasar de boca en boca, y en algunos casos se perdieron detalles y precisión. En los ducados más alejados del ducado Alcrem, las historias se habían exagerado considerablemente. Sin embargo, todas las historias hablaban de que un niño Dampir y su madre Elsa Oscura estaban en el ducado Alcrem. Estos rumores también llegaron a los oídos de los adoradores radicales de Alda que se escondían por las distintas regiones del reino Orbaume. Consideraban que los miembros de las razas de vida eran dignos de desprecio, y los Dampir eran criaturas detestables que debían ser enterradas. Por lo tanto, estos rumores les resultaban muy desagradables de escuchar. Sin embargo, no podían hacer ningún movimiento concreto. Aunque estos adoradores estaban agrupados en un solo grupo, no eran una organización unida. Eran individuos en pequeños grupos dispersos por diferentes regiones. Y a diferencia del imperio Amí, la ley del reino Orbaume establecía que los Dampir eran considerados personas. Los adoradores radicales de Alda consideraban que se trataba de una ley malvada, pero sus opiniones no importaban a los poderes judiciales del gobierno. Y gracias a las acciones de Heinz, el líder de las cuchillas de cinco colores, la facción pacífica de Alda del reino Orbaume que toleraba las razas de vida había crecido en influencia. Los adoradores radicales, que habían sido minoría al principio, se habían reducido aún más. No tenían la influencia ni la capacidad organizativa para desplegar asesinos en el lejano Ducado Alcrem, aunque era probable que se produjeran problemas si Vandalieu y sus compañeros visitaban ciudades en las que estos adoradores merodeaban. Por cierto, el propio Ducado Alcrem también había perseguido a los hombres bestia hasta hace pocos años, por lo que había un número considerable de adoradores de Alda con ideologías radicales. Eran menos comunes en ciudades comerciales como Morksy, pero también había algunas regiones remotas que rara vez interactuaban con otras regiones, gobernadas por nobles poco influyentes, donde toda la gente era adoradora radical de Alda. Sin embargo, con el Ducado Alcrem inclinándose hacia la facción pacífica de Alda en general en los últimos años, la gente con creencias radicales estaba disminuyendo en número. Pero aún así, los asesinos contratados por dinero se desplegaban en la ciudad y los adoradores radicales de Alda la visitaban, haciéndose pasar por viajeros. El hecho de que este problema no se haya dado a conocer públicamente se debe a que los asesinos fueron tratados por el lobo hambriento Michael, también conocido como Miles Roge, e Isla, y porque los espías del conde Morksy estaban eliminando a los adoradores radicales de Alda de la ciudad. En cuanto a los grupos que podían ser una amenaza para los Dampir, había adoradores especialmente radicales, o quizás incluso fanáticos, del dios heroico Belluó. Sin embargo aunque la gente había oído hablar de ellos, no existían como organización en el reino Orbaume, al menos no actualmente. Una aldea agrícola quemada y sus habitantes masacrados por el simple delito de cultivar arroz. Un inventor y toda su familia asesinados por haber inventado algo que era esencialmente igual a la tecnología de otros mundos. Inumerables crímenes horripilantes cometidos contra las razas de vida. Tales acontecimientos habían quedado registrados en la historia junto con cada caso en que los fanáticos adoradores de Belluó salían a la luz. Habían sido detestados incluso por otros adoradores de Belluó y Alda, y en algunos casos, habían sido ejecutados como criminales que perpetraban la violencia con la falsa afirmación de que era en nombre de Belluó. Sin embargo, el heroico dios Belluó al que adoraban había caído en un letargo hace aproximadamente 50.000 años. No enviaba mensajes divinos a sus adoradores ni les daba su protección divina. Así pues, las iglesias de Belluó se habían convertido en iglesias de Alda, con la excepción de unas pocas que tenían gran importancia histórica. Como las iglesias de Alda también albergaban estatuas de Belluó, los adoradores radicales de Belluó se habían combinado con los creyentes radicales de Alda, convirtiéndose en un solo grupo. Y en cuanto a las organizaciones de vampiros que adoraban a dioses malvados y apuntaban a los vampir por ser criaturas de sangre impura, la que había adorado a Iryusukaka y gobernaba el continente Banda ya había sido destruida recientemente. Era probable que las organizaciones de vampiros adoradores de dioses malvados se extendieran aquí desde otros continentes, pero eso no ocurriría hasta más adelante en el futuro. Así, mientras Vandalieu estuviera en la ciudad de Morksi, el único grupo que era hostil hacia Vandalieu era el de los dioses que adoraban a Alda, el dios de la ley y el destino, y sus héroes. Sin embargo, había organizaciones que eran aliadas de Vandalieu o al menos las que creían que eran sus aliadas. —¿Cómo es esto? ¿He escrito esto correctamente? ¿Hay algún error? —dijo Selen, la niña Dampir bajo la protección de las cuchillas de cinco colores, mientras mostraba una carta que ella misma había escrito a los tres adultos que la rodeaban. Uno de ellos era Rembrandt, el líder de los armamentos tronadores. El grupo de aventureros que en ese momento era responsable de su guardia. Los otros dos eran un hombre y una mujer que vestían túnicas que indicaban que eran clérigos de alto rango. Cada uno llevaba un símbolo sagrado en el pecho. Uno de ellos era el de Alda, el dios de la ley y el destino, y el otro era el de vida, la diosa de la vida y el amor. Has utilizado Kanji, y es fácil de leer. —Tu estudio ha dado sus frutos —dijo Rembrandt. En ausencia de Heinz, se relacionaba con Selen como si fuera de la familia, no sólo como su guardia. Sus elogios provocaron una sonrisa de felicidad en Selen. —Rembrandt no tiene razón. Es una carta que expresa lo que hay en tu corazón —dijo el joven de aspecto amable que llevaba la túnica con el símbolo sagrado de vida el sumo sacerdote Pietro Farzón, sobrino del duque Farzón. —Sí, estoy seguro de que el niño Dampir que ha aparecido en el ducado Alcrema aceptará una carta si este Selen —dijo la cardenal Megan, la mujer de unos 20 años que llevaba la túnica con el símbolo sagrado de Alda. Se encontraban en el ducado Farzón y, tras escuchar los rumores de que un niño Dampir y su madre Elfa Oscura habían aparecido en el ducado Alcrema, al norte, habían llevado a cabo una detallada investigación. Ahora estaban seguros de que este niño Dampir realmente existía, y su madre Elfa Oscura era una santa dama que podía invocar un espíritu familiar de vida. Esto era una buena noticia para la cardenal Megan, que pertenecía a la facción pacífica de Alda, y para el sumo sacerdote Pietro, que había formado proactivamente una relación de cooperación con la facción pacífica. Sin embargo, al mismo tiempo, hubo una noticia que no fue muy bienvenida. El niño Dampir y su madre eran fundamentalistas de vida. En otras palabras, en oposición directa a los que buscaban la paz entre Alda y vida como Megan y Pietro. Siendo así, era probable que aunque Megan y Pietro enviaran un mensajero para ponerse en contacto, el Dampir y su madre ni siquiera los escucharan. Sin embargo, como miembro de la facción pacífica de Alda y sumo sacerdote de vida que cooperaba con ellos, querían evitar un enfrentamiento. Especialmente Darcía, que era capaz de convocar al espíritu familiar de vida. Su objetivo era convertir a todos los creyentes de Alda a la facción pacífica, y que los seguidores de vida tuvieran una relación de cooperación con ellos, y poco a poco lo estaban haciendo realidad. Pero una carta mía no sería grosera. Soy una niña, después de todo, dijo Selen, sonando insegura. Legalmente se la consideraba hija adoptiva de Heinz, que ostentaba el título de conde honorario. Como los rangos honoríficos de la corte no se podían heredar, muchos consideraban que ella no era más que una plebeya de una raza poco común, aunque fuera noble por ley mientras Heinz viviera. A Selen le preocupaba que una carta de una niña de tal posición social fuera descortés para Vandaliau. Pietro le dedicó una sonrisa. No pasa nada. Incluiremos nuestras cartas también, y haremos que un mensajero las entregue adecuadamente, así que no hay de qué preocuparse. Llevaba el apellido de la casa de Duque Farzón, pero había renunciado a su derecho a suceder a la familia. Era noble por ley, pero sus hijos serían plebeyos a menos que fueran adoptados o se casaran con otras familias nobles. Y aunque Megan era cardenal, su autoridad era la de un clérigo. En el sistema legal ordinario, ella tampoco era más que una plebeya. Ambos comprendían la posición actual de Selen. Aún así, los fundamentalistas no son habituales hoy en día, dijo Megan. Vida había sido derrotada por Alda hace cien mil años, pero sus creyentes no habían desaparecido. Sin embargo, hasta hace muy poco, Vida, sus dioses subordinados y los dioses asociados a ella no habían enviado mensajes divinos ni concedido protecciones divinas a sus creyentes. Así, gran parte del interés de la gente se dirigía a los gloriosos héroes de Alda, el dios de la ley y el destino, y los dioses asociados a él. Había habido héroes entre los creyentes de Vida, como el Dampir Rey Mercenario Bell, pero gente como él eran excepciones, no la norma. Por lo tanto, aunque la mayoría de los creyentes de Vida mantuvieran una distancia apropiada con los creyentes de Alda y participarían proactivamente en debates con ellos, no mostraban ningún deseo de enfrentarse a ellos en un conflicto armado. Aparentemente es una elfa oscura, así que quizás vivía en un pueblo aislado de la sociedad. Las nuevas razas creadas por la diosa las creadas por sus mayores errores, como los Majin, siguen insistiendo en destruir a Alda y erradicar a la humanidad, dijo Pietro, utilizando el ejemplo de los Majin, la raza que más se enfrentó a los humanos después de los vampiros. Quizás se abstenía de mencionar a los vampiros porque Selen estaba presente. «Tal vez tengas razón», dijo Megan. «Si es así, recemos para que la buena gente del ducado al crema blande su forma de pensar. ¿Cómo decirlo es un poco complicado, no? Siempre me pregunto, ¿por qué no podemos dejar de lado las cuestiones de los dioses y llevarnos bien?» Se preguntó Rembrandt en voz alta. No era creyente de ningún dios en particular. Era supersticioso, rezaba a varios dioses antes de partir en sus aventuras, y cuando ganaba dinero, lo donaba a varias iglesias, asegurándose de no donar una suma desproporcionada a ningún dios en particular. Lo hacía para que los clérigos no le miraran mal. Como resultado de estos hábitos, había llegado a conocer a más y más personas de la facción pacífica que deseaban que llegara la paz y cesara el conflicto entre las fuerzas de Alda y la facción de Viga. También se había acercado a Heinz. Pero él mismo no tenía ningún sentimiento fuerte hacia uno u otro bando. Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Megan. «Me gustaría que esto fuera posible, pero una vez que eres clérigo, empiezas a pensar de forma complicada», dijo. «Cuando estaba vivo, el campeón Zakar dijo una vez incluso los dioses cometen errores», dijo Pietro con expresión seria. «Las acciones de Alda y Bellwot provocaron la pérdida de Zakar y de otros tres campeones, y vida dio a luz no solo a los hombres bestia y a los titanes, que se convirtieron en nuevos aliados de la humanidad, sino también a razas como los Majin, que se convirtieron en enemigos de la humanidad. Incluso los grandes dioses cometen errores como estos. Es natural que los simples mortales como nosotros seamos precavidos para no cometer nuestros propios errores». Sus palabras las había pronunciado Zakar hace cien mil años. Algunos creyentes de Alda veían estas palabras como una prueba de que no había sido digno de ser campeón, incluso antes de ser considerado un campeón caído. Mientras tanto, muchos de los creyentes de vida enseñaban que estas palabras eran una advertencia para no creer ciegamente en los dioses. Aunque, en realidad, habían sido palabras de crítica dirigidas a Alda por haber elegido a Bellwot como campeón. Solo se habla de cosas tan complicadas. Por eso la gente dice que hay que hablar con clérigos masculinos para celebrar ceremonias de boda y dejar el asesoramiento vital a las monjas, comenta Rembrandt. Las mujeres ofrecerán palabras más amables cuando den consejos sobre la vida. Pero para las ceremonias de boda, deberías pedir a un clérigo masculino de edad avanzada para que no haya dudas de que la nueva novia está engañando a su novio. No es que crea realmente en estas cosas, dice Pietro. En realidad creo que algunas mujeres serán más severas, dijo Megan. Mientras los adultos mantenían esta conversación, Selen recordó su tenue recuerdo de Vandalia. El Dampir recién aparecido probablemente sea él, ¿no? Tal vez podamos hablar la próxima vez. Se preguntó. No había mencionado a Rembrandt el chico Dampir que había encontrado por casualidad en Nyarki, que había huido cuando le hablaron. Eso fue porque Heinz y sus compañeros le habían dicho que lo mantuviera en secreto. Habían ocurrido muchos sucesos siniestros tras la huida de Vandalieu de la ciudad, como la aparición de un adungeón y el posterior desbordamiento de monstruos que surgió de ella. Tener cuidado de no dar una imagen extraña y mala de Vandalieu fue también casi la mitad de la razón. Y Heinz les había contado a Rembrandt y a los demás que una vez había trabajado como aventurero en la nación escudo mirak, y que había capturado y entregado a la madre de un Dampir a un sumo sacerdote de Alda durante uno de sus trabajos. Sin embargo, no les había dicho que Vandalieu podía ser el hijo de esa madre, ni tampoco que su nombre era Darcía. Para Heinz y sus compañeros, era una dolorosa mancha en su pasado, pero nunca habían imaginado que Darcía resucitaría y aparecería en la sociedad humana. Si todo salía bien, los beneficios eran seguros. Tras el desbordamiento de los monstruos, había menos monstruos en el nido del diablo, y como se había prohibido la entrada en él, no había posibilidad de toparse con ningún aventurero. Al parecer, otros que se dedicaban a lo mismo habían sido capturados o habían desaparecido, así que quizás ahora era la oportunidad de entrar en los rangos superiores del inframundo. Diciéndose a sí mismo esto, el hombre había cargado su mercancía en el carruaje, había contratado a dos mercenarios como guardias y se había adentrado en el nido del diablo para evitar las patrullas de la carretera. Pero pronto se dio cuenta de que había sido un ingenuo. Esto no es para lo que firmé. Gritó. En efecto, había pocos monstruos cuando entró en el nido del diablo. Pero poco a poco empezaron a aparecer monstruos como los goblins y los kobolds, y en estos momentos le perseguía una tropa de babons de rango 3. Eran monstruos monos, no demi-humanos, pero eran feroces y, lo que es más importante, tendían a atacar en número. Un aumento de rango haría que se convirtieran en grandes babons, que eran un poco más grandes que los gorilas. Sin embargo, se consideraban más fáciles de derrotar que los babons normales, ya que no solían formar grupos. Algunas regiones se referían a estos babons como monos asesinos o monos goblin. Y había 40 de ellos persiguiendo el carruaje del hombre, chillando y gritando. Los mercenarios del hombre ya habían sido asesinados por otros monstruos. Los babons tenían los colmillos desnudos y un hambre insaciable en sus ojos, empeñados en reclamar el caballo y el conductor del carruaje como su propio festín. «Corre más rápido, estúpido caballo!» gritó el hombre con pánico, pero sabía que el caballo estaba al límite. El día anterior había inhalado las esporas de un monstruo tipo hongo que causaba enfermedad y, sin embargo, el hombre había seguido adelante sin dar al caballo la oportunidad de recuperarse adecuadamente. Había pensado que sólo necesitaba que el caballo durara hasta llegar a la ciudad de Morksy, pero eso parecía imposible ahora. «¡Maldita sea, ¿por qué hay tantos monstruos? ¿No se supone que debe haber menos monstruos una vez que se ha acabado el desborde de los monstruos?» se gritó a sí mismo. De hecho, normalmente habría menos monstruos después de erradicar un desborde de monstruos. Sin embargo, no se trataban de monstruos ordinarios los que habían atacado la ciudad de Morksy. Un espíritu heroico de Fitún, el dios de las nupes tormentosas, había conectado la entrada de su dungeón a un nido de diablo cerca de la ciudad. Fitún había manipulado entonces la dungeón para provocar el desbordamiento de monstruos. Esto significaba que la mayoría de los monstruos muertos tras el ataque a la ciudad de Morksy procedían de la dungeón de Fitún, no de los que habitaban los nidos del diablo. Dicho esto, algunos de los monstruos del nido del diablo se habían sumado al desbordamiento y otros habían muerto tras intentar defender su territorio de los nuevos y desconocidos monstruos. Sin embargo, esto había tenido poco efecto en los monstruos que eran abundantes en número para empezar, como los goblins, y los monstruos que habían sido lo suficientemente inteligentes como para esconderse cautelosamente en sus nidos de los monstruos desconocidos, como los kobolds y los babons. El babons que iba al frente de la tropa dio un chillido frenético y lanzó una piedra delante de él. La piedra, lanzada con la fuerza física de un monstruo, dio en la pata del caballo, haciéndolo caer y haciendo que el carruaje se volcara de lado. El hombre gritó mientras salía despedido del asiento del cochero hacia el suelo. Sin embargo, los babons no se lanzaron hacia él. Levantó la vista para ver a su caballo relinchando con fuerza, dando patadas al aire, aparentemente incapaz de levantarse. El caballo y la mercancía que se había esparcido desde el carruaje derribado estaban desviando la atención de los babons sobre el hombre. Ahora es mi oportunidad. Gimió el hombre. Haciendo todo lo posible por ignorar el dolor que sentía en todo su cuerpo, comenzó a tratar de alejarse. La pérdida de su mercancía era dolorosa, pero de nada serviría morir aquí. Seguramente ya estaba cerca del borde del nido del diablo. Si de alguna manera pudiera huir y llegar a la ciudad, se salvaría. Con nada más que este pensamiento en su mente, el hombre corrió. Pero no había manera de que los babons no lo notaran de repente, una voz resonó desde algún lugar. Espada voladora. Una espada sostenida por un brazo hecho de metal negro voló para atravesar el pecho de uno de los babons. El hombre se detuvo en seco con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Pero los babons estaban aún más asombrados que él. Golpe cohete. Gritó la voz de una mujer. Una especie de objeto que giraba rápidamente empezó a cribillar a los babons. Antes de que el hombre y los babons pudieran recuperarse del shock, un hombre con una armadura negra y una mujer bestia aparecieron entre los árboles. Una tropa de babons, eh, murmuró el hombre. En su día, habría odiado a luchar contra estos, incluso con mis dos brazos, pero... Contra nosotros tal y como estamos ahora, no tienen ninguna posibilidad. Dijo la mujer. Con eso, los dos cargaron hacia los babons. Mientras derrotaban a los babons uno tras otro, Bandalieu y sus compañeros llegaron a la escena. Han pasado menos de diez días desde que se transformaron por primera vez, pero ya se han vuelto bastante buenos para hacer volar sus brazos. Natania también es capaz de utilizar el golpe cohete del que le hablé como habilidad marcial, observó Bandalieu. El entrenamiento de Borkusan y de los otros fue bastante feroz, después de todo. Doug también quedó atrapado en él cerca del final, dijo Melissa. Sí, en serio. Soy totalmente diferente a esos dos, pero no paraban de decir que éramos parecidos, refunfuñó Doug. Los tres caminaban alrededor de Sam, cuyo carruaje estaba siendo tirado o más bien, fingiendo ser tirado, por me. Para el hombre, la tropa de babons había sido una amenaza que le había causado completa desesperación cuando los vio por primera vez, pero para Bandalieu y sus compañeros, no eran más que enemigos adecuados para ver los resultados del entrenamiento de Simón y Natania. El hombre, aliviado por la eliminación de los babons y alabando su buena suerte, se volvió hacia sus salvadores. Me habéis salvado eh, ¿sois aventureros? Lo siento, pero ¿podéis ayudarme? Le habían sorprendido Fanny Marorm, y le temblaba la voz, pero se obligó a mantener la calma mientras continuaba, diciéndose que no había ningún problema ya que llevaban los collares que indicaban que eran familiares domesticados. Como puede ver, mi carruaje ya no es utilizable. ¿Podríais cargar y llevar mis mercancías que aún están intactas? A cambio, te daré un tercio, no, la mitad de mis ganancias cuando las venda. ¿Qué dices? Ya había tenido la intención de renunciar a su mercancía. Y los bienes que tenía para mantener las apariencias eran diferentes de sus verdaderos bienes. No le dolía en absoluto perder la mitad de las ganancias de sus bienes oficiales. Sin embargo, tu caballo sigue pareciendo sano, dijo Kanako, señalando al caballo que seguía relinchando estrepitosamente. Darcía bajó del carruaje de Sam, y ella y Vandalieu se acercaron al caballo. No, tiene la pata rota y está enfermo, así que nunca llegará de aquí a la ciudad, comenzó el hombre. Darcía examinó la pata del caballo que se agitaba. Efectivamente, estaba rota y retorcida. No está tan mal, y no ha pasado mucho tiempo desde que se rompió, así que será fácil de arreglar, dijo. Con eso, activó sus ojos demoníacos de regeneración y culó la pierna rota en segundos. He curado la enfermedad, dijo Vandalieu, antes de que el hombre supiera lo que estaba pasando. Puedes usar la magia curativa. Estoy muy agradecido. Si pongo los bienes que me quedan en el caballo, creo que podré llegar a la ciudad, dijo el hombre, encantado. ¿Son estos sus bienes? Preguntó Vandalieu, recogiendo un trozo roto de un jarrón de porcelana. Sí, lo son. Es sal del Ducado Artaba, que está al Estad educado. Allí hay un puerto, aunque es un poco pequeño. Al parecer, la sal que se hace allí a partir del agua del mar tiene un sabor ligeramente diferente al de la sal de roca, así que vine pensando que podría venderla a un precio elevado por aquí. Dijo el hombre, recitando una explicación que había preparado de antemano. ¿De verdad? A mí me sabe igual que la sal de roca de los alrededores. Y este jarrón parece de porcelana, pero no lo es. Cuando lo lamo, sabe a droga, dijo Vandalieu. El hombre, que había estado planeando llevar drogas a Morksy y venderlas allí, se rió nerviosamente. Así es. Ya veo, murmuró, apartándose de Vandalieu. Dejando escapar un ruido de pánico, pasó corriendo junto a Kanako y saltó al asiento del cochero del carruaje que ahora estaba vacío desde que Darcía se había bajado. Intentó escapar pero este carruaje no era un simple carruaje. Un gusano arrastrándose hacia las llamas, dijo Sam, apareciendo su forma espiritual detrás del hombre. El hombre ni siquiera pudo resistirse cuando Sam lo asfixió, y sus ojos se pusieron en blanco. ¿Bob-chan, qué hacemos con este hombre? Preguntó Sam. Estaba contrabandeando drogas, así que es posible que las consuma él mismo, por lo que no aconsejaría utilizarlo como alimento. ¿Lo usamos como abono para el bosque? Atémoslo y hagamos que Sam lo lleve a la ciudad junto con una carta para explicar la situación y una pieza de su mercancía como prueba, dijo Vandalieu. Cuento contigo, le dijo a Fang. Fang soltó un ladrido de alegría. Más importante, ¿estás bien después de lamer esas drogas? Preguntó Kanako. Tengo inmunidad a los efectos de esta do, dijo Vandalieu. De todos modos, vamos a coger el regalo que nos ha dejado. Se giró para mirar al caballo. Le habían arreglado la pata y curado su enfermedad, por lo que volvía a estar en pie, pero era incapaz de moverse porque no había recuperado su resistencia. Neyfan tenían compasión en sus ojos, y las hermanas rata chillaban para animar al caballo. Vandalieu extendió una mano para acariciarlo y calmarlo. El caballo soltó un relincho asustado y, por reflejo, sacó las patas, golpeando a Vandalieu con un duro casco. Maestro. Dijo Natania, que acababa de terminar de tomar las piedras mágicas y las partes del cuerpo como prueba de muerte. Pero Vandalieu no sintió ningún dolor. ¿HMM? ¿Creía que le estaba pidiendo un apretón? Dijo, pensando erróneamente que el caballo había tomado su mano extendida como una señal para un apretón. Neyfan expresaban un sentimiento de afinidad en sus ojos, y su compasión se hizo más profunda. Es más amistoso de lo que pensaba, dijo Vandalieu. Apretón, le dijo al caballo. Con otro alarmado relinchó, el caballo volvió a dar una patada a Vandalieu, pero éste no se inmutó en absoluto. La confusión del caballo se fue convirtiendo en miedo. Sé que dijiste que querías otro caballo, pero ¿realmente vas a llevarte éste? Preguntó Doug. Los caballos hechos de mi forma espiritual tienen ojos carmesí y no respiran. Y si se les toca, uno se dará cuenta de que no hay calor en sus cuerpos. Teniendo en cuenta el tamaño de mi carro, incluso si se tiene en cuenta que Mne ha crecido en fuerza después de convertirse en un monstruo, todavía sería mejor tener un caballo más, dijo Sam, explicando por qué el caballo era necesario. Supongo que podría usar alteración de tamaño para hacer mi carruaje más pequeño, pero... Mientras tanto, el caballo parecía haber cedido a Vandalieu. No estaba unido a él. Simplemente había cedido. ¿Qué nombre le vas a poner, Vandalieu? Preguntó Darcía. Si lo llamó Oth la gente confundiría su nombre con el de pareja casada. Llamémosle Oth. Dijo Vandalieu, eligiendo una palabra que significaba pezuña en una de las lenguas de origen. Ahora que Oth había dejado de hacer apretones, por alguna razón, Vandalieu le acarició la cara. Con la incorporación de Oth, el grupo esperó a que Sam regresara de su recado y se puso en marcha una vez más, y encontró la entrada de la gunjeón con facilidad. La horda de monstruos, entre los que se encontraban los gigantes de la montaña, había creado un camino en el bosque lo suficientemente amplio como para que el carruaje pudiera pasar por él. Así que, esta es la entrada al laberinto de pruebas de Fitún. ¡Qué sencillo! Dijo Vandalieu. Si no estuviera en medio de un bosque, no parecería más que una gran cueva. No tiene un cartel en el exterior como el juicio de Zakar, dijo Darcía. Vandalieu, Darcía Dono, cree ese cartel porque había demasiados que desafiaban la gunjeón mientras malinterpretaban su propósito. Las gunjeones creadas por los dioses están hechas para que sólo los elegidos puedan entrar, así que no tendría sentido crear un cartel, explicó Uth Adegarn, que permanecía invisible pero siempre a la sombra de Vandalieu. ¿Entramos? Podemos ganar prestigio por ser los primeros en despejar la mazmorra, conseguir que Kanako y los demás asciendan a clase C, y tomar el control de la mazmorra para convertirla en propiedad de la facción de vida, dijo Vandalieu. Muy bien. No tenemos mucho prestigio como aventureros de clase D. Hay rumores maliciosos de que sólo soy una bailarina que imita el trabajo de los barrados porque no tengo éxito como aventurera, dijo Kanako. Maestro, dejando de lado el asunto de la señorita Kanako y los demás, hace poco rechazamos un ascenso a clase C porque no somos dignos, dijo Simón. Mientras esta conversación continuaba, el grupo entró en la dungeón sin dudarlo. Esta mazmorra era probablemente equivalente a una dungeón de clase B para ellos. No había ningún peligro mientras estuvieran con Vandalieu. Los únicos que tenían miedo eran Mneiof. Mneiof, no tenéis nada que temer. Si es necesario, puedo simplemente llevaros a mi dimensión alternativa o llevaros dentro de mi carruaje y moverme por mi cuenta. Dijo Sam con una risa triunfal. Incluso con las alentadoras palabras de su carruaje, los dos caballos no pudieron ocultar su miedo, pero entraron en la dungeón a pesar de todo, ya que no se les permitiría quedarse fuera. Capítulo 250. Un nombre queda enterrado en la historia, y otro es creado. Una vez que aparece una dungeón, su entrada suele ser fija y nunca se mueve. Sin embargo, había varias excepciones a esto. Una categoría de estas excepciones eran las dungeóns controladas por los dioses. Las entradas de estas dungeóns nos movían. Los dioses que controlaban estas dungeóns las hacían de tal manera que sólo aquellos que consideraban dignos de desafiar las dungeóns podían encontrarlas, o creaban puertas de teletransporte que transportaban a dichos individuos dignos a la entrada de la dungeón. El laberinto de pruebas, controlado por el dios de las nubes tormentosas Fitún, había pertenecido originalmente a esta categoría. Por supuesto, como Fitún ha sido destruido y la dungeón ya no está controlada por un dios, parece estar abandonada sin que ningún individuo haya sido elegido como digno, dijo Gufadgar. Mientras escuchaban su explicación, Vandaliew y sus compañeros continuaron por el laberinto de pruebas. Si el propio laberinto no se mueve como lo hizo el juicio de Zakhar, entonces ¿por qué apareció la dungeón aquí, y por qué sigue aquí? Me resulta difícil imaginar que Fitún haya movido la entrada de la dungeón como yo pude hacerlo con creación de laberintos, dijo Vandaliew. Con su habilidad creación de laberintos, le era posible mover las entradas de las dungeóns. Sin embargo, la velocidad a la que se movía era más o menos equivalente a la de una persona caminando. Aunque estaba en un nido del diablo, los aventureros habían cazado en él todos los días, por lo que la dungeón se habría notado si ella y su entrada se hubieran movido aquí a esa velocidad. Es probable que la entrada haya sido teletransportada hasta aquí mediante magia de atributo espacial, y luego fijada en su lugar. Teletransportar una dungeón sería posible para un mago excepcionalmente hábil, siempre que la dungeón sea una creada por un dios, y ese dios consienta y apoye el proceso, dijo Gurfadgar. Era como ella suponía. Fitún, como controlador de la dungeón, había ordenado a uno de sus subordinados espíritus heroicos, un mago de atributo espacial, que fijara la entrada de la dungeón en este lugar. La razón era que la horda de monstruos necesaria para su plan tardaría en salir de la dungeón, y el simple hecho de conectar el espacio de la dungeón con el nido del diablo durante un corto periodo de tiempo habría sido insuficiente para sus propósitos. Si hubiera que elegir entre conectar los dos puntos del espacio durante unas decenas de minutos que tardaría la horda de monstruos en abandonar la dungeón o simplemente fijar la ubicación allí, lo segundo consumía menos mana. Probablemente nunca había considerado la posibilidad de que fuera destruido después y su dungeón quedara fijada en su lugar, cerca de la ciudad de Morksy. No, pero dada su personalidad, tal vez lo había considerado pero no le dio importancia, sin preocuparse por lo que sucedería después de su propia destrucción. Ya veo. Por cierto, hay una dungeón controlada directamente por un dios en los grandes pantanos del imperio demonio de Vidal, ¿no es así? Preguntó Kanako. La dungeón creada por ese dios llamado Zidirk. Aunque parece un dungeón normal y corriente. El nido de los hombres lagartó en los grandes pantanos. No conozco los detalles más finos, así que tendría que preguntarle a Zidirk para averiguarlo, pero tal vez no había seleccionado a los retadores dignos para la dungeón, dijo Gufadgarm. Una dungeón controlada por un dios no era diferente de una dungeón ordinaria si el dios no seleccionaba a los retadores dignos y simplemente dejaba entrar a cualquiera. Y Zidirk fue sellado por Lubesfol, así que estoy segura de que no podía controlar la dungeón de todos modos. Y también está el nido del rey escamoso de Lubesfol, pero Vandaliewo y los demás lo limpiaron después de que huyera de la cordillera fronteriza, así que no estaba allí, dijo Darcía, pensando en el pasado. Sin embargo, su conclusión no era del todo correcta. En primer lugar, Zidirk y Lubesfol nunca habían dado a sus dungeón la capacidad de seleccionar retadores dignos. Habían necesitado dungeón para que sirvieran como sus reinos divinos y para crear monstruos que se convirtieran en sus seguidores, por lo que tal función no habría tenido ninguna utilidad aunque en el caso de Zidirk, la razón principal era que no habría mucha utilidad en la selección de retadores dignos de despejar un dungeón de clase de llaveo. Hay leyendas de héroes que descubrieron dungeóns que nadie conocía y recibieron artefactos y la protección divina de los dioses al despejarlas. ¿Las dungeóns de esas leyendas son del mismo tipo? Preguntó Simón. Ahora que lo pienso, sí que hay bastantes leyendas así. Se dice que el propio Veldó no se topó con una dungeón de este tipo, recibió instrucciones de vida y adquirió su espada de confianza en su interior, dijo Sam. Las leyendas sobre Veldsensei son aparentemente historias ficticias creadas por sus descendientes, en realidad. Después de todo, tiene el principio de no apegarse a las armas, dijo Darcía. Sé poco sobre las leyendas de héroes que adoran a las fuerzas de Alda. Sin embargo, cualquier dios sólo puede controlar una sola dungeón o quizás dos, o una tercera si realmente se esfuerzan. Si tuvieran más, podrían controlarlas en el sentido de que podrían observar lo que ocurre en su interior, pero tendrían que limitarse a ese número si quisieran hacer cosas como seleccionar a los retadores dignos y manipular el contenido de las dungeóns, dijo Ufadgar. Por lo tanto, creo que la mayoría de esas leyendas fueron fabricadas por las generaciones que vinieron después de los héroes. Los dioses no eran capaces de controlar un número indefinido de dungeóns y a la vez mantener la existencia del mundo. Y para empezar, controlar un gran número de dungeóns no era necesariamente algo bueno. No siempre había docenas de héroes para desafiar a las dungeóns. Lo entiendo, pero es difícil imaginar que esto sea una dungeón controlada por un dios. No hay enemigos, dijo Natania. De hecho, Vandalieu y sus compañeros aún no habían encontrado un solo monstruo desde que entraron en la dungeón. Ya se encontraban en el quinto piso subterráneo, pero Vandalieu ya conocía el trazado de la dungeón gracias a la habilidad creación de laberintos, y con sus indicaciones, el grupo simplemente avanzaba sin problemas a través de campos vacíos, páramos y desiertos. La dungeón era tan tranquila que era difícil imaginar que era una prueba creada por un dios. Eso es porque el desbordamiento de los monstruos acaba de tener lugar. La mayoría de los monstruos que estaban en la dungeón salieron a la superficie, dijo Vandalieu. Había bastantes, después de todo. Legión tuvo que enviarlos a la dungeón del sótano, y Juliana Chan, Kasim Chan y los demás hicieron un buen trabajo, después de todo, dijo Darcía. Efectivamente, la razón de la tranquilidad de la dungeón era el desbordamiento de monstruos causado por Fitún. El anterior dueño de Oth, que ahora era uno de los dos caballos que tiraban del carruaje de Sam, había tenido razón en cuanto a que habría una drástica disminución de monstruos después de un desbordamiento de monstruos aunque se había equivocado en cuanto a dónde ocurriría esa drástica disminución. Aún así, uno pensaría que habría al menos unos cuantos monstruos. Las dungeón tienen más monstruos que los nidos del diablo, ¿verdad? Dijo Natania. Eso es correcto, Natania, pero en términos de números, las dungeóns de clase B tienen menos monstruos que las de clase C, dijo Bandaliou. ¿Eh, de verdad? Dijo Natania sorprendida. Bandaliou asintió y comenzó a explicar. Las dungeóns difíciles solían tener menos monstruos y tardaban más en generar nuevos monstruos. Esto se debía a que las dungeóns de mayor dificultad necesitaban más tiempo y maná para generar nuevos monstruos, y esos monstruos necesitaban más tiempo para multiplicarse de forma natural. Aunque los monstruos se reprodujeran y desarrollaran más rápidamente en las dungeóns, había un límite. Los monstruos débiles como los goblins, que ya tenían una gran capacidad de reproducción, se repondrían sin cesar sin importar cuántos fueran derrotados. Pero este no era el caso de los monstruos que requerían mucho más tiempo para reproducirse que los humanos, como los dragones de trueno y los gigantes de montaña. Y si los monstruos de alto rango aparecían en enjambres interminables, como los goblins, la dificultad de las dungeóns aumentaría drásticamente. Había pocos aventureros que pudieran derrotar a los monstruos de alto rango, por lo que estas dungeóns serían imposibles de manejar. El número de monstruos no se reduciría, lo que daría lugar a frecuentes desbordamientos de monstruos. Bueno, las dungeóns de clase F solo contienen un único monstruo de rango 1, pero las dungeóns con más monstruos por piso son las de clase E, dijo Vandalieu. Uh, ya veo. Solo he estado en el primer piso de una dungeón de clase D, así que no tenía ni idea, dijo Natania, que había sido una aventurera de clase D con cualidades ligeramente superiores a la media antes de conocer a Vandalieu y sus compañeros. Como era de esperar de alguien que está acostumbrado a las dungeóns, dijo Kanako, sonando impresionada. Eso también es información nueva para mí, dijo Melissa con un movimiento de cabeza. Kanako, Melissa, ¿ustedes tampoco lo sabían? Preguntó Vandalieu sorprendido. Creía que habíais estado en bastantes dungeóns. Desgraciadamente, solo hemos estado en dungeóns de clase C o inferior, y en la que tú y Ufagan hicisteis en el sótano. Antes de unirnos a vosotros, las evitábamos para no encontrarnos con Murakami y Asahi, explicó Doug. Si comprobaban nuestra ubicación con Rodcorte mientras estábamos dentro de una dungeón y vigilaban la entrada, habríamos sido ratas en una trampa. Las dungeóns eran más eficaces para ganar dinero y puntos de experiencia. Sin embargo, una dungeón solo tenía una única entrada. Kanako, Melissa y Doug habían traicionado al grupo de Asahi en su vida anterior y a Murakami en esta, por lo que habían evitado entrar en esos lugares. Incluso si no hay enemigos, el jefe medio y el jefe de la dungeón deberían haber aparecido. Incluso si el controlador de la dungeón ha sido destruido, el interior de la dungeón está vivo. Sus funciones no deberían haberse detenido, dijo Ufagan. Sí, la brisa fresca, el cielo azul y el sol brillante hacen que sea difícil imaginar que estamos en una dungeón, dijo Simón, mirando al sol que se parecía al real. Este paisaje, que hacía difícil creer que estaba dentro de una dungeón, era la prueba de que la dungeón funcionaba con normalidad. Bueno, vamos a relajarnos y a tomarnos nuestro tiempo. Después de todo, levantaría sospechas si volviéramos demasiado rápido. Y puedo aprovechar el tiempo para seguir haciendo artefactos, dijo Vandaliau. Pero mientras decía eso, el siguiente piso, el sexto, parecía una fortaleza, llena de incontables no muertos. Más allá, había más no muertos, así como monstruos de tipo insecto y planta que aparecían uno tras otro, haciendo imposible que el grupo se relajara. Los muertos vivientes fueron encantados por la senda de la creación del demonio de los sueños oscuros de Vandaliau, que incluía el encanto de atributo muerte, poniéndolos bajo su guía. Lo mismo ocurría con muchos de los monstruos de tipo insecto, pero muchos de los monstruos de tipo planta no estaban encantados. Por lo tanto, Toug y los demás refunfuñaban, gritaban y se quejaban mientras luchaban contra los monstruos de tipo vegetal de alto rango que les atacaban uno tras otro, del tipo que aparecía en las Dungeons de clase B. Toug dejó escapar un grito de frustración. Este monstruo arboreo es un auténtico coñazo. Es difícil usar Venus cuando no sé cuántos órganos sensoriales tienen y dónde están. Dijo Kanako. Supongo que si los árboles llameantes del continente oscuro se movieran por sí solos, se convertirían en monstruos como estos, dijo Melissa. Los ataques de Fan y Maroro no funcionan con estos monstruos. Maestro. ¿Podría echarnos una mano, tal vez? Simón gritó a Vandaliau. Fan ladró fuertemente en acuerdo. Por cierto, en ese momento estaban luchando contra treans ardientes de rango 7, cuyas ramas estaban llenas de brillantes llamas donde crecían las hojas naturalmente, poseían la habilidad resistencia a las llamas a un alto nivel. Creo en sus capacidades. Esto es una dungeón, así que podéis transformaros, usar caos y caída demoníaca del espíritu familiar. Haced lo que podáis, dijo Vandaliau a sus compañeros, rechazando sus peticiones de ayuda. Parece que Fitún se aseguró de que no hubieran o muertos, monstruos de tipo insecto y monstruos de tipo planta en la horda de monstruos como contramedida a la guía de Vandaliau. Esos monstruos se quedaron atrás, por lo que la dungeón está llena de ellos como resultado, dijo Darcía. ¿De dónde sacó la información de que Bokchan puede encantar a los monstruos de tipo planta e insecto, así como a los no muertos, me pregunto? Ni siquiera puede guiar a todos los monstruos de tipo planta, dijo Sam. La observación de Darcía era correcta. Fitún había evitado utilizar estos monstruos para que no se pusieran del lado de Vandaliau. El resultado fue la situación actual, donde el grupo estaba siendo atacado sólo por los monstruos de tipo planta que no caerían bajo la guía de Vandaliau. Muchos monstruos de tipo planta no tenían percepción del dolor, y tenían instintos débiles como criaturas vivas. No tenían partes vitales como el cerebro, el corazón y la médula espinal. Eran incluso más problemáticos de tratar que los no muertos, que generalmente podían ser derrotados aplastando sus cabezas. No tiene sentido que las plantas sean aún más inmortales que los zombies. Se quejó Doug. Los treas ardientes eran mucho, mucho más difíciles que los ens de rango 3, e incluso acercarse a uno significaba exponerse al calor de sus llamas. Por eso Doug estaba usando Hecatoncheir para manipular el brazo de Vandaliau que había recibido tras la batalla contra Jim Efitún, y era el único del grupo que tenía ventaja sobre los monstruos. Sin embargo, como el brazo que utilizaba como arma tenía un alcance limitado, le estaba costando un poco derrotarlos. Mientras tanto, Natania y Simón estaban mal emparejados y lo estaban pasando mal contra estos enemigos, ya que Natania era una luchadora desarmada y Simón era un espadachín. Maldita sea, no tienen fin cuando solo uso espada voladora. Me voy a quedar sin mana antes, gimió Simón. Él y Natania eran capaces de utilizar sus formas espirituales para manipular sus miembros artificiales, así como la habilidad control a larga distancia. Utilizaban estas capacidades para atacar a los treas ardientes desde lejos. Sin embargo, aunque Natania tenía garras y puños que giraban en el aire, la espada de Simón no podía causar un daño significativo a los monstruos. Golpe cohete. Gritó Natania, enviando sus dos puños a la batalla. Simón, creo que golpearlos con tu brazo artificial será más efectivo que tu espada. La espada solo está hecha de hierro, ¿verdad? Ah, ahora que lo mencionas, tienes razón, asintió Simón. Con este consejo, Simón comenzó a luchar usando su mano artificial dando golpes cortantes. La mano se clavó profundamente en el tronco del primer treantardiente al que atacó con ella, pareciendo causar un daño efectivo. La extremidad artificial, hecha de hierro de la muerte, era un arma más poderosa que su espada que estaba hecha de hierro ordinario. Esto no es bueno. Necesito aprender técnica de lucha desarmada o ganar el dinero para comprar una espada mejor, murmuró Simón, con una expresión complicada. Aunque no era un individuo especialmente renombrado, era un espadachín, y sin embargo era más fuerte cuando no usaba su espada. Maroru y Fan estaban cerca. Habían renunciado a atacar con sus ataques de aliento llameante y pelaje, que eran ineficaces en los treants ardientes, y ahora trabajaban juntos para entablar una batalla cuerpo a cuerpo. Fan gruñó al confundir a un treantardiente con su aura de la oscuridad, y entonces Maroru dejó escapar un feroz chillido al utilizar su cola como látigo para golpear en la abertura que había creado Fan, golpeando el tronco del treantardiente y haciendo volar trozos de corteza. Mientras el treantardiente se tambaleaba, Fan y Maroru rugieron y chillaron al unísono mientras se abalanzaban sobre el monstruo con un potente placaje. La batalla fue aún más sencilla para Urmi y Suruga. Suruga se situó al frente en un papel defensivo para frenar a los treants ardientes, mientras Suruga los congelaba y apagaba sus llamas con su aire frío. Aquí no hay nadie que nos vea. Transformación. Dijo Kanako, levantando el brazo en el aire. Con ruidos sordos y metálicos, su brazo cambió de forma, cubriéndose de escamas y haciendo crecer sus garras. Ironrend. Garra de idol letal, gritó, moviendo sus garras. Con los efectos de la habilidad fuerza sobre humana que había adquirido tras convertirse en una elfa del caos, su golpe aplastó el tronco del treantardiente más cercano. Más bien dragón, no idol, no. Espera, ¿no vas a usar magia de atributo agua? Preguntó Melisa. Mientras tanto, le habían crecido unas alas transparentes, parecidas a las de una libélula, y estaba bañando a los treants ardientes con ondas de choque creadas por sus vibraciones. No podríamos ver nada si el aire se llenara de vapor. Tú tampoco estás usando magia, ¿verdad, Melisa? Dijo Kanako mientras volvía a dejar su brazo en condiciones normales. Los hechizos ofensivos de atributo espacial consumen mucho mará, dijo Melisa, justo cuando cayó el último treantardiente. La limpieza de la gungeón continuó sin problemas, y la mayoría de los enemigos eran monstruos de tipo planta gracias a la guía de Vandalieu y a la contramedida de Fitún contra él. No solo las batallas iban bien, sino que la comida y el refugio también eran perfectos. El carruaje de Sam era más grande de lo que su apariencia podría sugerir, e incluso tenía la habilidad mantenimiento del confort, por lo que el espacio bajo su toldo era como si estuviera totalmente equipado con aire acondicionado. Como Vandalieu no se había unido a la batalla, ahora estaba ocupado distribuyendo comida preparada con ingredientes que se habían mantenido frescos con la habilidad preservación. Y aunque esto era inimaginable en medio del despeje de una gungeón, incluso era posible bañarse. Vandalieu había manipulado los minerales de la gungeón utilizando creación de golems y creación de laberintos para construir bañeras. El agua fue proporcionada por su magia espiritual de Dios, así como la magia de atributo agua de García y Canaco, y él había convertido eso en agua de baño. Era como si el grupo estuviera viajando en una furgoneta en la tierra. Hay una sala de cambio de trabajo, así que siéntanse libres de usarla, dijo Sam, recordando al grupo que incluso era posible cambiar de trabajo con la sala de cambio de trabajo de su carruaje. Los monstruos de rangos 7 y superiores eran enemigos considerablemente poderosos para Simón y Natania. Batallas como la de los 3 ansardientes eran unas que no habrían podido ganar sin la ayuda de Doug y los demás. Así, ambos habían adquirido grandes cantidades de puntos de experiencia. Pero ellos dos no fueron los únicos que ganaron grandes cantidades de puntos de experiencia. Oth se había convertido en un caballo demoníaco, y él y ne relinchaban mientras pisoteaban continuamente a los monstruos que habían sido golpeados hasta un estado lamentable con sus pezuñas. Algunos de los monstruos de tipo insecto no están siendo guiados por Vandalieu, ¿verdad? Dijo García. Estas son langostas de rayo, aparentemente, así que quizás fueron de alguna manera significativamente influenciadas por Fitul. No puede ser solo la influencia del atributo viento, ya que son similares a Peté, dijo Vandalieu. Estas langostas, que volaban a la velocidad del rayo y emitían electricidad de sus cuerpos, no se dejaron guiar por Vandalieu y atacaron a sus compañeros. Eran demasiados, así que Vandalieu también se unió a la batalla cortando las alas y las patas de dos langostas entre el enjambre, y dejándolas para que Neyoth las pisotearan con sus pezuñas. Naturalmente, esto era para que ganaran puntos de experiencia. Sin embargo, estaban teniendo dificultades para asestar golpes letales a las langostas de rayo casi muertas. Infligir un daño significativo a un monstruo de rango 7 parecía casi imposible con las pezuñas de un caballo demoníaco menor de rango 2. En primer lugar, ha pasado un tiempo, pero vamos a utilizar fortalecer derramamiento de sangre, dijo Vandalieu. Pues bien, yo también te daré mis encantamientos, dijo García. Con su apoyo, los dos caballos consiguieron derrotar a las langostas de rayo al cabo de unos minutos, y sus rangos aumentaron. Durante el viaje por la Dungeon ocurrieron pequeños sucesos como este, pero todo transcurrió sin problemas. De hecho, incluso hubo quejas porque iba demasiado bien. Sé que son jefes intermedios, pero vamos. Los treas ardientes y las langostas de rayo eran más duros, refunfuñó Doug. El jefe intermedio del décimo piso era un solo alto mago ogro. Era de rango 7, y era un enemigo formidable que poseía tanto una fuerza física excepcional como habilidad en la magia. Sin embargo, sin ningún aliado frente a él, había sido derrotado sin conseguir recitar un solo conjuro. El jefe intermedio del vigésimo piso era un bárbaro gigante de montaña. Estaba un rango por encima de un gigante de montaña, y poseía una fuerza aún mayor, pero no tenía ninguna posibilidad contra Vandaliew y sus compañeros, que ya se habían enfrentado a varios de ellos durante la batalla contra Jim Fittun. De hecho, era un monstruo con el que estaban hartos de luchar. Por eso, Doug, que era una especie de fanático de la batalla, estaba insatisfecho. Sin embargo, ambos eran enemigos contra los que tengo que luchar a muerte, dijo Simón. Si fueran más fuertes, tendría que usar superar límites y lanzar varias habilidades marciales seguidas, sabiendo que no podría luchar durante el resto del día, dijo Natania. Fan ladró de acuerdo. Estos enemigos eran duros oponentes para estos tres. Habían luchado con todo lo que tenían, esforzándose por derrotar al alto mago ogro del décimo piso antes de que pudiera terminar de recitar un conjuro, y manteniendo a raya al bárbaro gigante de montaña del vigésimo piso atacándolo desde fuera de su alcance. Tienes razón. El décimo piso no era tan difícil, pero si el jefe intermedio del vigésimo piso fuera un poco más duro o tuviera otros monstruos que lo acompañaran, también habría ayudado, dijo Bandalieu, habiendo visto a sus compañeros luchar durante las batallas. Parecía que Simón, Natania y Fan estaban superando a duras penas estas batallas. Es probable que normalmente hubiera habido batallas muy difíciles como las que desea Doug. Las batallas habrían sido duras, con monstruos en primera línea para proteger al jefe medio del décimo piso, y monstruos apoyando al bárbaro gigante de montaña en el vigésimo piso. Sin embargo, la Dungeon ha perdido a su maestro y no hace mucho se produjo un desbordamiento de monstruos. Parece que los monstruos que apoyan a los jefes intermedios no se han reabastecido, dijo Guffadgar. De hecho, el laberinto de pruebas de Fitún había consistido en batallas difíciles consecutivas, y sólo aquellos que eran capaces de superarlas podían recibir la protección divina de Fitún y objetos mágicos de alta calidad. Sin embargo, desde que Fitún había creado a la fuerza un desbordamiento de monstruos, los jefes intermedios de su Dungeon habían disminuido su dificultad, hasta situarse justo por debajo de la dificultad de una Dungeon ordinaria de clase B. Entonces el jefe de la Dungeon, murmuró Doug. Y no podremos esperar mucho de la sala del tesoro más allá. Me siento un poco desmotivada ahora, dijo Kanako. No digas eso. Da lo mejor de ti. Nosotros también nos uniremos a la batalla, dijo Darcía. El grupo pasó a luchar contra el jefe de la Dungeon, un gigante de la Tormenta B. Rango 9, al que se unió Darcía y, como era de esperar, lo derrotaron con facilidad y llevaron el escaso contenido de la cámara del tesoro de vuelta a la superficie. El conde Morks y el gremio de aventureros, quienes habían hecho la petición de investigar la posible aparición de una Dungeon, recibieron la noticia de que efectivamente había una Dungeon. Gracias a esta información, el conde Morks y cometió muy pocos errores al tomar medidas preventivas para evitar otro desbordamiento de monstruos. Una Dungeon había aparecido repentinamente y casi inmediatamente causó un desbordamiento de monstruos. Impedir tal desbordamiento habría sido imposible. Aún así, el conde Morks y probablemente recibiría algunas críticas, pero eso solo sería un procedimiento formal, y no vendría con ningún castigo real. En cuanto al laberinto de pruebas de Fitún, Vandalieu decidió que Gufagan tomara medidas para asegurarse de que los dioses de las fuerzas de Alda no pudieran hacer uso de él, y luego lo dejara estar. En el futuro, probablemente se convertiría en una Dungeon de clase B en la que se adentrarían muchos aventureros de los dominios del conde Morks y... Por cierto, la Dungeon pasó de llamarse laberinto de pruebas a antiguo campo de batalla de Gares. Para el gremio de aventureros, el laberinto de pruebas de Fitún había sido una Dungeon sin limpiar que apareció espontáneamente, por lo que Vandalieu y sus compañeros recibieron el derecho a nombrarla, ya que fueron los primeros en limpiarla. El propio Vandalieu, así como Gufagan, se opusieron firmemente a ponerle el nombre de Vandalieu. La razón de Gufagan había sido. No podemos permitir que una Dungeon de esta calidad lleve el nombre del gran Vandalieu. Vandalieu había considerado ponerle el nombre de Kanako, Doug, Simón y Natania, los que habían recibido oficialmente la petición del conde, pero todos ellos habían declinado. Entonces, ¿qué tal héroes sin nombre? Son muy populares ahora, ¿no? Había sugerido Doug. Basta, por favor, basta, le había rogado Legión. Eso había descartado que la Dungeons llevara el nombre de los héroes sin nombre. Y así, se decidió que se utilizaría el nombre de Gares, el dios de los guerreros. Gares era un dios subordinado de Zantark, el dios de la guerra del fuego y la destrucción, y estaba del lado de Vida. Su nombre y existencia eran casi completamente desconocida para la sociedad humana. El interior de la Dungeon tiene fortalezas y otras cosas que te hacen imaginar un campo de batalla, después de todo. Y no sería extraño que creyentes de vida como yo y mamá la llamaran así, dijo Vandalieu. Incluso hay monstruos con atributo fuego, como los rean sardientes. El jefe de la Dungeon era un gigante de la tormenta, pero supongo que eso no importa, dijo Darcía. Y así, el nombre del laberinto de pruebas de Fitún quedó solo en las leyendas. Pero, por supuesto, las fuerzas de Alda no lo necesitaban, y era mucho mejor para ellos que no hubiera pruebas de que uno de sus dioses planeaba matar a decenas de miles de personas inocentes en su intento de matar al rey demonio. Nombre. Ney of Rango. 4. Raza. Caballo Sombra. Nivel. 98. Habilidades pasivas. O fuerza sobrehumana. Nivel 2 o visión oscura o resistencia mental. Nivel 3 o resistencia a las enfermedades y veneno. Nivel 1 o parte del cuerpo fortalecida, pezuñas. Nivel 4 o autofortalecimiento. Orientación. Nivel 2 o asimilación de las sombras. Habilidades activas. O viaje a alta velocidad. Nivel 1 o superar límites. Nivel 4 o carga. Nivel 2 o aura de oscuridad. Nivel 1. Habilidades únicas. O protección divina de. V. Capítulo 251. La gente, los dioses y un rey demonio pasan entre sí. Al comenzar marzo, ya era primavera según el calendario, pero el ducado Alcrem, al igual que el ducado Sauron, estaban en el lado norte del reino Orbaume. El ducado estaba separado del mar el lado del norte por una cadena montañosa, pero tal vez porque una parte de esa cadena montañosa se había cubierto de nidos del diablo, la nieve caía en el ducado incluso en esta época del año. Pero Alcrem, la capital del ducado, era una ciudad grande y animada en un día cualquiera, y hoy no era la excepción. En una sala privada en el fondo de un bar había tres personas reunidas. No puedo creerlo, dijo uno de ellos, por encima del parloteo de los borrachos del otro lado de la pared. Se acerca la amenaza del rey demonio, pero la ciudad está igual que siempre. No hables con tanta despreocupación, Carlos. Sé que los otros clientes están haciendo mucho ruido, pero ¿y si alguien te oye? Dijo un segundo hombre, un tipo joven y rubio. No te preocupes, Hendricksen. Probablemente no lo sepas, pero las paredes de este salón privado son elementos mágicos que dejan entrar el sonido del exterior, pero no dejan escapar ningún sonido del interior. Podemos oír a los borrachos de ahí fuera, pero podríamos cantar a gritos aquí dentro o urdir una conspiración para destruir a las autoridades de la nación, y nadie fuera de esta habitación nos oiría, dijo el hombre llamado Carlos riendo. ¿Quieres cantar una canción para probar las paredes? Paso. ¿Pretendes profanar los oídos de la señora Ediría? Dijo Hendricksen. No creo que mis oídos sean profanados, pero deberías mostrar tu voz de cantante en otra ocasión. Pasemos al problema que nos ocupa, dijo la tercera persona de la sala, una maga con el pelo castaño hasta los hombros. Sí. Pues bien, entrando en materia he recibido un mensaje divino esta mañana, dijo Carlos. ¿Otra vez? Tu dios parece ser bastante sobreprotector pero por otra parte, yo también recibí uno, dijo Hendricksen. Es demasiado extraño pensar que se trata de una coincidencia. Yo también recibí uno, dijo Ediría. Carlos, Hendricksen y Ediría eran aventureros que trabajaban en Alcrem. Todos ellos eran candidatos a héroes, y cada uno había recibido una protección divina de un dios diferente. Carlos había recibido su protección divina de Rubicante, el dios de las brumas de calor, que una vez había sido un dios subordinado de Santarque. Hendricksen había recibido la suya de Elk, la diosa de la lanza sagrada, una diosa subordinada de que había sido elegida por Belluó. Ediría había recibido la suya de Irsem, el dios de las cuerdas, un dios subordinado de Nineróa. Cada uno de los tres tenía una protección divina, pero no eran compañeros pertenecientes al mismo grupo de aventureros. Fue una coincidencia que se reunieran aquí. Estaban compitiendo entre sí, pero no había hostilidad entre ellos. En el sentido de que todos trataban de hacerse más fuertes para enfrentarse al rey y demonio del que les advirtieron los dioses, eran aliados. Sin embargo, era difícil decir que sus personalidades encajaban muy bien. Podían ser aliados en la batalla, pero no amigos. Sin embargo, se reunieron aquí para intercambiar información. Los tres recibimos un mensaje divino casi al mismo tiempo. Vuestros mensajes divinos os decían que os mantuvierais alejados de este lugar durante un tiempo, y que rezarais a algún dios llamado Rodalgo? Preguntó Carlos a los otros dos. Hendrixen y Ediría asintieron. Recibí un mensaje divino que me decía que tomara a mis compañeros y me dirigiera a cierto lugar. Que difundiera el nombre de un dios que nunca había escuchado antes, y que le rezara. Pero no se lo digas a nadie, dijo Hendrixen. Realmente no he oído hablar nunca de este dios, así que no estoy seguro de qué hacer. Y no me han dicho nada sobre ese cierto lugar. El mío era parecido a eso, dijo Ediría. En realidad, había otros en Alcrem que también habían recibido protecciones divinas de los dioses. Sin embargo, todos ellos habían tomado a sus compañeros y abandonado Alcrem entre finales del año anterior y principios de este. Eso fue más o menos cuando Carlos, Hendrixen y Ediría habían recibido también sus mensajes divinos. Sin embargo, los tres habían desobedecido sus mensajes divinos. Todos tenían diferentes razones para ello, como no poder abandonar simplemente los encargos que ya habían aceptado, o simplemente ser demasiado orgullosos para huir después de haber recibido la protección divina de un dios. Había pasado un mes, y luego dos, y finalmente un tercero, cuando incluso los dioses no pudieron esperar más y les enviaron un segundo mensaje divino. Ya veo. Dejando de lado el asunto de ese dios llamado Rodcorte, mi grupo ha decidido marcharse también. Después de considerar cuidadosamente el contenido del mensaje divino, pensamos que la amenaza del rey demonio se acercaba a nosotros, no a la ciudad, dijo Carlos. En cuanto a Rodcorte, me he dado cuenta de que en realidad es un dios. He rezado a ese nombre, tal y como me dijo mi mensaje divino, y he recibido su protección divina. Aunque, por supuesto, aún no sé de qué es Dios. Y me dijo que todo el mundo debía abandonar Alcrem, y esta vez voy a hacer caso, dijo Ediria. Hendrixen asintió con la cabeza. Yo también voy a llevar a cabo una retirada estratégica por muy desafortunado que sea, esta reunión puede ser la última de este tipo. Carlos, Hendrixen y Ediria eran individuos que habían recibido protecciones divinas de los dioses. Si se acercaba una amenaza, su función era luchar y proteger a los incautos. Por eso se habían excusado para permanecer en Alcrem. Sin embargo, no había ninguna señal de la amenaza del rey demonio que habían imaginado. Al parecer, en la ciudad de Morksi se había producido un desbordamiento de monstruos, pero ya se habían ocupado de eso. Eso era ciertamente peligroso para la ciudad, pero estaba lejos de ser la amenaza del rey demonio. Sin embargo, los dioses habían enviado un segundo mensaje divino. Parecía que la amenaza del rey demonio se acercaba realmente, pero se habían dado cuenta de que probablemente solo era una amenaza para los individuos que habían recibido la protección divina de los dioses. Por lo tanto, los tres habían decidido huir esta vez. Ahora que lo pienso, ¿qué opinas de ese grupo de cuatro que aparece en los rumores y que está causando revuelo en el gremio de aventureros estos días? Parecen sospechosos, destacan, y he oído que han causado algunos problemas con otros grupos de aventureros, dijo Ediria. Sí, ese grupo de cuatro que se inscribió hace pocos días pero que es inusualmente fuerte y parece muy sospechoso. No, supongo que son tres personas sospechosas con otra persona. Si no recuerdo mal, el líder es un tipo llamado Arthur, ¿no? Dijo Carlos. Los rumores hablaban de un grupo con un esparachín de aspecto feroz llamado Arthur, una sacerdotisa hermosa pero de ojos agudos llamada Kalinia, y un mago enano de aspecto sospechoso llamado Borzofoi. Y había alguien más, una joven ingenua que parecía ser arrastrada por los otros tres. Al parecer eran del campo, y habían provocado rumores porque el día que se registraron en el gremio de aventureros, se habían peleado con otro grupo, y habían causado un gran revuelco al cazar varios monstruos de alto rango que ningún novato podría cazar. Nada de eso importa, ¿verdad? Dijo Hendricksen. Es un grupo de vagabundos del campo de aspecto sospechoso que ya eran fuertes antes de inscribirse en el gremio de aventureros, y una chica arrastrada con ellos. Eso es todo. Tienes razón. Incluso su pelea con otros aventureros eran aparentemente tipos que eran esencialmente matones que se peleaban con ellos, estuvo de acuerdo Carlos. El grupo parecía sospechoso, pero no habían cometido ningún crimen, y no estaban haciendo nada especialmente sospechoso. Y aunque parecían ser más fuertes que la media, estaban lejos de lo que los dioses temerían y se referirían al rey demonio. Sí. Tampoco creo que sean el rey demonio o subordinados del rey demonio. Pero estaba pensando que tal vez tengan protecciones divinas de los dioses como nosotros, dijo Ediría. Protecciones divinas, supongo que existe esa posibilidad, murmuró Hendricksen. Los que recibían las protecciones divinas de los dioses no sabían realmente cuáles eran los requisitos para recibir las protecciones divinas, y Hendricksen no era una excepción. Sin duda, había adoradores de los dioses más devotos y capaces que él. Entonces, ¿por qué había recibido la protección divina de él que en lugar de ellos? No podía entender en qué estaba pensando la diosa. Los dioses parecían tener razones claras para conceder sus protecciones divinas, pero al final, estaban más allá de la comprensión de los mortales. Aunque Arthur era una persona del campo con una apariencia algo desagradable, no sería extraño que tuviera la protección divina de un dios. Pero Carlos no estaba de acuerdo. No creo que eso sea muy probable, dijo. Llegaron a Alcrem justo cuando los dioses les dijeron a todos, incluidos nosotros, que se fueran de aquí. Si también han recibido mensajes divinos, entonces eso los convertiría en unos niños bastante problemáticos. Eso es cierto, dijo Hendricksen con un movimiento de cabeza. En cualquier caso, no nos encontraremos con ellos. Al fin y al cabo, mañana nos vamos de la ciudad, dijo Ediría. ¿A dónde van ustedes dos? He oído que hay una nueva forma de música en los alrededores de Morksy, así que voy a ir a echar un vistazo. Qué casualidad. Yo también voy a Morksy. He oído rumores de que hay una nueva donjeón allí, así que voy a echar un vistazo y de paso dar un buen paseo. Y me interesa ver el primer carrito de comida donde se originó el Gobugobú, dijo Carlos. Tienes unos gustos extraños, como siempre. No te mueres de hambre y, sin embargo, quieres ir a comer carne de Goblin, dijo Hendricksen. Rubicante y Irsem, los dioses que habían enviado los mensajes divinos para que huyeran de Vandalieu, seguramente gritaban. No. No es eso lo que queríamos decir. Pero estos gritos no llegaron a Ediría ni a Carlos. Tras regresar de la donjeón que había sido rebautizada como Antiguo campo de batalla de Gares, Vandalieu y sus compañeros terminaron de informar de lo que habían encontrado al gremio, y Kanako, Simón y los demás completaron el proceso de su ascenso a clase C. Su siguiente objetivo era partir hacia el Krem. Es algo conmovedor, dijo Kest, el guardia bestia novato de tipo lobo. Él era quien hacía el papeleo en la puerta para la salida de Vandalieu y sus compañeros. Cada guardia y caballero que había luchado en la batalla de la puerta principal había sufrido un cambio de trabajo, por lo que se consideraba que todos habían contribuido por igual. Por lo tanto, ningún individuo en particular había sido muy promovido como resultado de la batalla. Pero Kest era una excepción. Se le había quitado el título de novato y ahora se le trataba como un guardia de la ciudad propiamente dicho. Era una pequeña mejora. Lo único que había cambiado era el hecho de que su salario había aumentado un poco y que ya no era despreciado por los demás miembros de su grupo. Sin embargo, para Kest fue un gran cambio. Una nueva confianza era visible en él, incluso mientras comprobaba los documentos de identificación y rellenaba los formularios para Vandalieu y sus acompañantes. Son unos diez días de viaje para un viaje de ida al Krem, supongo. Tened cuidado, sé que no hay bandidos por esta ciudad en estos días, pero supongo que estaréis bien aun que los haya, dijo Kest. Bueno, siempre es mejor tener cuidado, dijo Vandalieu, desviando la mirada. La primera vez que se encontró con Kest, éste le había contado la falsa historia de que había sido el único superviviente de un ataque de bandidos. Kest, tienes razón en que estarían bien aunque hubiera bandidos, pero creo que los bandidos huirían de este lote, dijo uno de los guardias señor, sin reparar en el extraño comportamiento de Vandalieu. Desde la perspectiva de un bandido, Darcía, Vandalieu, Juliana, Natania y Simón parecerían ciertamente blancos fáciles. Eran un grupo de mujeres y niños sin más hombres que Simón y el cochero del carruaje. Sin embargo, el carruaje era negro como el carbón, con púas en varios lugares, y si uno miraba de cerca, vería que los dos caballos que lo tiraban eran monstruos. Y por si fuera poco, allí estaba Fam, que dio un breve ladrido de acuerdo con el guardia señor. Era visiblemente enorme incluso desde lejos, y no era más que una completa pesadilla para los bandidos. Puede que los bandidos no sepan de monstruos, pero no eran lo suficientemente temerarios como para atacar a un monstruo más grande que un caballo. Las hermanas Rata chillaron fuertemente para recordar a todo su presencia. Sí, sí, sé que también pueden contar con ustedes, las tranquilizó Kest. Sin embargo, Fan era el que tenía una presencia más impactante. Cuando se trataba de personas que no tenían conocimiento de monstruos, la apariencia y el tamaño eran los factores más importantes. Bueno, pensamos dejar la carretera a mitad de camino y tomar un camino lateral, así que no creo que nos encontremos con ningún bandido, dijo Vandaliau. ¿Un camino lateral? ¿Por qué demonios harías eso? Abandonar la carretera entre aquí y el ducado de Alcrem no hará que tu viaje sea más corto, y sólo más peligroso, le advirtió el guardia señor. La autopista se mantenía en buen estado y los guardias patrullaban para mantenerla algo segura. Pero los caminos secundarios no eran carreteras, lo que significaba que no había aldeas o ciudades en el camino para reponer víveres o descansar, y no había patrullas de guardias. Los viajeros que tomaban estos caminos debían dormir a la intemperie mientras estaban alerta contra los bandidos y los monstruos. Eran caminos que uno no tomaría a menos que transportara drogas o bienes robados. Quería recoger hierbas medicinales y tratar de domar monstruos que no se pueden encontrar por aquí, dijo Vandaliau. Ya veo, eso tiene sentido, dijo el guardia señor. Los aventureros y domadores a veces tomaban caminos secundarios por razones como esta, así que el guardia señor parecía convencido. Bueno, entonces, nos pondremos en marcha, dijo Vandaliau. De acuerdo. Buen viaje, dijo Kest. Kest, que parecía tener mucha más fuerza de voluntad que cuando se conocieron, saludó con la mano mientras Vandaliau y sus compañeros se alejaban de la ciudad de Morksy. Varias horas más tarde, cuando la ciudad de Morksy ya no estaba a la vista y la gente que circulaba por la autopista era cada vez más escasa, el grupo abandonó la autopista tal y como habían dicho a los guardias de la ciudad que harían, y se adentraron en un camino lateral. El plan era continuar por esta carretera secundaria durante un tiempo, y luego teletransportarse al imperio demonio de Vidal. Se teletransportarían al Ducado Alcrem diez días más tarde no, varios días más tarde que eso, ya que la historia era que habían pasado por bosques y praderas sin mantenimiento. Así podrían decir que habían hecho el viaje. Vandaliau ya había enviado a los insectos no muertos al lugar donde quería teletransportarse. Un bosque que estaba a unas horas de la capital de Alcrem. No había problemas con esto. Estoy un poco preocupado por Zadiris y Bastia, dijo Vandaliau. No todos sus compañeros habían partido hacia Alcrem. Habían dejado atrás a Zadiris, Bastia, Kanako, Douk, Melisa y Miles. El motivo no era la posibilidad de que los dioses que servían a Alda atacaran la ciudad de Morksy en ausencia de Vandaliau y sus compañeros. No ganaban nada atacando la ciudad de Morksy si Vandaliau no estaba allí. Los dioses necesitaban gastar grandes cantidades de poder para ejercer influencia en la superficie del mundo. Ese no era el caso de los pequeños milagros como hacer que una flor marchita volviera a florecer. Pero destruir una ciudad entera conllevaría el riesgo de tener que dormir durante varios siglos después. Aunque se arriesgaran y borraran la ciudad de Morksy, lo único que perderían Vandaliau y sus compañeros sería una única ciudad que podrían utilizar como base de operaciones sin tener en cuenta el shock mental y la rabia que sentirían. Sin embargo, podrían establecer su base en cualquier número de ciudades similares a la ciudad de Morksy. Aunque esto era innegablemente una cosa desafortunada en cualquier ciudad, había siempre un cierto número de gente en la suficiente desesperación para ser encantada por Vandaliau. Y en el reino Orbaume, estaban los ducados de Virgit y Sauron, que tenían aún más adoradores de vida que el ducado Alcrem. Por lo tanto, los dioses de las fuerzas de Alda no tomarían ninguna acción directa. Y si hacían demasiados movimientos precipitados, la gente podría empezar a tener opiniones hostiles hacia ellos, creyendo que Alda, el dios de la ley y el destino, pretendía destruir su nación para unir a toda la humanidad del continente en el Imperio Amid. Con la destrucción de Fitún, el dios de las nupes tormentosas, los dioses de las fuerzas de Alda probablemente buscaban una forma de calmar la situación, por lo que no correrían tales riesgos. Probablemente. Aunque nos parezca bien en teoría, no podemos evitar que el conde y los demás se sientan incómodos al respecto, dijo Darcía. La razón por la que Kanako y los demás permanecían en la ciudad era que el conde Morgsi había hecho una petición no oficial, con la excepción de miles, que dirigía la seguridad Lobo Hambriento, contratada oficialmente. Siento pedirte esto, pero ¿podrías dejar unos cuantos combatientes capaces en la ciudad? Había pedido Isaac Morgsi a Vandaliau. La dungeón de clase B, antiguo campo de batalla de Gares, estaba cerca de la ciudad. Habiendo ocurrido ya un desbordamiento de monstruos, pasaría un tiempo considerable antes de que pudiera ocurrir otro, y el conde lo sabía. Sin embargo, algunos de los monstruos del desbordamiento no se habían dirigido a la ciudad. A pesar de que los caballeros y los guardias de la ciudad habían cambiado de trabajo y se habían hecho considerablemente más fuertes, había una duda considerable sobre si podrían defender la ciudad de monstruos de rango 7 u 8 por sí mismos. Por eso, el conde había hecho esta petición extraoficial para que se dejaran algunas fuerzas, aunque no pudiera impedir que Vandaliau y Darcía se marcharan, ya que su presencia había sido solicitada por el duque Alcrem. Así, Kanako y los demás, que habían recibido permiso para celebrar conciertos en la plaza de la ciudad a cambio de aceptar esta petición, se habían quedado atrás, junto con Zadiris y Bastia. Y es bueno que al conde ya no le preocupe que dos ghouls sean tratados legalmente como familiares de Vandaliau, dijo Darcía. Se alegraba de la oportunidad de que las ghouls fueran tratadas como personas y no como monstruos en la ciudad de Morksy, elevando su posición en la sociedad. Pero me preocupa un poco que alguien intente ponerles las manos encima mientras yo no estoy, como Gordon, y que se excedan al tratar con ellos. Ambas son muy atractivas, después de todo, dijo Vandaliau. Ah, así que a eso se refería cuando dijo que estaba preocupado creo que estará bien, amo, dijo Simón. El conde dijo que tendría gente para protegerlas y asegurarse de que ese tipo de cosas no sucedieran, no es así. El conde, que parecía tener las mismas preocupaciones que Vandaliau, había dispuesto que algunos miembros de la orden de caballeros impidieran que individuos desagradables se acercaran a las ghouls y causaran problemas. Estos caballeros eran admiradores de Bastia y Zadiris, por lo que también era poco probable que tuvieran problemas en llevarse bien. Tienes razón. Puede que sea un trabajo demasiado relajado para Bastia, pero me alegro de que no sea desagradable, dijo Vandaliau. Entre los monstruos que no se habían dirigido a la ciudad, los dragones de Trueno, habiendo sido influenciados por los títulos de Vandaliau de Emperador Escamay Emperador de los Dragones Ancianos, ya habían sido tratados. Los otros monstruos habían sido teletransportados a la falsa dungeón de Morksi, y Juliana, Kasim, Fester y Zeno los estaban derrotando, por lo que no había amenazas reales en la ciudad. Así, Kanako y los demás estaban en la ciudad como defensa contra una amenaza que no existía. Pero dicho esto, la ciudad no era del todo segura, ya que todavía estaban los héroes criados por los dioses de las fuerzas de Alda, y había algunas personas en la sociedad humana que sentían animosidad hacia Vandaliau y sus compañeros. Está Hadal-chan en la dungeón del sótano, y Zariri-san tiene los conciertos para mantenerla ocupada, así que estoy segura de que estará bien, dijo García. Si aunque quizá sea mejor que Zariri-se esté más relajada, dijo Vandaliau. Por cierto, Vandaliau-sama, ¿no le preocupan Kanako-san y Melisa-san? Preguntó Juliana, asomando la cabeza desde el interior del carruaje de Sam. Yo también creo que son bastante atractivas. Vandaliau pensó por un momento. Kanako estará bien, ya que está acostumbrada a tener ese tipo de problemas. En cuanto a Melisa, Doug puede preocuparse por ella para que yo no tenga que hacerlo. Pero no estoy tan seguro de Jesse-san, así que puedes dar la vuelta y regresar a la ciudad si quieres, Simón. ¿Qué está diciendo de repente, maestro? Ella y yo estamos ciertamente cerca, pero ahora mismo, mi prioridad es que el maestro Vorkus me entrene de nuevo para poder mejorar, dijo Simón. Mientras Vandaliau se burlaba ligeramente de su aprendiz, el carruaje había recorrido una distancia considerable de la carretera, por lo que el grupo se teletransportó al imperio demonio de Vidal. Vandaliau y sus compañeros tenían varias cosas que hacer durante las aproximadamente dos semanas que estuvieron en el imperio demonio de Vidal. Una de ellas era la labor diplomática. He traído a nuestros invitados, dijo Gufadgar, abriendo una puerta dimensional. Los miembros de la tormenta de la tiranía entraron, junto con un grupo de elfos oscuros. Hoy había una reunión con un grupo de visitantes elfos oscuros del lado oeste del continente Vandaliau. Discutirían asuntos relacionados con la inmigración e inspeccionarían la ciudad. El líder de este grupo visitante era un joven de aspecto tranquilo el jefe anciano Dangar. Se inclinó para saludar a Vandaliau. Muchas gracias por saludarnos en persona, emperador. Mi nombre es Dangar, y recientemente he sucedido en el cargo de jefe anciano. Es un honor conocerle, dijo. El honor es mío, por poder recibir al jefe anciano en mi ciudad. Soy Vandaliau Zakar, el emperador del imperio demonio de Vidal, dijo Vandaliau. Siento ser brusco, pero podemos dejar nuestro trabajo en suspenso y tratar esta reunión como algo privado? Nada me gustaría más. Estaba a punto de pedir exactamente lo mismo, dijo Dangar. Ambos se inclinaron ligeramente hacia el otro, y luego se dieron la mano. Vandaliau se dio la vuelta y asintió hacia Darcía, que tenía lágrimas en los ojos. En cuanto lo hizo, Darcía pasó corriendo junto a Vandaliau y Dangar hacia un par de otros elfos oscuros. Madre, padre. Gritó. Darcía. Gritó con alegría el hombre, que parecía tener un aire similar al de Darcía, mientras ella lo abrazaba. Darcía, eres tú de verdad. Dijo la mujer, que se parecía de Darcía como si fueran hermanas. Estos dos eran los padres de Darcía, los abuelos de Vandaliau. Darcía. Después de enterarnos de que habías muerto, no hubo un solo día en el que no nos arrepintiéramos de no haber hecho más para evitar que te fueras del pueblo. Gritó el padre de Darcía. Pero Dalton Dono nos dijo que te quedaste en este mundo como un espíritu, y que estabas con tu hijo. Al principio, no podíamos creer que hubieras vuelto a la vida, pero me alegro mucho. Nunca pensamos que te volveríamos a ver, pero poder abrazarte así ahora. Dijo alegremente la madre de Darcía. Madre, padre, lo siento mucho. Yo nunca os he odiado, es que tenía que. Está bien, Darcía. Todo está bien ahora. Ahora estamos contigo, y eso es lo que importa. Pero parece que a tu padre le cuesta respirar un poco, así que afloja un poco tu agarre sobre él, dijo la madre de Darcía con suavidad. Normalmente, Darcía tenía cuidado de controlar su fuerza, pero parecía que no lo había hecho debido a la emoción que sentía por haberse reunido con sus padres. Lo siento, no he podido evitarlo. Se disculpó, soltando apresuradamente a su padre del abrazo. Habiendo escapado del peligro de morir asfixiada y aplastada, el padre de Darcía se tomó unos momentos para recuperar el aliento, y luego examinó cómo había crecido su hija. Darcía, has crecido tan fuerte, dijo con un nuevo tono tranquilo y alegre. ¡Ga, estoy llorando! murmuró Schneider, limpiándose los ojos. En momentos como este es cuando me alegro de haber traicionado al rey demonio, susurró Lisanna. Schneider y sus compañeros observaban en silencio para no interrumpir el reencuentro de Darcía con sus padres. Madre, padre, deja que os presente. Este niño es Vandalieu. El hijo que tuve con el hombre que me amaba, el hijo del que estoy tan orgullosa, dijo Darcía. Vandalieu estaba inexpresivo, pero nervioso. Esta era una experiencia nueva para él. Encantado de conocerte. Soy el padre de Darcía, Cerepia. Soy tu abuelo, aunque me parece algo extraño, dijo el padre de Darcía. Y yo soy tu abuela, Fidaril, dijo la madre de Darcía con una risita. Es realmente extraño, presentarme a mi nieto que ya ha crecido tanto. Dalton ya les había dado una explicación general de la historia de Vandalieu. Sabían tanto de él como el ciudadano medio del imperio demonio de Vidal, como el hecho de que era un individuo reencarnado y el hecho de que utilizaba magia de atributo muerte. Vandalieu también era consciente de ello. Soy Vandalieu Zakart. Yo también encuentro todo esto bastante extraño. Pero te agradecería mucho que me consideraras como tu nieto al que has conocido por primera vez, dijo. Después de todo, es la primera vez en cualquiera de mis tres vidas que tengo abuelos. Durante su primera vida en la tierra, los abuelos de Vandalieu habían fallecido antes de que sus padres se casaran, y no había ninguna fotografía de ellos en la casa de su tío. Durante su segunda vida en origen, ni siquiera había visto las caras de sus padres. Fue durante su tercera vida aquí en Lambda cuando pudo conocer a sus abuelos por primera vez. No sabía realmente cómo debía comportarse. Ya veo eres el nieto nacido entre nuestra querida hija y el hombre que amó a nuestra hija lo suficiente como para protegerla con su vida. Como tu abuelo, espero que podamos acercarnos, dijo Zeretia. Y tú devolviste la vida a nuestra hija, ¿no es así? Creo que es un poco extraño decir que eres nuestro salvador, pero estamos muy orgullosos de ti, nuestro nieto. Gracias por haber nacido de nuestra hija Marimacho, dijo Zidaril. Vandalieu y sus abuelos estaban emparentados por la sangre, pero eso no hacía que se dieran cuenta instintivamente de nada, ni que fueran capaces de sentir los pensamientos del otro en el momento en que sus ojos se encontraron. Sin embargo, Vandalieu ganó dos parientes de sangre en este día. Capítulo 252. La familia del rey demonio crece, y un héroe entra a la guarida del tigre. La discusión sobre la inmigración con los visitantes elfos oscuros, que tuvo lugar en una sala sin ventanas del castillo imperial, se desarrolló sin problemas, ya que no hubo puntos de desacuerdo. Para nosotros, las sociedades humanas son rígidas y tienen muchas reglas, pero parece que este lugar es diferente, dijo Dangar. Talosein no, ahora es el imperio demonio de Vidal, no es así. La región occidental del continente Bandaya estaba gobernada por el imperio Amik, cuya religión nacional era comúnmente conocida como la religión de Alda, el dios de la ley y el destino. Sin embargo, durante la larga historia de la región, también había habido épocas en las que las naciones amigas de las razas de vida tenían más influencia. Dichas naciones habían realizado intercambios con los elfos oscuros, apoyándolos y proporcionándoles bienes y soldados. Dangar había leído los registros de las negociaciones con tales naciones antes de convertirse en jefe anciano, y fue con este conocimiento que llegó a su conclusión. ¿Es porque esta nación es todavía nueva? Se preguntó Dangar en voz alta. Es cierto que hay pocas restricciones porque nuestra nación es nueva. Sin embargo, Dangar donó, nuestra nación todavía tiene leyes y varias reglas, dijo Chesar Ellexton. Es así. Dijo Dangar, con cara de sorpresa. Sí. Por poner un ejemplo reciente, nuestra ley de normas laborales obtuvo varias cláusulas nuevas no hace mucho. ¿Normas laborales? ¿Es acaso una ley que dicta normas sobre el trabajo? Quizás que establece que el trabajo que no logra una cantidad determinada de progreso no se considerará como trabajo, por lo que no se requiere el pago de salarios por él. No, es una ley que estipula normas de trabajo para los obreros, como cuántas horas consecutivas pueden trabajar, cuántos días de descanso deben tomarse y la cantidad mínima que se les debe pagar. Nuestra nación es una mezcla de personas vivas, no muertos y monstruos, por lo que es bastante complicada. Por supuesto, casi todas las industrias de nuestra nación son obras públicas, así que somos nosotros los que debemos cumplir las leyes que nosotros mismos creamos. Ya veo esto se basa en una ley de otro mundo, dijo Dangar, dándose cuenta de que el concepto de normas laborales no se había originado en este mundo. Eso es lo que me han dicho, dijo Cesare asintiendo. Por eso esperamos que todos sus elfos oscuros ocupen diversos puestos de trabajo en el imperio después de que emigren aquí. Por supuesto, en tiempos de guerra, la ley de normas laborales no siempre se aplica a nuestro personal militar, a los funcionarios civiles, a su majestad el emperador o a nuestros exploradores el equivalente a los aventureros en las sociedades humanas. Espera. Estoy empezando a sentir cierta preocupación por mi bisnieto, dijo Dangar. Bueno, con respecto a ese asunto, puedes preguntárselo tú mismo, dijo Kurt Lexton, llevando la expresión seria y hablando en el tono serio que reservaba para el trabajo mientras dejaba de lado ese asunto. En mi opinión como humano, no son nuestras leyes las que determinarán el buen desarrollo de su inmigración. A diferencia de su hermano mayor, Cesare, Kurt estaba vivo. No hay oponentes políticos en nuestra nación que nos frenen, ni hay gente que intente proteger sus intereses creados de las pérdidas causadas por la inmigración, ni gente que busque utilizar esto como una oportunidad de interferir en la inmigración para obtener un beneficio, continuó Kurt. Y creo que su majestad el emperador preparará todo lo que usted desee. En las sociedades humanas, los factores a tener en cuenta en la inmigración incluían las luchas políticas que se producían en la nación, los que se oponían a los inmigrantes porque les causarían pérdidas y la interferencia de los que priorizaban sus propios beneficios. El otro problema era si la nación que aceptaba a los inmigrantes podía satisfacer sus necesidades. No hay gente así en nuestra nación. Hay quienes se oponen a su majestad el emperador y expresan opiniones contrarias a las suyas. Pero no hay una sola persona que intente interferir en busca de su propio beneficio, dijo Kurt. En efecto, Vandalieu era el centro del imperio demonio de Vidal. Todos los ciudadanos estaban bajo su dirección, y ni siquiera se les ocurriría una rebelión. Los no muertos como Cesare, algunos monstruos y algunas de las razas de vida eran leales a Vandalieu hasta el punto del fanatismo. No utilizarían la política de inmigración de Vandalieu como combustible para un conflicto político, y si la política les causaba pérdidas, las considerarían pruebas o incluso un servicio que les daba Vandalieu. Sin importarles priorizar sus propios beneficios, ni siquiera dudarían en ofrecer sus ganancias a él. Por supuesto, no todos escuchaban todo lo que decía Vandalieu. Dalton me ha hablado de esto antes, pero ahora que he puesto un pie en la nación yo mismo, me encuentro más consciente de ello, dijo Dangar, mirando hacia una esquina de la sala de reuniones. Allí no había nada más que una pared, pero al otro lado de la pared estaba la enorme estatua de Vandalieu, cuya construcción avanzaba sin cesar. La construcción se estaba llevando a cabo en contra de la voluntad de Vandalieu. Y la razón por la que la discusión se celebraba aquí, en lugar de en una sala en un piso superior con ventanas desde las que se pudiera ver la estatua, era para evitar que Dangar viera las imágenes pintadas en los tejados de los edificios. Dangar era miembro de una raza creada por vida, por lo que era poco probable que ver las imágenes le causara algún problema, pero sería problemático si la habilidad invasión mental imbuida en las imágenes le afectara de forma extraña. Y Chesaret Dono, soy consciente de que es muy grosero por mi parte decirlo, pero lo que más nos costó creer de entre las cosas que nos contaron Dalton y los demás fue la existencia de seres como vosotros. No muertos que no se diferencian de cuando estaban vivos, continuó Dangar. La facción de vida era tolerante con los no muertos, pero esto no era una aceptación de ellos como personas. Su religión enseñaba que los deseos persistentes de los no muertos debían ser concedidos si era posible, y luego debían ser devueltos al ciclo de la reencarnación. Sin embargo, lo que los creyentes de vida tenían en común con los creyentes de Alda en este asunto era que, al final, creían que los no muertos debían ser derrotados. La razón era que eran peligrosos. Zombies que odiaban ciegamente a los vivos e intentaban devorar su carne, y esqueletos que no dejaban de matar incluso después de ser reducidos a nada más que huesos. Era imposible conversar con esos no muertos o domarlos. Había algunos no muertos con los que se podía conversar, como los liches, pero la mayoría de ellos habían perdido la cordura y hablaban entrecortadamente. Había un número muy reducido de no muertos que conservaban la cordura, pero esa cordura era inestable y podía perderse por razones imposibles de predecir, e incluso si estaban cuerdos, no había garantía de que fueran amistosos con los vivos. De hecho, la mayoría de las veces ocurría lo contrario. Aunque no fuera así, los no muertos podían convertirse en fuentes de enfermedades por el mero hecho de existir, así que era natural que la gente desconfiara de ellos. Incluso para los elfos oscuros que adoraban a vida como Dangar, esta era su percepción de los no muertos. No me sorprende. Lo he oído de la Orden de Caballeros del Toro Negro, dijo Cheshare. Schneider de la Tormenta de la Tiranía había hecho una petición para poder mostrar a los no muertos racionales con el fin de ayudar a persuadir a los elfos oscuros a emigrar. En respuesta a esa petición, Guthagan había teletransportado a los caballeros no muertos de una Orden de Caballeros hacia ellos. Bonemann o Borcus habrían sido suficientes, pero esos no muertos de alto rango podrían haber causado más recelo, por lo que se había elegido a los caballeros de rango 5 y 6 en su lugar. Los elfos oscuros se habían reunido alrededor de los caballeros en un claro a cierta distancia de la aldea, donde realizaron varias pruebas para comprobar que no eran personas vivas que utilizaban ilusiones para aparecer como no muertos, y luego conversaron con ellos. Después de eso, habían dado una cálida bienvenida a los no muertos y les habían ofrecido alcohol, pero es probable que esto también fuera en parte para probar la cordura de los no muertos. Por favor, transmitan mis disculpas a los caballeros por nuestro comportamiento grosero. Parece que esta nación es pacífica, mientras es muchacho siga siendo emperador, dijo Dangar. Él y los otros jefes de los elfos oscuros habían experimentado de primera mano que nadie más que Vandalieu podía estar en el centro del imperio demonio de Vidal. Si alguien reemplazara a Vandalieu, sin importar quién fuera, un rey de una de las naciones de la cordillera fronteriza, o un vampiro de raza pura, o Chezadek era el segundo al mando en el actual gobierno imperial. El imperio demonio de Vidal probablemente se dividiría. Tal vez se podría decir que esta era la debilidad de la nación. Pero aún así, esta debilidad no valía la pena tenerla en cuenta en comparación con el propósito superior de unir las fuerzas de la facción de vida para luchar contra las fuerzas de Alda. Llevaré este asunto a la aldea y haré los arreglos para el plan de inmigración. Espero que podamos trabajar bien juntos, dijo Dangar. Cualquier nación atravesaría un caos si el pueblo lo que la gobierna cambiara repentinamente, aunque el alcance del caos variaría de una nación a otra. Un acontecimiento así podría incluso provocar una guerra civil y una división de la nación. Incluso si ese no fuera el caso, en esta época en la que las fuerzas de Alda estaban haciendo movimientos audaces, los elfos oscuros no sobrevivirían si no tomaban medidas debido al miedo al cambio. Al darse cuenta de esto y tomar su decisión, Dangar extendió su mano, y la fría mano de Chezaré la estrechó con firmeza. Por supuesto, Dangar da uno. Apoyemos juntos a su majestad el emperador. Por toda la eternidad. Dijo Chezaré con entusiasmo. La mano de Dangar fue agarrada con tanta fuerza que dio un paso atrás. Ese sí. Después de nuestra inmigración, me sentiría honrado si pudiera venir no como representante de mi pueblo, sino como funcionario civil, para participar en la política de la nación. Kurt, que estaba de pie detrás de Chezaré, sonrió. Por alguna razón, sus ojos parecían estar encantados de trabajar con alguien que tenía mucho en común con él. ¡Qué bien! Estoy deseando que llegue el día en que trabajemos juntos, dijo Chezaré. Efectivamente, Chezaré contaba con unir fuerzas con Dangar y los demás, sobre todo como funcionarios. Con la firma de la ley de normas laborales y varios funcionarios civiles no muertos casados y con familia, se había hecho difícil pedir a Kurt y a los demás funcionarios que trabajaran en horarios absurdos. Por ello, Chezaré había querido que más funcionarios civiles le sustituyeran. Sin embargo, aunque había más trabajadores físicos no muertos debido al aplastamiento de la organización criminal de la ciudad de Morksy y de otros criminales y organizaciones relacionadas con ella, el número de trabajadores pensantes no muertos no había aumentado mucho. Las esperanzas de Chezaré parecían descansar ahora en los nuevos inmigrantes. Sin embargo, ya tengo más de 900 años. Aunque vivo más que un humano, mi vida no es lo suficientemente larga como para decir para toda la eternidad, comenzó Dangar, tratando de alejarse a To usando su edad como razón. Si te conviertes en un elfo del caos, tu tiempo de vida aparentemente se vuelve ilimitado. Pues bien, al parecer, lo mismo ocurre con los humanos oscuros, dijo Kurt, abriéndose paso para evitar esa escapada. Programamos la transformación de elfo del caos para otro día. Algunos de los jefes retirados lo están probando hoy, pero me gustaría ver los resultados y decidir otro día, dijo Dangar, teniendo la sensación de haber sido derrotado. En un suburbio de Taloseim, la capital del imperio demonio de Vidal, lejos de la sala de reuniones del castillo imperial donde se celebraban las discusiones, se estaba celebrando un acto con los demás elfos oscuros visitantes para profundizar en las relaciones entre ellos y el imperio. Pero en un rincón, más que profundizar en las relaciones, se respiraba un ambiente peligroso. La causa del conflicto eran los dragones de trueno supervivientes del desbordamiento de monstruos originado por el laberinto de pruebas de Fitún Lagungeón que ahora se conocía como Antiguo Campo de Batalla de Gares. Eran los que habían sentido que Vandalieu era el emperador dragón y el rey demonio, despertaron del instinto inherente de los monstruos que les decía que buscaran la batalla, y huyeron en obediencia al instinto de supervivencia que hacía sonar las alarmas en sus mentes. Así, habían sido domesticados por Vandalieu sin ser convertidos en zombies dragón, y luego teletransportados aquí desde la ciudad de Morksy. Y el que estaba buscando pelea con ellos era Lubesfall. ¿Cómo te atreves a mirarme con esos ojos? Los dragones de trueno emitieron gruñidos confusos. Los dragones de trueno eran en realidad dragones que se consideraban la descendencia inferior de los dragones ancianos que se habían degradado hasta convertirse en monstruos. Por otro lado, los dragones ancianos eran semidioses dioses con cuerpos físicos. Decir que los dragones y los dragones ancianos eran de una misma raza equivalía a decir que los ratones y los humanos eran lo mismo porque ambos eran mamíferos. Lubesfall era uno de los dragones ancianos que se habían convertido en monstruos. Era del mismo tipo que los ancestros de los dragones de trueno, y un gobernante temible. Un ser así no solo intimidaría a un dragón de trueno, sino que lo haría temblar y someterse con una sola mirada. No soy una raza superior de Wyvern. No soy otro que Lubesfall, el dios dragón furioso y malvado, gritó Lubesfall a los dragones de trueno. Pero debido a un serio especial, se había transformado en una criatura que era esencialmente una raza superior de Wyvern. Por mucho que insistiera en lo contrario, eso era todo lo que parecía ser a los ojos de los dragones de trueno. Aún así, los dragones de trueno soltaron ruidos de asombro y confusión ante este Wyvern, que tenía una inteligencia para hablar que ningún Wyvern poseía normalmente, y la débil presencia de un dragón anciano. Hay algo raro en este, se dijeron. Esto solo enfureció aún más a Lubesfall, pero no perdió el control de sí mismo y los atacó. Dejó escapar un ruido frustrado. Maldición. Incluso después de haber aumentado mi rango, soy un gran Wyvern malvado porque soy un Wyvern. Si al menos fuera un dragón, aún tendría algo de dignidad. Se había convertido en un gran Wyvern malvado de rango 8, pero los dragones de trueno también eran de rango 8. Si se enfrentara a ellos usando la fuerza, le derrotarían con su ventaja numérica. Lubes, chico malo. Tienes que llevarte bien con tus amigos. HMPH. Dijo la medio orco noble paubina, golpeando ligeramente el vientre de Lubesfall con el dorso de su puño. La fuerza de su golpe le quitó el aire de los pulmones a Lubesfall, que tosió y se desplomó en el suelo con un fuerte ruido. Esas cosas no son mis amigos. Jadeó en voz baja, sin rendirse. No digas eso. ¿No aceptas a nuestros nuevos compañeros? Dijo la voz de Vandaliau. Se suponía que estaba hablando con los visitantes elfos oscuros, pero había venido hacia aquí después de notar la discusión entre Lubesfall y los dragones de trueno, aunque se trataba simplemente de Lubesfall peleando unilateralmente con ellos. Lubesfall se giró sorprendido. Pero si es realmente imposible supongo que no se puede evitar, dijo Vandaliau. No. Ese no es el caso. Estaba siendo inmaduro, pero los dragones son como mis hermanos. Acogeré con gusto a mis nuevos hermanos y hermanas. Dijo Lubesfall histéricamente, retrocediendo desesperadamente. Había supuesto que Vandaliau quería decir. No se puede evitar, así que esta vez acabaré con vosotros. Ya veo, dijo Vandaliau, que había tenido la intención de poner a los dragones de trueno en algún lugar más alejado de Lubesfall si no podían llevarse bien. Entonces, asintió y extendió una mano, que pareció estallar desde el interior al cambiar de piedra. De ella surgieron múltiples tentáculos, y en su superficie aparecieron pelos como pinceles. Buen chico, buen chico, dijo, acariciando el cuerpo de Lubesfall con los tentáculos. Lubesfall gritó. Estoy ya sus esto se siente bien. Estaba aterrorizado por los tentáculos del rey demonio que podían apretarlo hasta la muerte en un solo instante. Pero dejó escapar un ruido de placer mientras lo frotaban. Sí, sí, eres un buen chico, dijo Pauvina, uniéndose a Vandaliau para masajear a Lubesfall. Lubesfall dejó escapar un profundo suspiro, sin poder resistirse en absoluto. Al ver esta escena, los dragones de trueno comenzaron a frotarse también contra Vandaliau y Pauvina, queriendo que les hicieran lo mismo. Pero Lubesfall no era el único que emitía ruidos extraños. En los brazos de Darcía había una mujer elfa oscura que jadeaba y gritaba mientras se transformaba en una elfa del caos. Está bien, no hay nada que temer, dijo Darcía para tranquilizarla. No te resistas y déjate llevar por la sensación. La elfa oscura, que estaba vestida con ropa de cuero tipo bondaje, dejó escapar un último jadeo y luego un suspiro de alivio. Esa fue una sensación que nunca antes había sentido. Entonces, ¿me he convertido en una elfa del caos? Preguntó entre respiraciones duras y febriles. Sí. Si compruebas tu estado, verás que ciertamente lo has hecho, dijo Darcía. Tienes razón. Ah, y no hace falta que hables tan formalmente conmigo. Pero usted era muy famosa incluso en mi pueblo, jefa Lideria. Me he retirado de ser jefa, así que ahora solo soy una vieja bruja anticuada. No soy alguien con quien la madre del emperador deba hablar en un tono tan formal. Como prueba de ello, he decidido utilizar mi propio cuerpo para demostrar que no hay nada de qué preocuparse, para que los demás de mi pueblo se den prisa y muevan el culo para someterse a este proceso. La mujer que estaba siendo abrazada por Darcía en este momento era Lideria, la abuela de Dalton, que había sido una de las jefas de los elfos oscuros hasta hace poco. A pesar de haberse retirado de su cargo, ella se había unido al grupo de visitantes para probar la transformación de los elfos oscuros utilizando su propio cuerpo. Había otros antiguos jefes en el grupo de visitantes que habían venido por la misma razón. Oh, realmente he cambiado. Regeneración rápida, fuerza superhumana y caos. Los probaré gradualmente y ahora que me he convertido en una elfa del caos, eso te convierte en mi ancestro. Hay aún menos razones para que hables formalmente conmigo, dijo Lideria a Darcía. Relájate y llámame Ria-chan. Es difícil que cambie mis modales tan repentinamente, pero haré lo mejor que pueda Lideria y Ria-chan, dijo Darcía, incapaz de desobedecer la petición de una antigua jefa conocida. Dame un respiro, abuela, dijo Dalton, agarrándose la cabeza como si le doliera. Sí, sí, eres una niña tan buena, le dijo Lideria a Darcía antes de volverse hacia su nieto. En cuanto a ti, si quieres que deje de actuar como si fuera más joven que mi edad, date prisa en tener obis nietos para que los vea. Se volvió una vez más, esta vez hacia los padres de Darcía, Ceretia y Fidaril. Y vosotros dos, que habéis cortado la línea y os habéis transformado primero aunque ya habíamos decidido que los antiguos jefes probarían la transformación. ¿Habéis llegado a ser capaces de utilizar la habilidad caos? Gritó. Los padres de Darcía se sentaron apresuradamente. Sí, un poco. Dijo el padre de Darcía. Puede que necesite un poco más de tiempo, dijo la madre de Darcía. Los dos habían transformado partes de sus cuerpos con la habilidad caos. Convirtiendo sus brazos en pinzas tipo cangrejo y haciendo crecer alas de sus espaldas. Se habían alegrado mucho de reunirse con Darcía y poder tenerla en sus brazos una vez más, pero el hacerlo les había hecho transformarse en elfos del caos. Parecía que abrazar a su hija había tenido el mismo efecto que aceptar la transformación de elfo del caos. Se trataba de un acontecimiento inesperado para los elfos oscuros, pero no era grave ni serio, por lo que Lideria no tenía intención de castigarlos. Ya veo. Cuando volvamos a la aldea, te pediré que me ayudes a explicar la habilidad caos a todos. Así que ya puedes parar. Haz lo que quieras con el tiempo que nos queda. Ve a hablar con tu hija y tu nieto, les dijo. Muchas gracias, dijo el padre de Darcía. Pues bien, abuelo, abuela estoy siendo demasiado formal. Abuelo, abuela. Dijo Vandalieu, que había vuelto de acariciar a Lubesfol y a los dragones de trueno. Sus brazos habían vuelto a su forma normal. Creo que soy demasiado mayor para llamarte abuelo. No me importa que nos llames como te resulte más cómodo, pero si no estás seguro, ¿qué tal si empiezas con abuelo y abuela? Sugirió el padre de Darcía. Así lo haré, entonces. Tú también puedes llamarme como prefieras, dijo Vandalieu. Entonces, ¿qué tal Banchan? Dijo la madre de Darcía. Fidaril, piensa en la posición del chico. No podemos llamarle así delante de todos, comenzó el padre de Darcía. No me importa, dijo Vandalieu. Te parece bien. Ya veo. Entonces te llamaré Ban, dijo el padre de Darcía. Entonces, ¿qué es lo que intentabas decir hace un momento? Puede que ya lo hayáis oído, pero hay algunas personas que quiero presentaros una vez más, abuelo, abuela, dijo Vandalieu. Zeretia y Fidaril, sabiendo lo que se avecinaba, se sentaron erguidos. Dalton ya les había contado que su nieto, al que habían conocido hoy por primera vez, tenía varias prometidas. Era el emperador de una nación, así que no era extraño que tuviera una prometida o incluso varias. La poligamia y la poliandria eran poco comunes entre los elfos oscuros, pero no inéditas. Zeretia y Fidaril no veían como un problema que las prometidas fueran de diferentes razas. El propio Vandalieu era un nieto nacido entre su hija Darcía y un joven de otra raza. Sin embargo, la primera en ser presentada no fue una de las prometidas de Vandalieu, sino su hermana menor. En primer lugar, esta es Pauvina, que no está emparentada conmigo por sangre, pero a la que considero mi hermana menor. Encantada de conocerte. Dijo la chica rubia de tres metros de altura en un enérgico saludo. Soy Pauvina. Los ojos de Zeretia se abrieron de par en par por la sorpresa, mientras Fidaril sonreía con feliz aprobación. Me he dado cuenta de su presencia, pero estaba segura de que era una de tus prometidas, murmuró Zeretia. Y estos son Rapieage, Yamata, King, Legión y Juliana, continuó Vandalieu. Aunque algunos de Legión son mis hermanos, más que hermanas. Los cinco que mencionó salieron suavemente de entre la sombra del rey demonio. Encantada de conocerte, dijo Rapieage, escondiéndose parcialmente detrás de Pauvina. Encantada de conocerte Tildei. Cantó Yamata, con sólo las nueve mitades femeninas del cuerpo unidas a sus cuellos sobresaliendo del interior de la sombra. Es un placer, dijo King cortésmente. Legión se había transformado en Pluto para representarlos. Estamos seguros de que habrá muchas cosas que te desconcertarán, pero mantente fuerte, dijo. Perdonad mi descaro, pero os serviré con mi vida, dijo Juliana con una reverencia. Está claro que todos ellos estaban haciendo todo lo posible para causar la menor conmoción posible a los abuelos de Vandalieu. Sin embargo, los ojos de Ceret y A se abrieron en un shock inconcebible al ver a un zombie compuesto que había sido cosido usando las partes del cuerpo de múltiples personas y monstruos, la parte superior de los cuerpos de nueve hermosas mujeres y la hermosa mujer de tres metros de altura con los rasgos de una abeja. Estaba tan sorprendido que no se dio cuenta de lo extraño que era que Juliana, que se suponía que era una hermana menor de Vandalieu, afirmara que les serviría con su vida. Era posible que se hubiera quedado paralizado de terror si Legión hubiera aparecido en su forma original. Bueno, me alegro mucho de tener tantos nietos, dijo Cidaril en un tono brillante, pero sus ojos se desviaban con aparente confusión. Madre, padre, ¿qué pasa? ¿Estáis bien? Preguntó Darcía, sonando preocupada. Parecía que lo que ella consideraba normal se había vuelto considerablemente dudoso, o tal vez simplemente había asumido que sus padres estarían bien con este tipo de cosas porque no vivían en una sociedad humana. Ceretia soltó una risa nerviosa. No es nada. Solo me sorprendió un poco. Quiero decir, he llegado a ser capaz de transformar partes de mi cuerpo con caos. Y mi nieto puede transformar sus brazos en tentáculos. Todo está bien, se dijo a sí mismo, asintiendo repetidamente. Pero al mismo tiempo, lanzó una mirada de objeción a Dalton. Hazme saber estas cosas de antemano, pareció gritar en silencio. Los ojos de Dalton respondieron, habría sonado como si mintiera, no importa cómo lo explicara, así que no tuve más remedio que ser vagó. En cuanto a mis prometidas muchas de ellas no están aquí hoy, así que te las iré presentando poco a poco. Son muchas, después de todo, dijo Vandalieu, avanzando. La princesa Levia, una fantasma, estaba realmente aquí, y si Vandalieu fuera a buscarlas, podría conseguir a Zandía, Gehenna, Privel, Gizania y las demás, además de las de la ciudad de Morksy. Pero decidió deliberadamente no hacerlo. Sabía que sus abuelos estaban muy afectados mentalmente, así que era mejor acostumbrarlos a las cosas paso a paso. Ya veo. Hay muchas, tal y como pensábamos. Dijo Ceretia con otra risa nerviosa. Estaba cerca de su límite. Además de las prometidas de Vandalieu, también estaba Isla, que se refería a sí misma como su perro. Estaban Eleanora y Belmón, que se enorgullecían de ser sus sirvientes. Estaban las doncellas muertas. Era posible que Ceretia corriera el riesgo de perder el conocimiento si le presentaban a todas ellas. Pero Lideria, en cambio, ya había recuperado la compostura a pesar de estar inicialmente sorprendida por estos acontecimientos. Tal vez se debiera a la sabiduría que le daba la edad. Tienes mucha prisa, ¿verdad? Bueno, supongo que sí, dadas las circunstancias, dijo. Y lo estás haciendo mejor que mi nieto, que no está esparciendo su semilla en absoluto. Ya no tienes una vida limitada, así que podrías esperar un poco más de paciencia, ya sabes, murmuró Dalton en voz baja, frunciendo el ceño ante la crítica indirecta de su abuela. Pero asegúrate de no convertirte en un caballo reproductor que esparce su semilla por todas partes y luego nos molesta en cuidar a los niños, añadió Lideria. Ahora las críticas vienen hacia mí. Maldita sea, sé que me lo merezco, y realmente me arrepiento, pero no tengo excusas. Es como ella dice, así que ten cuidado. Le dijo Schneider a Vandaliau. Sí, en ese sentido, pienso pensar en ti como un ejemplo de lo que no hay que hacer, Schneider, dijo Vandaliau. Y así continuó el proceso de inmigración de los elfos oscuros de la región occidental del continente Vandalia al imperio demonio de Vidal. Mientras tanto, en un bosque cercano a la ciudad de Morsi se encontraba Randolph, que había volado hasta aquí desde la capital real del reino Orbaume utilizando magia espiritual. Ahora bien, como mi habitual Ralph ya es conocido, murmuró. El rostro y la voz de su disfraz de un mano llamado Ralph ya eran conocidos por Natania y el hombre de un solo brazo. Era probable que su nombre y un boceto de su rostro ya hubieran circulado por el gremio de aventureros y por el conde de la ciudad. A Randolph no le importaba que su verdadera identidad acabara siendo conocida por Vandaliau, su objetivo de interés, pero hasta entonces, no quería causar ninguna conmoción innecesaria. Con eso en mente, Randolph decidió adoptar un disfraz diferente al que usaba normalmente. Se sacó un piercing, que era un objeto mágico que cambiaba el color de su pelo y de sus ojos, y se hizo un agujero en la oreja para atravesarlo. Curó la herida con magia espiritual, luego se sujetó la garganta y comenzó a hacer ejercicios vocales para preparar su voz. Ah, ah supongo que un poco más alto sería mejor. Ah, ah, ah. Muy bien. Soy Rudolph, un bardo elfo que dejó su pueblo natal en el bosque para viajar. No soy un aventurero, pero he aprendido magia rudimentaria para la autodefensa. Llegué a Morks y tras interesarme por los rumores que la rodean. Vayamos con esto, decidió, hablando para sí mismo con una voz considerablemente más alta que la suya habitual. Y con eso, partió a pie hacia la ciudad. Capítulo 253. Reclutamiento de nuevos miembros. Con la falsa identidad de un bardo elfo llamado Rudolph, Randolph el verdadero consiguió entrar en la ciudad. Ser bardo era una profesión que no requería pertenecer a ningún gremio en particular, por lo que los bardos eran más errantes que los aventureros. Por ello, no era raro que aquellos con recompensas en la cabeza y espías de organizaciones de inteligencia se disfrazaran de bardos. Sin embargo, un bardo elfo con el pelo y los ojos azules era muy llamativo, por lo que los guardias de la ciudad en la puerta asumieron que Randolph no podía ser alguien con una recompensa por su cabeza y le dejaron entrar rápidamente. Morks y era una ciudad comercial en la que entraba y salía mucha gente, y había jugado a favor de Randolph que hubiera muchos bardos entre ellos. Pero las cosas no van muy bien, se dijo con la aguda voz de Rudolph, y sus labios se curvaron en una amarga sonrisa. Pensar que pasamos al lado del otro. Mi sincronización es más bien pobre, si lo digo yo. Su objetivo al disfrazarse y venir a la ciudad de Morks y había sido conocer a Vandalieu. Quería conocerlo y ver qué clase de persona era. Pero los guardias de la ciudad le habían informado de que Vandalieu ya había partido hacia el Krem. Tal vez fue porque volé hasta aquí, por lo que no recogí la información de las aldeas y ciudades en el camino que normalmente habría hecho pensar que las cosas llegarían a esto. Pero venir aquí a pie me habría llevado casi un mes. No habría podido correr a toda velocidad por la carretera a la vista de otros viajeros, así que no se puede evitar, se dijo Randolph. Alquiló una habitación en una posada barata, como haría el bardo del que se disfrazaba, y luego comenzó a reunir información. Actualmente era un bardo que había llegado a esta ciudad para escribir canciones sobre el rumoreado niño Dampir, por lo que no estaría de más que recorriera la ciudad y preguntara a la gente. Pagando los almuerzos de los aventureros y mercenarios en su descanso y preguntando a otros bardos, pudo escuchar muchos chismes. La información que Randolph aprendió como resultado fue sorprendente para él. Varios de los principales rumores que había escuchado eran ciertos y, además, el niño Dampir era el verdadero gobernante del Distrito de Luz Roja, el héroe que había protegido la ciudad, el inventor de objetos mágicos de los que Randolph nunca había oído hablar, una figura reconocida como santo por la iglesia y el receptor de una condecoración otorgada por el señor del dominio. Se había enterado de toda esta diversa información sólo por hablar un poco con la gente del pueblo. Era difícil creer que una sola persona hubiera conseguido tantas cosas. Y los logros de otro individuo en particular también eran impresionantes. Un aventurero con el que Randolph había entablado una conversación, un hombre llamado Rock que lideraba un grupo conocido como la Brigada de las Piedras de Hierro, no tenía más que elogios para las acciones de un individuo llamado Darcía. Hablando de lo que Darcía San y los demás hicieron entonces. Se notaba que Rodríguez es un aventurero de clase B, y Simón y Natania también eran increíbles, pero Darcía San era realmente la mejor. Dijo con fervor. Es probable que su tono apasionado se debiera en parte al hecho de que estaba tomando una copa después de una cacería matutina, pero realmente admiraba a Darcía. Usando el descenso del espíritu familiar y los objetos mágicos que cambian de forma, lanzando un gran número de hechizos de encantamiento, y luego luchando en el frente para derribar a uno de los bandidos ella misma realmente increíble. Desearía estar allí para verlo, respondió Randolph con entusiasmo, mientras su mente trabajaba furiosamente. Es bueno que Natania se haya recuperado, pero nunca hubiera imaginado que se hubiera convertido en discípula de Vandaliau. Así que, realmente fue él quien se acercó en aquel momento cuando la dejé al cuidado del hombre con un solo brazo. Siendo así, realmente fue él quien influyó en el fragmento del rey demonio? Pero la gente que lo rodea tampoco es gente común. Ella en particular. Randolph consideró las historias que estaba escuchando sobre Darcía, a quien Roque elogiaba tanto, así como las de las dos goals que Vandaliau había traído a la ciudad desde algún lugar, el lobo hambriento Michael, Kanako y los demás y Natania. Esto es cierto para el hombre con un solo brazo también, pero ella no parecía particularmente fuerte. En el mejor de los casos, ella debería haber estado bien dentro del ámbito de la clase D y sin embargo, lograron todas estas cosas. Incluso si sus extremidades artificiales son objetos mágicos de extraordinaria calidad, sigue siendo demasiado extraño. Su crecimiento es simplemente demasiado rápido. Los otros miembros del grupo de rock también intervinieron, mencionando cada uno a un compañero diferente de Vandaliau. Rock, ¿qué estás diciendo? Rudolph-san, la asesina de gigantes Bastia-san, es aún más sorprendente. Como usuario de hachas que soy, no puedo evitar sentir una total admiración por ella. No soy un caballero, pero su discurso sobre la moral me ha conmovido mucho. No, no, tienes que pensar en Zadirish-chan. Es decir, Bastia-san es impresionante y todo eso, pero nadie supera a Zadirish-chan en ser adorable. Realmente siento que ella se esfuerza al máximo, incluso al practicar para el escenario. No es increíble. Yo prefiero a Kanako-chan. Es cierto que no destacó durante la batalla, pero no creo que haya nadie más adorable que ella. Quiero decir, ella es la chica dirigente que dirige a las demás en el escenario y las apoya durante las actuaciones. Adorable no es demasiado astuta para ser llamada así. Tienes que darle eso a Juliana-chan. Mirarla me recuerda a mi sobrina y me tranquiliza mucho. Un, ¿qué quieres decir con escenario? ¿Y podrías decirme quién es esa Juliana-chan a la que te refieres? Preguntó Randolph, sin saber el significado de varias palabras en esta conversación y dándose cuenta de que había un nombre por el que ni siquiera había pensado en preguntar. ¿Eh? ¿No lo sabes, Rudolf-san? Dijiste que habías venido a esta ciudad porque te interesaba Bandalieu, así que estaba seguro de que lo sabías, dijo Rock. Sí. En realidad, quería llegar a esta ciudad lo más rápido posible, así que ni siquiera me detuve en las aldeas y ciudades del camino, dijo Randolph. Ya veo. En ese caso, te lo mostraré una vez que haya terminado de comer esto. De hecho, pensábamos ir a ver cuando termináramos de comer. Randolph se enteró de que el escenario era uno en el que varios de los compañeros de Bandalieu interpretaban canciones y bailes por alguna razón, y aparentemente había dos ghouls entre ellos. La idea de que Bandalieu estuviera simplemente mostrando a sus ghouls y elfos oscuros que eran raros por estos lugares era difícil de creer. ¿Acaso su objetivo era profundizar el conocimiento de la gente sobre los ghouls? Si Randolph iba allí, probablemente podría ver a los compañeros de Bandalieu realizando sus rutinas normales. Y es la primera vez que oigo hablar de esta persona llamada Juliana, dijo Randolph. Si, es una de las familiares de Bandalieu. Al parecer, es una especie de mutante nacida entre un minotauro y un humano, pero no sé mucho al respecto. Es adorable. Parece una niña humana pero con cuernos de vaca. Todavía es pequeña, así que no se unió a la batalla en la puerta principal, pero a veces ayuda en los carritos de comida de Bandalieu, que es donde la conocimos. A Randolph le pareció que Juliana no se había recuperado de la misma manera que Natania. ¿Pero qué significa esto? ¿Se parece a una chica humana? Tiene que haber un límite para lo escandaloso que puede ser un mutante. No pudo evitar gritar para sus adentros, a pesar de su gran experiencia como aventurero. Los mutantes eran individuos que poseían características y habilidades que otros de su raza no poseían normalmente. Randolph había matado a numerosos mutantes en su carrera, como goblins que respiraban fuego, kobolds con colmillos venenosos y enormes jabalíes con cuernos. Para empezar, se consideraba que los minotauros y los oros eran las razas que más mutantes producían con el tiempo. No había nada extraño en que un minotauro mutante naciera de un huevo implantado por un rey minotauro utilizando el poder del oviducto del rey demonio. De hecho, incluso era de esperar. Sin embargo, que ese mutante fuera un perfecto parecido a una chica humana algo así como una beaskin de tipo vaca, que no existía, era imposible. Pero sería extraño que el bardo llamado Rudolf fuera tan conocedor de la biología de los monstruos. Ciertamente me gustaría conocerla, dijo Randolph con un movimiento de cabeza. Sin embargo, su mente estaba completamente llena de sus propios procesos de pensamiento. Bueno, hay algunos monstruos que se disfrazan de humanos. Y como mínimo, es un hecho cierto que estas personas han conocido a una joven monstruo que responde al nombre de Juliana. Supongo que no puedo negar nada sin haberla visto por mí mismo. Pero aunque se parezca a la Juliana humana, ¿por qué se llamaría como su madre? Aunque es dudoso que se la pueda considerar como su madre. Randolph decidió no negar lo que le decían solo porque no coincidían con los conocimientos de sus propias experiencias, y comenzó a tratar de deducir por qué Vandalieu había llamado a la joven monstruo Juliana. Siento decirte esto, pero Juliana Chan se ha dirigido a Alcrem con Vandalieu y los demás, así que no está en la ciudad ahora mismo, dijo Rock. Ya veo, se ha ido a Alcrem, murmuró Randolph. Al parecer, Juliana se dirigía a la capital de Alcrem. La idea de ir inmediatamente tras ella y Vandalieu cruzó brevemente la mente de Randolph, pero decidió no hacerlo. Partir el mismo día de su llegada simplemente llamaría demasiado la atención. Y como algunos de los compañeros de Vandalieu aún permanecían en Morksy, es probable que Vandalieu regresara a la ciudad en algún momento. Siendo así, lo mejor para Randolph sería quedarse y seguir recopilando información en esta ciudad aunque esto significaría tener que hacer varias actuaciones en los bares para los clientes borrachos, aunque sólo había elegido esta ocupación como disfraz. Sería sospechoso que un bardo tuviera dinero aunque no estuviera trabajando, después de todo, se dijo Randolph. Afortunadamente, Randolph ya había aprendido a tocar la lira y el tambor, y tenía confianza en su canto. Cuando aún no tenía experiencia como aventurero, se había ganado la vida imitando lo que hacían los bardos. Los pensamientos de Randolph vagaron por un momento hacia aquellos tiempos hace más de 200 años. Si nos vamos ahora, la representación escénica debería estar empezando cuando lleguemos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir con nosotros? Preguntó Rock, sacando a Randolph de su breve trance. Ah, sí. Deja que os acompañe, respondió Randolph. Salieron del comedor y se dirigieron al escenario montado en la plaza de la ciudad. Al parecer, los compañeros de Vandalieu cantaban y bailaban aquí una vez cada dos días. Cuando no utilizaban el escenario, éste se utilizaba para las canciones y actuaciones de otros bardos y animadores, así como para obras de teatro representadas por grupos. Sin embargo, se decía que los conciertos realizados por los compañeros de Vandalieu eran los eventos más animados. Ya veo. Ya veo por qué esto es tan popular, dijo Randolph, al ver el concierto por sí mismo y comprender por qué Rock y sus compañeros habían hablado también de él. Todos, estamos terriblemente agradecidos de que se hayan reunido aquí para vernos de nuevo. Dijo Zaredis a la multitud. La actuación de hoy será un trío conmigo, Zaredis y Bastia. Cantaremos con todo el corazón, así que esperamos que lo disfrutéis, dijo Kanako. Muy bien, vamos. Transformense, gritó Bastia. Las tres levantaron su equipo de transformación y se transformaron, y luego comenzaron a cantar al ritmo de la música. El público quedó deslumbrado por lo inusual de los equipos de transformación y el espectáculo de luz y sonido creado con magia. Además, los artistas aplaudieron al ritmo de la música, animando al público a unirse para crear una sensación de unidad. Era muy vistoso. A los que creen que la música debe ser un arte más refinado no les gustará. Pero, como mínimo, Randolph prefería el vistoso concierto que se estaba celebrando ante él a la música refinada. Dejando eso de lado, esas tres son unas auténticas luchadoras. La guerrera Goul llamada Bastia es particularmente capaz. Está a la altura de los cinco caballeros de Alcrem no, es incluso más fuerte que ellos. Y lo mejor sería suponer que esos objetos llamados equipos de transformación tienen funciones aún mayores de lo que dicen los rumores, pensó Randolph. Dejó escapar un suspiro al darse cuenta de lo poderosa que era Narcías y había luchado junto a Bastia y jugado un papel aún más importante que ella en la batalla, y de lo capaz que debía ser Wandelieu para haber domesticado a Bastia. Si el duque Alcrem estaba pensando en hacer algo descuidado, era posible que hubiera un ducado menos en el reino Orbaume este año. Para cuando estos pensamientos terminaron de pasar por la mente de Randolph, ya habían terminado varias canciones y había comenzado un breve descanso. Bastia y las demás abandonaron el escenario, y Herman y varios otros sacerdotes de la iglesia comunal comenzaron a cantar algunos himnos. Afortunadamente, los sacerdotes iban vestidos con normalidad y no bailaban. Rock y sus compañeros se habían fijado en el escenario, pero una vez que comenzaron los himnos de los sacerdotes, su atención volvió a Randolph. Sus voces cantando eran bastante fuertes, pero era considerablemente menos entretenido que el concierto. ¿Qué te parece, Rudolph-san? Preguntó Rock. Bastante sorprendente, ¿no? Hoy había tres intérpretes, pero a veces hay más y a veces hay menos. Algunos días, incluso hay una actuación inicial de los familiares de los niños del orfanato. También hay todo tipo de cosas durante los descansos cortos. Tenemos himnos de los sacerdotes de la iglesia comunal y un sermón del sacerdote Arman, que rinde culto a Alda, pero a veces incluso hay concursos de interpretación musical en escenario abierto, dijo uno de los miembros del grupo de rock. ¿Por qué no te unes cuando tengas la oportunidad? Sí, fue muy interesante. No creo que me aburra mientras espero el regreso de Vandalieus-san y los demás, dijo Randolph, decidiendo quedarse en la ciudad de Morksy como el bardo llamado Rudolph. Vandalieu y sus compañeros no se fijaron en Rudolph, que había entrado en la ciudad de Morksy disfrazado. Vandalieu había visto a un elfo de pelo azul entrar en la ciudad a través de los golems y los familiares del rey demonio posicionados en las murallas de la ciudad, pero no había hecho la conexión de que era el aventurero de clase ese conocido como Randolph el verdadero. Si Randolph tenía intenciones hostiles hacia Vandalieu o sus compañeros, podría haber habido una respuesta del sentido de peligro. Muerte detectando la más mínima intención de matar. De hecho, varios asesinos que habían sido contratados para asesinar a los aliados de Vandalieu ya habían sido enterrados de esta manera. Sin embargo, el objetivo actual de Randolph era recoger la información. Él no tenía actualmente ninguna intención de luchar. Así, él no dirigió ninguna clase de intento de asesinato hacia los aliados de Vandalieu. Además, Vandalieu y sus compañeros eran famosos como héroes que habían protegido la ciudad. Había muchos aventureros, comerciantes ambulantes y bardos que preguntaban por ellos. Los ojos vigilantes de Vandalieu no se fijaron en la incorporación de un elfo de pelo azul. Y las tres artistas del escenario estaban descansando en una carpa instalada al fondo del escenario. Naturalmente, tampoco habían prestado atención a Randolph. He hablado de esto con Van, pero estoy pensando la posibilidad de tener más gente en el escenario, dijo Kanako. Bastia asintió con calma. Ya veo. Por fin ha llegado el momento de llamar a Vígaro. ¿Qué tiene que ver esto con tu padre? Preguntó incrédula Kanako, sorprendida por la idea de que el Goul de dos metros de altura, musculoso, con cuatro brazos y cabeza de león llamado Vígaro se uniera a ellas como nuevo miembro. Quiero decir que la gente está empezando a ver a los Gouls como personas y no como monstruos humanoides altamente inteligentes, así que estaba pensando que ya era hora de mostrarles un hombre Goul, dijo Bastia. Después de todo, hay grandes diferencias de apariencia entre hombres y mujeres para nosotros los Gouls. Aunque la gente se acostumbre a mí y a Bastia, su impresión general de los Gouls como raza no mejorará, ¿verdad? Dijo Zadiris. Tu razonamiento es sorprendentemente serio, pero no sé si hacer que debute en el escenario. No creo que sea una buena idea hacer un espectáculo tan salvaje de repente, dijo Kanako. Comprendía lo que decían, pero al mismo tiempo se encontró borrando a la fuerza de su mente la imagen de Vígaro como chica mágica. Si iban a introducir una nueva cultura, era mejor empezar con cosas más ordinarias aunque los miembros que habían sido presentados al público hasta ahora estaban ciertamente lejos de ser ordinarios para los estándares de la tierra y origen. Bueno, ya que Kachia piensa ir a Alcrem con Van, ¿qué tal si le preguntamos a Bilde? Podemos descartar a tarea, ya que está ocupada ayudando a Van a construir artefactos tal vez la abuela de Van o uno de los antiguos jefes, ya que se han convertido en elfos del caos. Sugirió Bastia. En cualquier caso, tendrían que entrar en la ciudad por la puerta. Creo que será difícil hasta que el chico vuelva, dijo Zadiris. Kanako negó con la cabeza. No, pensaba reclutar gente en la ciudad. No les daremos equipo de transformación ni les diremos la verdad sobre nuestras circunstancias. Pero les enseñaremos nuestras canciones, bailes y coreografías, y les haremos cantar con nosotros en el escenario. Eso es todo. Kanako y las demás estaban mostrando su forma de cantar y bailar en el escenario, por lo que probablemente otras personas las imitarían a ellas y al formato del concierto cuando se extendiera. Por ello, Kanako pensó que no importaría que simplemente enseñaran a los demás a actuar como ellas lo hacían. Si los que deseaban aprender ya eran bardos o bailarines, no les costaría demasiado esfuerzo enseñarles. Ya veo. Al interactuar con nosotros, la comprensión de la gente sobre las razas de vida se profundizará, y como afirmamos que los conciertos son sermones para vida, también estaremos propagando su fe. Estoy segura de que mencionaste estos puntos cuando convenciste al chico para que accediera a esto, dijo Zadiris. Sí. Él dio su permiso de inmediato. Aunque estoy un poco asustada, ya que siento que últimamente confía demasiado en mí, dijo Kanako. Estoy segura de que Ban ya os considera a ti y a Melisa como familia. También os habéis transformado en miembros de la raza de la que Darcía es fundadora. Pero puede haber asesinos o creyentes radicales de Alda entre las personas que se presenten, así que no puedes bajar la guardia, le recordó Bastia. Sí, por supuesto. Haré que todos los miembros de la seguridad del lobo hambriento ayuden también y pienso preguntar también a los familiares del rey demonio. Al parecer, hay bardos que son espías o personas buscadas disfrazadas, después de todo, dijo Kanako. Recordó haber visto a un elfo de pelo azul entre la multitud durante la actuación que acababa de dar. Pensó que era un bardo porque llevaba un tambor en la mano, pero se preguntó si esa era su verdadera profesión o si era otra persona que se había disfrazado de bardo pero detuvo rápidamente esta línea de pensamiento. No puedo saberlo con sólo mirarlo. Pero me interesan las técnicas de interpretación de los elfos, así que me alegraré si no es un farsante y se presenta, pensó. Tenía la impresión de que los elfos tenían una larga historia en las artes escénicas. Ahora bien, ya es hora de la segunda parte de la actuación. Hagámoslo lo mejor posible, dijo a las otras dos. La primera mitad es importante para reunir al público, pero es la segunda la que determina las ventas de nuestros productos. Con eso, ella y las dos Gouls se dirigieron a su campo de batalla, el escenario. Alcrem, la capital del ducado Alcrem, era una gran ciudad con una población de aproximadamente un millón de personas. El ducado Alcrem era mucho más grande que el ducado Sauron, que estaba situado en la primera línea de guerra contra el imperio Amic, que había sido una nación enemiga desde la fundación de las naciones, y el ducado Arnner, que tenía pocos recursos minerales. Como era de esperar, su capital era más grande y tenía más gente. Incluso la próspera población de Morksy, con sus trescientos mil habitantes, palidecía en comparación. Por ello, cada día había una larguísima cola de personas que intentaban entrar por las puertas de Alcrem. ¿Qué cola tan larga? ¿Podremos entrar en la ciudad hoy? Se preguntaba en voz alta un joven de la parte de atrás mientras miraba hacia la parte delantera de la cola. Una mujer, guardia del carruaje que estaba aún puesto por delante de él en la cola, se giró. Oiga, señor. Ah, un, ¿qué pasa, señorita? Dijo el joven, con la voz repentinamente aguda mientras sus ojos se fijaban en el carmín carmesí de los labios de la mujer. La mujer esbozó una sonrisa de satisfacción. No soy lo suficientemente joven para que me llamen señorita, pero gracias. Señor, ¿es su primera vez en Alcrem? A juzgar por su aspecto, parece usted un aventurero. Sí, es mi primera vez. El otro día me ascendieron a clase D, pero el grupo con el que estaba se disolvió. Pensé que era una buena oportunidad para venir a la capital, dijo el joven. He oído rumores de aventureros que inicialmente no tenían éxito y que de repente ascendían a la cima en Alcrem, así que quise probar suerte para unirme a ellos. El joven se mostró inusualmente hablador y dio más detalles sobre sí mismo de los que se le pidieron, quizá porque no estaba acostumbrado a hablar con mujeres. Los rumores de los que hablaba se referían a las personas elegidas y a las que los dioses de las fuerzas de Alda habían concedido protecciones divinas para luchar contra Bandaliahu. La verdad era que esto ocurría no sólo en Alcrem, sino también en otros ducados y en el imperio Amid. Sin embargo, la información no viajaba con mucha precisión, por lo que los rumores sólo mencionaban que había muchos aventureros que se alzaban repentinamente al éxito en grandes ciudades con mucha población. El joven había seguido hablando en un intento de llamar más la atención de la mujer, pero esto parecía haber tenido el efecto contrario. Ya veo si usted fuera más conocedor de Alcrem, había algo que quería preguntar, dijo ella. Parecía que había entablado una conversación con el joven para recabar información. Maldita sea, maldijo el joven en su mente, tratando de pensar apresuradamente en algo que decir para que la conversación continuara. Pero como realmente no estaba acostumbrado a hablar con las mujeres, nada se le ocurrió de inmediato. Justo en ese momento, una de las personas de la fila gritó, M. Monstruos. El joven despejó inmediatamente su mente, levantó su lanza y su escudo y comenzó a buscar a los monstruos. A varios cientos de metros detrás de él, vio un carruaje perseguido por varios monstruos. O eso pensó por un momento. ¿Eh? ¿Hay monstruos allí, pero no lo persiguen? Incluso desde esta distancia, pudo ver que el carruaje no corría a gran velocidad, y que había monstruos no solo detrás de él, sino también directamente a sus lados. Se dio cuenta de que el carruaje no estaba siendo atacado. Ese carruaje negro y el gran monstruo gris con forma de perro. ¿Podría ser? murmuró la mujer. El joven no le hizo caso, y se quedó mirando el carruaje negro mientras entraba en la carretera y se acercaba. ¿Son los familiares de un domador? Pero, ¿hay algún domador con monstruos lo suficientemente grandes como para ser vistos desde tan lejos? Se preguntó en voz alta. La gente de la fila empezó a murmurar entre ellos. Solo son familiares. Hombre, me han asustado. Espera, podrían ser monstruos inteligentes que se hacen pasar por familiares. Tonto, es imposible que un monstruo sea capaz de conducir un carruaje por sí mismo. Pe pero no sería mejor llamar a los guardias de la ciudad por si acaso. Nunca he visto un familiar tan grande, y no todos los domadores son buena gente, ¿verdad? Tal vez al darse cuenta de que no podían dejar sola esta situación, varios caballeros a caballo salieron de la puerta. Mientras tanto, el carruaje y su compañía se acercaron a la parte trasera de la fila donde estaba el joven. Una guerrera de piel gris marrón caminaba delante del carruaje que era tirado por dos robustos caballos. A la derecha había un enorme lobo de pelaje gris. No, un monstruo canino. A la izquierda, había tres grandes monstruos rata. Uno rojo, otro blanco y otro de color acero. Detrás del carruaje había un enorme monstruo arácnido. Solo se veía una parte de él, pero sus ocho patas eran visibles a ambos lados del carruaje. Después de todo no es un domador. Gritó el joven. La persona de la parte delantera del carruaje era una goul. Y la criatura de detrás del carruaje era un monstruo arácnido, que se suponía imposible de domar. Al darse cuenta de esto, el joven levantó su arma una vez más. «Cálmese, señor». «Esta gente está bien», dijo la mujer. «Sí, vas a hacer el ridículo si haces un escándalo», dijo el hombre que la acompañaba. Mientras el confundido joven intentaba averiguar por qué estaban tan seguros, escuchó voces que provenían del carruaje negro. «Vaya, nunca había visto una fila de tanta gente», dijo la goul. «Bob-chan, hay mucha cola. Quizá sea mejor esperar un día y volver mañana a primera hora», dijo el cochero de mediana era. «¿Bob-chan? ¿Hola? ¿Bob-chan? «Bandaliew está montando en la espalda de Gizaniasan ahora mismo, así que puede que no sea capaz de oírte. Pero no creo que podamos dar la vuelta y volver al bosque», dijo una mujer elza oscura sentada junto al cochero. Al ver a estas personas y escuchar sus voces, el joven volvió a bajar su aire. Había pocos monstruos que pudieran hablar el lenguaje humano como los gouls, y el cochero y la elza oscura no parecían ser tales monstruos. Los no muertos sí entendían el lenguaje humano, pero lo máximo que podían hacer era expresar repetidamente sus sentimientos de resentimiento. Se les consideraba incapaces de conversar. El joven creía en esta teoría común. «Y hemos conseguido conocer a nuestros conocidos», dijo la mujer junto al cochero. Cuando el carruaje se acercó, el joven vio que era toda una belleza. No pudo evitar quedar encantado al verla. «Hola», le dijo ella con una sonrisa. Pero fueron los empleados de seguridad del lobo hambriento quienes respondieron inmediatamente. «Ha pasado un tiempo, santa dama». «Espero que no esté demasiado cansada del viaje, santa madre». El joven, ligeramente avergonzado por no haber sido capaz de responder primero, trató de apartarse pero sintiéndose demasiado asustado para ponerse delante de fan y las ratas, retrocedió en su lugar. «Vosotros debéis ser la gente que envió Michael-san. Y veo que habéis traído gobu-gobu y carne seca de cobalt para nosotros», dijo García. «Sí, soy Vivi, de seguridad lobo hambriento. Hemos hecho todo lo posible para proteger los bienes que se presentarán al duque», dijo Vivi. Sus labios, que estaban vivamente coloreados con el característico carmín de miles, sonrieron a García. Momentos después, los caballeros estaban en la escena. «La dama elfa oscura de allí. Supongo que esos monstruos son los familiares de un domador, pero aún así, necesitaremos una explicación», dijo uno de los caballeros. Se habían dado cuenta de que la situación no era peligrosa durante su corto viaje hasta aquí desde la puerta, pero todavía querían confirmar algunas cosas por si acaso. «En primer lugar, ¿quién es el domador que comanda a estos familiares? No, ¿qué es ese monstruo de atrás? Una especie de monstruo arácnido», gritó alarmado el caballero. «¿Podría referirse a mí?», dijo la criatura detrás del carruaje una arachne, con cuerpo de araña y la mitad superior del cuerpo de una mujer donde normalmente estaría la cabeza de la araña. Gizania, la arachne de gran tamaño, asomó la cabeza desde el carruaje. «Esta cosa habla», gritó uno de los caballeros, echando mano a su ar. «Espera, es una arachne», dijo otro caballero más veterano, deteniendo al primero. «Yo tampoco he visto nunca una, pero son una de las razas de vida, si no recuerdo mal». «Sí, Gizania es una arachne de gran tamaño, y la he domesticado», dijo Vandalieu, que iba a lomos de Gizania. Gizania llevaba un objeto mágico que la cubría con una ilusión que la hacía parecer una arachne normal de gran tamaño. Alguien con un profundo conocimiento de las arachnes habría pensado que la diferencia de tamaño entre ella y una arachne ordinaria de gran tamaño era sospechosa, pero los caballeros estaban viendo una arachne por primera vez, así que no podían saberlo. «Yo también». «Yo también estoy aquí», dijo Miucce, abriendo la puerta de la parte trasera del carruaje y mostrándose. También llevaba un objeto mágico que la hacía parecer una empusa normal. «¡Ah! ¿Qué es esta mujer? ¿Qué es una mujer?», gritó uno de los caballeros. Las empusa, a diferencia de las arachne, estaban extintas fuera de la cordillera fronteriza. Naturalmente, los guardias de la ciudad no las conocían. Les entró el pánico porque no sabían que era esa mujer con rasgos de mantis. «¿Soy una mujer? ¿No es eso ir demasiado lejos? Podríais haber cuestionado si soy una persona o no, pero es la primera vez que me enfrento a la humillación de que se cuestione mi género». Dijo Miucce indignada. «Miucce, solo están confundidos porque nunca han visto a una empusa». «Seamos más comprensivos», dijo Vandalieu. «Tienes razón. Perdonadme. Soy una de las familiares de Vandalieu, dono», dijo Miucce a los caballeros, moviendo sus alas y los brazos con forma humana que tenía debajo, como si intentara convencer a un grupo de niños de que no daba miedo. «Si es una familiar, está bien he oído los rumores del domador genio, pero nunca he oído que nadie domase a una arachne. Los rasgos de tu goul son diferentes a los que he oído, y tienes monstruos que los rumores no mencionaban». «¿Qué significa esto?», preguntó con suspicacia al caballero señor. «Después de salir de la ciudad, los encontré y los domé en el bosque», dijo Vandalieu sin rodeos. «Y lo que es más importante, tú eres un gran conocedor de mis familiares, ¿no es así?». Los rumores sobre los familiares de Vandalieu no contenían más información detallada que la de Bastia y Zadiris, que poseían títulos conocidos. Era probable que no se supiera nada sobre las hermanas Rata, aparte de que eran nuevas razas de monstruos. El caballero se apartó, evitando la mirada de Vandalieu, y permaneció en silencio durante unos segundos. «Mis colegas son fans suyos», murmuró. «En cualquier caso, bienvenido a Alcrem. El proceso formal se hará en la puerta, pero os damos la bienvenida a todos a nuestra ciudad». Los caballeros hicieron una breve reverencia y se dirigieron de nuevo hacia la puerta, indicando a la gente de la fila que no había nada de qué preocuparse. «Parece que tú y los demás sois bien conocidos, bandono», dijo Miuce en voz baja mientras veía a los caballeros marcharse. «Parece que enviaron espías, así que supongo que investigaron ese tipo de detalles». «Bueno, estoy seguro de que aquí no habrá tanto alboroto como cuando luchamos contra Fitún y los demás», dijo Vandalieu. «En cualquier caso, Vandalieu y sus compañeros llegaron sanos y salvos a Alcrem. Por cierto, Simón y Natania estaban completamente agotados por su entrenamiento, así que dormían juntos en un rincón dentro del carruaje de Sam». Final Parte 1